Una de las cosas que me gusta hacer en este show es hablar de temas generales, como que hay cosas que yo presento aquí que las traigo escritas desde hace mucho tiempo, hay cosas que las vuelvo a presentar y hay cosas que se ponen sobre la mesa porque ustedes lo piden y además hay temas que aunque ya lo tengan escaleta, revisitarlos nos da chance de actualizar el dónde está, cómo quedó, dónde van las cosas y además qué significa esto hoy. Y eso para mí es muy especial. Yo creo que hay algo ahí bonito del que los temas no sean como lo que están las noticias en este momento, aunque también por eso tengo una sección de noticias, no pasa nada. Y hoy voy a hablar de uno de esos que yo he visitado varias veces, que es el derecho al reparo. Es el cómo estamos perdiendo paulatinamente la capacidad de arreglar nuestros dispositivos. Y la pregunta ahí es mucho más compleja que sólo si lo podemos reparar o no, porque la verdad es que de poder podemos, no? Si lo hacemos mal es otro cuento. Y es un tema que me han pedido varias veces, que lo he platicado mucho, pero me estoy gozando mucho de poderles traer a ustedes y para eso también lo bonito es el hecho de que ustedes lleguen a los chats. Es esa pregunta, Robert, en cuántas plataformas estás en línea en este momento? En este instante, en este momento, right now estamos en vivo en YouTube, Twitch, Facebook, en Instagram en tres o dos segundos y también estamos en vivo en TikTok. Entonces estamos en vivo en una cantidad de lugares justo para poder platicar acerca de esto. Fabrián dices que te escucho cansada, más bien estoy todavía poniendo a andar todas las cosas y estamos asegurándonos de que todo funcione. Entonces ya voy, no te preocupes. Hoy sí me tomé mi café y mis dispositivos que me hacen activar más rápido también están activados. Entonces esto es lo que es este show y como dice Alex, right now, exacto, right now estamos en vivo en muchas plataformas, lo cual quiere decir que para poder arrancar esto, más bien pasemos la intro y hagamos que este show sea este show y platiquemos de lo que va o de lo que no va. Ya saben cómo es. Bienvenidos a Roja. Háganos el favor ustedes de darse cariñito y amor y si no, se los haré a ustedes, yo a ustedes. O sea, yo seré quien... ¿Por qué me dejas ser youtuber, rey? Gente bonita del internet, gente chida y cool y gente que le gusta hacer uso de las redes sociales para hablar con personas que están en su mismo hogar. Gente que usa WhatsApp para mandar mensajes que antes se enviaban por SMS y no recuerdan lo que es enviar un SMS y gente que cree que desde siempre se pueden enviar mensajes de voz, audio y que sobre todo que ha tenido ese contacto con la familia gracias a las redes sociales como si fuera algo totalmente normal. Sean ustedes bien en esa roja, el show que se hace desde mi casa, que nos reúne para darnos un poquito de cariño y amor y que se transmiten muchas plataformas. Estamos en este momento en vivo en YouTube.com, diagonal, of course, Facebook.com, diagonal, of course, Twitch.tv, diagonal, of course, Instagram.com, diagonal, of course, y también, por supuesto, en TikTok.com, diagonal, somos raros, arroba, TikTok. TikTok es donde somos rares, TikTok.com, diagonal, arroba, of course, aquí es donde estamos. En este show pasan muchas cosas. Yo leo el chat. No siempre alcanzo a leerlo a tiempo, pero sepan que les leo. Como por ejemplo, Rico Centeno o Centeno Rico. Dice a mi tía le gustan tus en vivos. Soy cumpleaños. Ay, wow, por supuesto. Alma Marcela Lagoso. ¿Puedes decir su nombre completo? Por supuesto, un abrazo, Alma Marcela Lagoso. Gracias por estar aquí y por sintonizarse, diría. Yo no sé si esto aplica en este caso, pero bueno, Rojas, este show que se hace aquí, es de la casa. Y hay muchas cosas de las cuales hay que hablar, pero hoy sepan que como todos los lunes, este show existe para platicar. Como por Fabrián, que me pregunta, ¿tu iPhone no se ha trabado? No, para nada. Aunque te voy a decir algo, Fabrián. A veces me pasa que, por ejemplo, estoy con mi pareja Besito, si estás por ahí, y de repente mi teléfono se traba y el de ella también. O sea, como que tenemos un momento de ¿por qué están los dos? No, como que me asombra. No sé, es que están actualizando o si hay algo ahí. Este, ah, claro. Ok, perfecto. Me alburieron durísimo. Qué chido, qué bonito que es vivir en México. Gracias. Gozémonos ese momento y si pueden, háganle un clip. Se los regalo. Lucina, le dice, hay gente que no sea amparado por los teléfonos. Es una gran pregunta. Patricia dice, buenas noches, Ofelia. Hasta George me avisó. Creo que Karine. Miren, llevo 14 años en México y todavía caigo en los albures. A lo mejor para defenderme voy a decir, miren, es a propósito. O sea, yo caigo por interacciones. Pero bueno, en el caso, eso es roja, eso es roja. Gama volantísima de YouTube. Y esto es lo que es este show. Entonces, dejando albures de lado o si quieren. Miren, si juegan con los albures nomás, pónganle un límite. O sea, por supuesto que pueden, no pasa nada. Yo me divierto esto todo es en buena fe, pero pues si se pasan de lanza, habrá que moderar. Sex me dice y cualquier otra cosa. Aquí venimos a darnos abrazos y cariños. De paso, sepan, sepan que dado que hay tanta gente en el chat y en las plataformas y demás, va a haber gente que entra y sale. Entonces ya me repito de cositas. No le tengan miedo a eso. Y de paso que como estamos transmitiendo en muchas plataformas, muchas cosas suceden. Si ustedes no pueden leer todo el chat y demás, tengan un poquito de paciencia. Y se los digo porque como estamos en unas plataformas que lo llamo las plataformas verticales, alias en Instagram o en Tik Tok. Entonces hay una interacción ahí que es diferente a las plataformas horizontales. Dice Sara de noche que se ve hermoso en Instagram. Qué chingón, qué bonito leer eso. Dice Gama Volantis que fue el albur. Repita López. No, vaya y del scroll. Una solamente hace el oso 10 veces por día. En fin, dice Freddy la voz me relaja. Pero dice que bonita, gracias por estar aquí. Estefan dice aquí me encanta escucharte. Tu voz, qué chido. Propiedad intelectual. Dice un saludo gigante. Tu propiedad intelectual de Bolivia. Qué chingón. Qué bonito saber que estás por acá. Gus dice cómo le haces para no revolverte entre plataformas. Mira, yo creo que es pura suerte. O sea, un día de verdad que me voy a enredar mucho, mucho, mucho más. Pero bueno, volviendo al caso. Entonces este yo sucede porque ustedes lo piden. Aquí estamos y entonces hay muchas cosas que quisiera sacar aquí con mi corazoncito antes de arrancar. Lo primero es voy a hacer un poquito de promoción desvergonzada. Primer paso. Si pueden. O sea, si pueden, de verdad. Si pueden poner un tweet, un grito, un aviso, no sé. Si le pueden dejar saber a alguien que el show están dando, se agradecería. Les voy a decir por qué es importante eso. Porque a veces la gente no se entera y no es culpa de nadie. O sea, no es que lo tengan que tener agendado, pero es que las plataformas a veces no avisan. Esto sí puede ser culpa mía. Como estoy transmitiendo en varias plataformas, entonces no uso el sistema estándar de transmitir. O sea, no transmito TikTok desde el teléfono. Entonces TikTok como que es de. O sea, sí, pero entonces no siempre notifica lo mismo las otras. Así que si ustedes ponen un mensajito, le están haciendo un favor a alguien porque se los juro que va a llegar alguien en 20 minutos y va a decir no me notificó. Y entonces ahí dirán ustedes. Bueno, pues yo por eso tuite y entonces de eso va. Pero bueno, no lo tienen que hacer. No más les pido el favor. Otra cosa que les quiero no más dejar así como presente es estoy en plena gira. Entonces gracias. Si ustedes están por aquí con la gente bonita que nos vimos en Querétaro, fue hermoso ir a Querétaro, mucho cariño del show que dimos por allá. Fue un show totalmente improvisado porque cambiamos de espacio y nos presentamos un lugar súper cerradito y mucho cariño y abrazo en general. Pero ahora viene el próximo show de mi gira que es en Guadalajara. Entonces, si ustedes saben de alguien que está en Guadalajara, le quieren hacer el mal avisándole que este show viene o si ustedes quieren ir por su propia cuenta, no más vayan en su navegador a Fetch.as diagonal Reines. O para ese chiste vayan a Boletia y en el buscador pongan Reines. Es como no es Reinas, este es Reines porque estamos hablando de el no binario de Reinas. Y entonces ahí está Fetch.as diagonal Reines. O si no pongan Ophelia Pastrana en Boletia y les va a llevar a este lugar, que es donde pueden conseguir sus reservas, que es del show. Entonces este show va a ser el 19 de octubre, hacia las 8 de la noche. Bueno, las 8 de la noche entramos. El show, ojo, arrancó un poquito más tarde en el Centro Cultural Bretón. Y allá yo me quedo y nos quedamos para nos un poquito de cariño por lo que sea que venga después. Así que les dejo saber que eso está sucediendo. Creo que dice llego tarde, puedo pasar? Por supuesto, siéntate por ahí atrás. Jessica dice llegando. Qué chido. Dice Peñuela o Peñuela Julián. Cuando en Colombia tengo que ir a Colombia? Ojalá. Seguramente este año. además mi familia es colombiana, entonces claro que sí. Dice Fernando Benito. Su feria de güera fue una gran época, la neta sí. Y dice Richard Hidalgo. Cuando vienes a Tabasco? Bueno, ahí te va. Más bien, si de puro chance, ahorita no tengo fecha, pero si ustedes saben de alguien que haga eventos y me pasan el dato allá, en su lugar, en su ciudad o literal es un llévenme. O sea, yo les pongo escucha porque estoy buscando nuevos espacios y foros y lugares. Entonces por ahora no tengo fecha para Tabasco, pero si quiero ir a Tabasco, mucho cariño. Alexis Nieves dice saludos desde Aguascalientes. Mi amigo Luis no sabía que el gentilicio acá es hidrocálido. Mucha gente no sabe eso, Alexis, y es de las cosas entretenidas que aprendes cuando vienes a México, como cuando te alburean en el chat. Dice Enrique Herrera. También transmites en Kik? No debería, pero fíjate que Kik en particular es una herramienta que no he alimentado mucho. Un papá trans dice, espero conocerte algún día. Qué chido, sería bonito. Andrés Armiento dice, sería un hit tenerte en Colombia. La neta sí. Es más, yo tengo que ir a Colombia largo, porque tengo que hacer trámites legales. Es otro cuento. Jessica también dice, ya no solo vas el derecho a reparar, también usar nuestros dispositivos con nuestro bloqueo de móviles, adquirirse el mercado gris. Eso es verdad. Marisol Moya dice, ya lo avís a mis amiguis. Y exacto, yo estoy suscrita en YouTube y jamás me notifica. Me doy cuenta por el en vivo de Instagram y corro aquí. Exacto. Qué chido. De paso, tengan eso presente, que este show se hace todos los lunes a las 8 y 15, más o menos. Solía ser a las 8, pero pues ya me dije que hasta las 8 y 15. Y yo trato de mantener disciplina para que no se vuelva a las 8 y media. Ese tipo de cosas. Jonathan dice, en Instagram se pierden rápido los comentarios, pero igual yo leo todo lo que pueda. Jaime Lunde dice, si rento un local céntrico y te invito, armarías una convención. Mándame un mensaje. Mi correo es oph arroba oph punto L a. Y yo creo que sí. Es más, mira, lo más probable es que vaya con otras personas y haremos un show de stand up. ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, si ahorita voy a Guadalajara es porque alguien dijo, oye, no quisieras. Y yo sí, lo mismo en otros lugares. Sin igual, Jonathan dice que rápido lees, que chido que estés acá. Giovanna dice, hoy es lunes, excepto para la gente que está en Europa, que van a decir hoy es martes. Pero sí, el chocorro dice, me encanta que tú en vivo se ve en 4K. Qué chingón. Ya quisiera, ya quisiera. Está en full HD, pero sí estoy trabajando mucho para que se vea en 4K. Claro, dice, ya no digas jamás. Ahora se reemplaza por nunca. Ya sabes, palabras complicadas por grupos extremistas. Claro que sí. Y dice Fernanda Villarreal, ¿por qué no te enchino las pestañas? Soy una papa caliente con esto del maquillaje y siempre se me olvida hacer cosas. Literal es porque se me va y así las cosas. Lucina Leo dice, les aviso la red defensa de derechos digitales prepara amparos sobre los bloqueos de solas. Qué chingón saber de eso. Vamos a ver esto de amparos celulares. Voy a tenerlo aquí muy a la mano porque si tienes toda la razón. Y hay que hablar de ese tema. Pero bueno, dice Alejandra, queremos un color de cabello. Muchas gracias. Y dice Stacy, me encanta tu voz para locutora. Qué bonito que lo digas. Lo que quiero decir, te cambiaste el color del pelo, me lo retoque. Es el mismo que tengo siempre. Siempre Cala Figueroa dice, bebé, me cerro mi cuenta. Dame un follow en esta. Claro que sí. Ahorita lo hago. Estoy en pura transmisión, pero sí. El guabila dice, ¿cómo estás? Ofelia soy Erubiel. Tengo muchas preguntas en la transición. No sé si me puedes ayudar. Sí, nomás ten en cuenta, Eru, que estamos ahorita enfrente como mil personas entre todas las plataformas mezcladas. Así que hablemoslo en un espacio que no sea tan público. Pero sí, dice Fernando, deberías conocer Punta Cicatela. Sería muy bonito eso. Vicky Ramírez dice, qué guapa, gracias por estar acá y gracias por venir y gracias por ser parte de esto. Y entonces, bueno, siguiendo lo que es de lo que es y cómo va el show y cómo se ponen a dar estas cosas, quiero tomarme 10 segundos o 20 o 30 para dar las gracias a la gente hermosa que hace que este show funcione desde su suscripción. ¿Qué pasa con las suscripciones? ¿Por qué Ofelia se obsesiona tanto con esto? Porque mi plan de suscripción con ustedes es una promesa de que voy a leer su nombre en el show. Dos, porque al leer su nombre digo, no mames, ahí sigues, qué chingón. Y tres, porque esas suscripciones ayudan a que yo pueda planear mi semana, mi mes, mi día, mi año. ¿Por dónde se pueden suscribir ustedes en caso de que les interese? Y digan, Ofelia, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no sabía de una cosa tan hermosa como lo que es suscribirme a tu canal? Pues bueno, pues se puede suscribir en el Patreon mismo, donde están ahorita en este momento Fran, Aflicta, Simma, Jara y Chejas, Choc, Cuevas, De los PP, Ignis 13 y Trini P. Estas suscripciones de Paso Ayuda, nomás aquí para planear mi vida y mis cosas. Sepan que esto es para que el show pueda seguir, aunque de todos modos, si ustedes quieren llegar por su cuenta, lleguen por su cuenta, pero se agradece mucho a estas personas en especial que dejan sus abracitos y su cariño. También en la lista de suscripciones está 19, 8, GQ, Aflicta, Afrodita, Palteada, Alejandra Valencia, Ambar, Caramelo, Mierna, Terraza, Sanavir, Andrés Murillo, Andy Bejía, Antuán, Villalobos, Hermano Bobski, Elenjubu, Arnulfo, García, Urea, Castillo, Azucena Baeza, Baird, Hernández, Brenda Pérez, Linda Bruja, Maysatula, Los Trastrojes, Carlos Crevito, Carlos J2843, César Imperator, Dale Cardano, Infieles de los PP, Mucho Cariño, Don Lante, Donovan del Valle, Edgar Riego, Eduardo, GTZ, Ecteclut, Elen, Tari Strange, Eliud, Cadegador y Frank, Esa Rola, Un podcast más, Fabio Metirra Ramos, Fede García Ronca, Feri Hero, Fede García Ronca, Fernando Sendas, Playao Guadalupe, Paloma, Marcelo, Es Francisco Godín, Frike Lich, Juzga Brasuzis, GH Rocks, Grey Dragon, El Grey, Yiman, Gui, Ramekis, Gustavo González, Gustavo Rocha, Hayek, Bajo S, Hafe, F, Más el LUT, LPMJZ, Kass, Luzero Guillén, Luzero Siete, Mafetka, Mariana Rom, Galvez, Maricar Monroy, Mavila Morales, Mazatina, Armenta, Mierda López, Miriam M, 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 Cristal, Musicarina, Mubazana, Néstor Maldonado, Newsnake, Noah Rocco, Noraneco09, Pamela Gutiérrez, Pasos por Ingeniería, Perruno, Tecremos, Tecremos, Mucho perruno, Pollo, Ruigo, Pollo, Raúl Fomperosa, René Alberto Ortega, Mina Cata, René Rana Riot, Durán Durán, Ro Hernández, Sandra Bellatrin, IPNG, Valentina Wisdom Harris y Alecillas, muchas gracias, de verdad, y por supuesto, y tú, y tú, gracias por estar acá, dice Waifu, nada como el speedrun de Ophelia con los nombres, Giovanni dice, habla super fast, a veces, se me activa un chip y me pongo un dar, dice, también, Nifty of a Human, mis ojos lloran por ti, claro que sí, Sara Bagari, TikTok ya me sale en automático el show, qué bonito saber de eso, y dice Nifty of a Human, Maluma rapea, ni Maluma rapea tan rápido, Marcelo, ahora se dice, paso a saludar, mañana te veo completa, o si quieres, te puedo ayudar, porque ahorita me veo incompleta, y ahora me veo un poquito más completa, mía, vamos en proceso, ahí va la, ya, ya, ok, porque me dejan ser YouTube en otra vez, parte dos, oigan, de paso, este show también funciona, porque tiene apoyo de gente hermosa, que me ayuda, que los chats estén un poquito más bajo control, porque hay que moderar Ophelia, porque hay gente que viene acá, yo no sé hacer desmadre, y entonces dices, hey, un momento, un momento, y quiénes son esas personas hermosas y chidas, pues nadie más y nadie menos que Caro, Fabián Montse, Tutix, el hígado de pato aflita, Gamma Volantis, y por ahí en el TikTok, está el capitán Garra Negra, muchas gracias, de verdad, ahora yo toda la semana, le pregunto a la gente hermosa de ti moderación, que quisieran que promocione, porque pues están moderando, entonces, es gente que viene, este, por su voluntariado, este, y es gente que, se encarga de que, eh, pues que las cosas estén aquí como en orden, entonces quiero también mencionar, que hacen cosas hermosas y chidas, como por ejemplo, el hígado de pato, que está en Twitch, Twitch.tv, diagonal hígado de pato, y hace transmisiones, pero no solo hace transmisiones, sino que también nos hace clona Ophelia, porque si pueden ver, y si yo señalo aquí, aparece una Ophelia chiquita, y ahí voy a señalar esa Ophelia chiquita, y va a aparecer otra Ophelia chiquita, y ahí voy a señalar esa Ophelia chiquita, y va a aparecer otra Ophelia cada vez más pequeña, y como pueden ver, son Ophelias en todo el camino, hacia el centro de la tierra, y de ahí es que vienen las clonas, por eso es que hay tantas Ophelias, que hacemos tantas cosas al tiempo, Twitch.tv, diagonal hígado de pato, también por supuesto, Twitch.tv, diagonal hígado de pato, dale, dale, conozcan a Caro, de verdad es una persona bien, cuélete mucho, cariño mucho, le he hecho muchas cosas, por este canal está suscrito, desde antes de que existiera la opción de suscribirse, casi casi, Caro hace que este show funcione, y entonces, síganle, denle follow a esta Twitch.tv, diagonal hígado de caro, hagan caso a sus streams, y estas cosas hermosas, dice Fernando, me dice, ya es ocho y media, si falta tiempo, te voy a decir algo, este show demora un rato en arrancar, porque durante este tiempo, es que llega la banda, o sea, también, si entiendo, podría ir de uno al grano, bienvenidos al show, vámonos con las noticias, pero, va a llegar alguien en 20 minutos, entonces, me gusta más tomarme este tiempo, para saludar y esas cosas, y tomar un poquito de agua, lo va a hacer una vez en la vida, y pues así, Isaacs me dice, suscríbanse al canal de Pate, o sea, el gado de pato, andale, dice, NFT of a human, este tiempo es lo máximo, Leo Blodau dice, gracias por existir, gracias a ti por venir acá, y este, gracias, 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 Nickyus dice, hola Rojas, saludos de Argentina, muchas gracias, muchas, muchas gracias, y pues bueno, la otra cosa que les quiero compartir, acerca de la gente hermosa, que está en team moderaciones, vayan y conozcan la tienda de Gama Volantis, Gama Volantis está por ahí en el chat, y si no saben quién es, pues por favor, conozcan, en general, hace peluches, a la media hace peluches hermosos, y estuvo hace nadita, aquí en el parque Juárez, presentando a una venta de sus peluches, hace cosas como estos chútulos, 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 cómo se pronuncia, por favor, no, de verdad, fuera el chiste, el chiste de los chútulos, es que nadie lo pronuncia igual, pero bueno, también hace, este, esto, aquí tienen sus bafis, yo de paso, sí, sí me acompaña uno de estos bafis, unos pequeños bestias del infierno, que están aquí con nosotros, para que nos sintamos mejor o peor, a ver si puedo, perdón, está al otro lado, ahí está bafi, hola bafi, cómo vas, y esas cosas, chuchulos, dice, el hígado de pato exacto, dice, dice, te veo mi trasero, Abigail dice, saludos, desde Tijuana, muchas gracias, Nicky, dice, saludos de Argentina, te doy, perdón, pero muchas gracias, y pues bueno, eso sucede, y esto es un poquito lo que hay por acá, y la última cosa que quiero promocionar, de las cosas hermosas que me dicen, la gente chida de Team Moderación, es lo que hace, Monse, San Dumix, conozcan a San Dumix, que en este momento están haciendo un curso de Figma, que se llama Figma de Madre, herramientas para aprender a diseñar interfaces, yo octubre y con el curso de Figma de Madre, herramientas para aprender a diseñar interfaces, aprende todo sobre Figma y maximiza tus habilidades en el diseño de interfaces, por si no saben qué es el UX, es eso, interfaces, cómo nos conectamos con una compu, con uno, nos conectamos con una app, tantas cosas más, y ahí está su cursito, sé que tienen arreglos especiales, si ustedes dicen que son fans de roja, hablen con la gente súper chida de Dumix, y conozcan a Dumix y bajo UX, pero bueno, dice Oscar, ese pulpo verde, es Chutulu, a tener un poquito de respeto, mamá Dios dice, estoy sin supervisión, tu pelo me tienta de colorarme, totalmente a blanco nieve, ¿te digo algo? ¿puedes? pero hazlo con responsabilidad, pero bueno, el caso, dice lo que quiero, yo le digo el Cetulu, claro, José Ramón dice, se les da la tinta por si tienen apoyo a Santa Ofe, por el perpetuo roja constante, muchas gracias, y Humberto dice, wow, podemos tener un roja de los alimentos que comemos cuando nos sentimos tristes, voy a tomar nota de eso, porque es un temazo, no solo, entonces, esto es Humberto Fernández, alimentos que comemos cuando estamos tristes, y de paso también, cosas que son mood altering, voy a tener eso aguardado, gracias por pedirlo, dice Patricia Faro, es Coutu, dice que molan, dice helado de chocolate, dice Oscar que el de Lovecraft, exacto, claro que sí, será un temazo el de la limitación de la depresión, amigos, no por mami resistencia a la insulina, por el amor a Dios, hamburguesas y pasteles, claro que sí, pero si más es unísimo, me gustaría que volvieras a hablar de los adversos tecnológicos en cirugías de resignación, eso es todo un tema y súper sí, la neta sí, y dice NFT of a human, eso es un temazo y estoy totalmente de acuerdo, porque más hay muchas cosas que no son comida, que consumimos también para esto de alterar el cómo nos sentimos, y es un tema bien profundo, gracias a la gente hermosa que está dejando, ya vi que NFT of a humanidad, es que ya tuve un método en TikTok, aparecí con una gorra y yo, ¿por qué tengo una gorra puesta? y es que pues evidentemente me envían una gorra, muchas gracias, también me están viendo rosas, corazoncitos, TikTok es bien divertido, las otras plataformas también, dice sex, mi amor, que es así, pasteles, Alecarré dice, llegando y dejando mi bello like, muchas gracias, y pues bueno, dejando eso de lado, entonces ahora sí vamos a ver lo que va el show, hay muchas cosas que van a suceder hoy, hay muchas cosas que tengo enredadas, pero hoy quiero hablar de un tema que me da mucha risa, porque les voy a mostrar por quincuagésima vez, cómo está mi iPad para la música de roja, este es un iPad bien viejo, de hecho es el primer modelo de este dispositivo, y ya me rendí, está totalmente roto, por un accidente muy tonto, la pantalla no es tan cara, porque este es bien viejo, de hecho a duras penas hace cosas, al parecer lo único para lo que funciona, es para poner música, y me asombra que la pila le dure, lo que sí es verdad, ah mira se refleja lo que hay allá, a ver si puedo mostrarles un poquito, ustedes como yo les veo, bueno el caso, esta es la pantalla, y lo que hice fue que le puse una mica de plástico encima, y entonces así por lo menos no me corto los dedos, cuando le paso encima, funciona todavía, y a cada rato pienso acerca de esto, cuando lo vas a reparar, y me doy cuenta que no es tan fácil, si lo quisiera hacer yo, hay millones de kits, y siempre es tan difícil, y el ángel dice, eres mi instituto, y es favorita, si mencionar que la única vez por estar acá, de verdad, y si gustaba, vamos a anteriores con las computadoras modulares, por supuesto que sí, vamos a hablar un poquito de ese tema, y vamos a repasar el tema en general, porque hay gente que no lo sabe, o sea, hay gente que no tiene tan presente, el que es el derecho al reparo, entonces esto es algo, Omairi dice, me quedas bien tú a mí, dice NFT, me dijimos bien ponky, claro que sí, Emilio Excel y saludos de TikTok, muchas gracias, qué chido, qué bonito estar en TikTok, qué bonito estar aquí en general, se les quiere un buen, y sepan de paso que van a estar aquí, más o menos unas tres horas y media, ojalá cuatro, así que también de paso, si ustedes consumen algo hoy, consúmalo, y a qué me refiero con consumo, es que hay gente que los lunes en la noche, fuma lo que fume, come lo que come, prepara su plato especial, el postre, háganlo también, dejen roja abierto de fondo, no pasa nada, se agradece mucho, y más bien, traigan aquí como un, vamos a estar un rato, traigan esto en su corazón, vayan, vuelvan, dejen su cosa andando, conéctense, desconectense, pero el punto es que sepan, que se yo voy a estar aquí un buen de tiempo, si ustedes se inyectan, fuman, comen, inflan, desinflan, preparan, asustan, desasustan, programan, desprograman, arman, desarman, lo que sea, que háganlo normalmente, háganlo también, no más que que roja le acompañe, y esas cosas, pero bueno, dice un live, lo intentamos entre todos, ándale, dice Rafael Sánchez García, llegan de llamen, y dice, NFT for Human, I fix it, es una bandaza, la neta, 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 sí, y este, vamos a ver, si hay algo aquí, voy poniendo todo esto también, de todos modos, aquí conmigo, para poder leerlo, tener en radar, y pues bueno, entonces, siendo eso lo que es, quiero dejarles en dicho, que lo que va a ser, es un repaso general, de lo que es el proceso, del derecho al reparo, porque hay gente, que genuinamente no sabe, yo sé que ustedes sí, entonces bien acompáñenme, y lo que vean, que digan, habla de esto, póngalo en el chat, y lo peor que puede pasar, es que lo google ahí, en tiempo real, es parte de lo que pasa aquí, que le dice, ay no, ese solo rompe todo lo que toca, según esas fiestas, fuera y deja de furular, Cari Caturas dice, que linda siempre que les puede estar acá, Cari, y dice, mi la acción de mi TikTok, es que se puede apoyar la pantalla, y usarla como radio, la neta sí, la neta, neta sí, de paso también lo puedo usar en Twitch, creo que hay una herramienta, que se llama Audio Twitch, le dice, voy a desasustar, que bueno, gracias de verdad, por su cariño y su amor, y más bien, entonces ya sabiendo eso, que es lo que es, y sabiendo por dónde va este show, y cómo es la cosa, y cómo funciona, y tanto, todo eso que hay aquí por decir, y sabiendo que ya se dijo, hagamos el show formalmente, y les preguntaría a ustedes, ¿han hecho algún reparo, de alto, o medianamente alto nivel, en sus dispositivos electrónicos? o sea, que es un reparo alto nivel, o sea, una cosa es, cambio una pila, o a un dispositivo, saben como que, no sé si es un reparo, rompí una piecita, la volví a pegar, bueno puede ser, pero un reparo literal, como muy del, yo cambié, un trozo de mi teléfono, saben, o de una compu, uno tiene que ser un teléfono, una compu, ya vámonos nomás con la compu, o con algún dispositivo, que tengan en su casa, le han puesto piezas a su coche, ustedes, le han quitado piezas a su coche, ustedes, o moto, o bicicleta, o saben cosas así, como que, me gustaría escuchar de ustedes, el qué tipo de reparos han hecho, nomás por chismear, yo fui, desde chiqui, muy 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 desarmatriz, entonces mis recuerdos, muy de joven era literal, arreglando las piradoras de la casa, así como, como mecánica, como que literal así armando, y quitando piezas, y yo no sé si, más bien saben que voy a decir algo, seguramente no las volví a armar bien, pero, tengo esos recuerdos, y desde entonces he sido muy de, yo pimpeo cosas alrededor, como que, he hecho algunas modificaciones, así muy complejillas, esto es totalmente real, cuando yo vivía en los Estados Unidos, y era estudiante, yo le puse nitro, a mi coche, porque fan, de rápido y furioso, desde entonces, todas esas cosas, han pasado en mi vida, y, claro que he hecho, todo tipo de raros reparos, entonces este tema, me llega muy al corazón, es una línea de actividades, que no voy a perseguir, por ahora, por el resto de mi vida, pero si soy la primera, en pensar cosas como, wow, ahí podría incrustar un ipad, en la pared, me explico, dice Jonathan, el Junior of Toretto, dice, estoy desarmando, el inversor de ese ACD, a ver si encuentro, qué le pasó, wow, el carro me da miedo, la parte mecánica, siempre me sobran tornillos, y eso pasa, pasa mucho, qué chingón, qué bonito, bueno, voy a pasar la intro, y vamos a hablar un poquito, acerca de eso, acerca de reparar, nuestros dispositivos, o el software también, o meterle mano, a las cosas, que pensamos, que poseemos, y de eso es lo que quiero hablar, dice, hay gente que no lo sabe, pero hay una entera, inmensa, y súper complicada disputa, alrededor de una cosa, que se llama, el derecho a reparar, es un literal derecho legal, que, cubre, por ejemplo, dispositivos, equipos, que compramos, que habla acerca, de cuánto podemos modificar, y reparar libremente, equipos como, automóviles, productos electrónicos, equipos agrícolas, y demás, y no está limitado a esto, pero que le habla un poquito, a cómo, ha cambiado la mentalidad, acerca de las cosas, que compramos desde la manufactura, y esto tiene muchos ángulos, y muchas esquinas, y por supuesto, que en Latinoamérica, tenemos una mentalidad, muy del, pues si hay que reparar las cosas, no estoy juzgando a nadie, hay gente que tiene una mentalidad, de si se rompió, cámbiala, y hay gente que tiene mentalidad, de tratemos de repararlo, y la verdad es que, bien que, por supuesto, que la elección moralina, es tú, sé una persona frugal, no gastes, y demás, pero también, miren, si su servidor, sobre el cual está corriendo un software, que es algo importante, para clientes y demás, implica algún riesgo, si se llegara a perder, pues entonces, hace más sentido, no repararlo, sino cambiar piezas, y es que en un servidor completo, por dar un ejemplo, así como muy al azar, y el tema es que, esto se viene hablando, desde hace mucho, 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 mucho tiempo, hay millones de ejemplos, súper complejos, pero quiero repasar un poquito, hoy también, para platicarlo con ustedes, ahorita, justo se comenzó a hablar, antes de que arrancar el show, acerca del derecho a, usar un dispositivo, por el cual compraron, y eso también me parece, muy interesante, yo les decía, si se conviene de la novela, de Juan, quien y Nico, no conozco la novela, perdón, si me la quieras compartir, Juan dice, yo solo aprendí, abrir mi laptop, porque mi mamá, que sabe, me enseñó, ofrenda ahorita, y los productos con vida, programar la filosofía, en contra de los que reparamos, sí, y eso, y eso, porque el tema, es que, hay millones de motivos, por los cuales, puede ser beneficioso, que existan límites, sobre quien puede reparar, las cosas, yo sé que, de nuevo, estoy con ustedes, nuestro impulso, general y de corazón, es, pues, atender el yo, si yo quiero reparar, mi teléfono, yo no debería poderlo hacer yo, porque además, ya lo compré, o sea, pagué un chingo, y ahora resulta, que no lo puede intervenir, pues no, es mío, y fin, se acabó, pero, les digo desde ya, que puede haber millones de motivos, por los cuales, hace sentido, que eso no sea, la norma, no más que, de nuevo, los quiero repasar, para ser completamente, para ser completa, iba a decir académica, pero no, Ana María Costa, he sido reparo pañales, de telé identificado en marcas, algunas confecciones, de tal manera, que no se puede intervenir, perdón, pañales, que confeccionan, para qué, guau, Lucina le hizo en Europa, y obligan a las empresas, que muestran sus manuales, para reparar productos, y seguir ofreciendo refacciones, y si, y de paso, voy a dejar, ahí también han dicho, que en una época, se obligaba, a que te ayudaran, a reparar las piezas, entonces, el ejemplo de los coches, es el más claro, existe, esta necesidad, de darle mantenimiento, una máquina, tan compleja, como lo puede ser un coche, es que si se pone a pensar, construir un coche de cero, no es fácil, entonces, por supuesto, que son cosas, que son hechas por máquinas, diseñadas, ahora también por máquinas, un poquito, y pues que, reparar, requiere de ciertas magias, desde el cómo se diseña, por supuesto, que hay también, unas esquinas específicas, donde deberían dejar, no sé, la capacidad, de que si quieres cambiar, ese foquito, pues vean, que puede entrar una mano, a cambiarlo, no, o sea, no seas tan culo, que tienes que pedir, que se desarme, toda la fascia, para hacer un cambio, a veces parecería, que lo hacen a propósito, eso es un tema, no, dice NFT, creo que eso me ha parecido, chido, los últimos diseños, del iPhone, que han mejorado, su repara vida, y dice, perdón, ya me quedé otra vez, viendo el mensaje de NFT, siempre me sobran tornillos, ándale total, dice, Abril, ya quiere cobrar por usar el aire acondicionado, mensualmente, a BMW, quiere cobrar por usar el aire acondicionado, mensualmente, no sé si el aire acondicionado, pero si BMW quiere hacer un, bueno, puede que si en algunos modelos, el aire acondicionado, BMW quiere cobrar una mensualidad, muchas, de hecho muchos makers de carros, para que tú puedas tener acceso, a ciertas funcionalidades, y entonces, ahorita hablamos de eso, si, si es verdad, que hay marcas que abusan, entonces, de su control, sobre los dispositivos, uno de los más famosos ahorita, es este, estamos hablando de iFixit, resulta que las máquinas de helados, de McDonald's, pues tienen todo tipo de problemas, de mantenimiento, si, así como en México existe el meme, de le atiendo en la otra caja, para causas del Oxxo y demás, en Estados Unidos existe el meme, de que siempre hay una máquina de helados rota, y hablan de McDonald's, y el tema es que hay hasta websites, que lo rastrean, entonces se pueden bajar apps, que dicen donde si hay helado, para no ir a McDonald's, y que no funcione, y por qué sucede esto, porque resulta que la máquina, que le dan a la gente, que franquicia de McDonald's, en Estados Unidos, es una máquina, que no se puede reparar, por su propia cuenta, que tiene unas cosas, muy como tontas desde su diseño, códigos, los códigos que da de error, no se puede interpretar fácilmente, y entonces requiere, de que vaya alguien, de quien fabricó la máquina, a que lo repare, y el tema es que, esa gente, por supuesto que vende, la licencia de reparo, o la mensualidad, entonces le piden a la gente, que opera a McDonald's, que siempre tenga una mensualidad, y que esté así el teléfono listo, para que vayan a reparar, y que se coma las horas, como de servicio, lo cruel de esto, es que hay gente, que ha hecho otro tipo de máquinas, para tratar de sobre, bueno, no, ni siquiera pasar, sino para desaltarse, este proceso, y McDonald's ha salido a decir, no puedes, o sea, en contra de sus propios deseos, porque la idea, es que den buen servicio, que tengan helado, siempre ahí para vender, pero resulta, que prefieren más, respetar, la gente, que vende la máquina, que además no es buena, y el acuerdo, que sea que tienen ahí guardado, entonces, iFixit, que es una empresa, que se dedica a hacer, pues nada, kits de reparo, para una cantidad de cosas, de hecho, o sea, si ustedes quieren añadirle, ramas o computadoras, si ustedes quieren cambiar cosas, en sus cámaras, en fin, todo eso, optó por perseguir esto legalmente, y vamos a ver dónde acaba esto, pero el punto es que, es gente que está trabajando mucho, es que yo debería poder reparar, esta máquina, y eso también, pues deja en claro, cosas que no nos tenemos que repetir, cien veces, y es que, por supuesto que hay marcas, que van a abusar de este, mira, es mejor que lo haga yo, porque es que si lo haces tú, no ese tipo de cosas, yo van a decirlo, pero es que están abiertos, que me van a vender, claro, eso tienes toda la razón exacto, dice, nunca hay McFlurry, dice, no hay Fixit para el iPad de Ophelia, total, Lucina dice, eso me interesa, lo de McDonald's, Celit dice, yo pongo pañales de tela a mi bebé, son re bonitos, que chido, dice RLNDT, ¿qué tipo de cámara usas? Tengo dos cámaras, esas usan a Sony Alpha 6400, y la otra es una Sony Alpha 6000, Fernando Benitez, Samsung y iPhone descontinúan el software, si no les consumes, y Estefania dice, yo también le pongo pañales de tela a mi bebé, están tan bonitos y ahorras una lana, solo que justo es una temporada difícil para la lavada y la secada, y pues sí, hay muchas cosas que son complejas de conseguir hoy, digo, muy famosamente Apple, por ejemplo, solda muchos dispositivos o piezas de dispositivo a la tarjeta madre, entonces si se daña algo, tienes que cambiar todo de bloque, Hugo dice, oye, ya no tomo hormonas, yo tomo hormonas todavía, Gilbert, entonces yo escogí comprar una Lenovo encima de una Mac para poder modificar en ese tiempo una Mac i7, mi Lenovo ya le subí la RAM y cambia SSD, total, y bueno, volviendo al tema, perdón, más bien, siguiendo el tema de las empresas que nos dan ayuda o no, Tesla, por ejemplo, muy famosamente, no da manuales de reparo del coche, es que, ¿qué puede ser un manual de reparo? Hay cosas que genuinamente requieren de cambios mayores, como cómo cambiar, no sé, piezas de adentro de la puerta y demás, pero hay unas cosas que antes se daban mucho, como por ejemplo fusibles, cables, saben, como que algunas cositas muy como de, sí, el carro tiene un error y el error que está dando es el código 3226, ahora estamos hablando que los Tesla, por ejemplo, son coches que tienen literal computadoras encima, entonces te pueden no dar el error, te pueden decir, en este momento tengo una, no sé, este, un enlace 36, que es el que va del motor al sensor de luz izquierda, que no está funcionando bien, podrían, pero no lo hacen, dice Benja, qué chido que está en este canal, gracias por decirlo Benja, dice Giovanni, me recuerda a Little Scissors que no te vende la pizza 129, porque no hay tesis de qué hablas, pero sí, exacto, sí, según se inventan cosas, qué divertido eso, dice Estefania, del angel de todos modos, o la gente no lee el manual del carro, o no, o no lo entiende, si eso es verdad, el tema es que, o sea, de paso, ahí está la primera pregunta, si deberíamos de, eh, tener presente la capacidad del reparo de nuestras, de nuestros dispositivos, no, muy famosamente, eh, en unas zonas donde esto es tema, y esto también es un caso que se ve muy famoso, John Deere, o sea, la gente que hace los tractores esos verdes, es más, acá se los muestro un poquito por si no lo reconocen, eh, comenzó a hacer dispositivos que funcionan con sus tractores, que no se pueden modificar por tu propia cuenta, entonces son estos tractores complejos, no, es lo primero que va a decir, son piezas que manejan equipos caros, y que además son para algunas personas su vida, lo interesante de esta historia, es que esta gente vive en zonas rurales, o sea, pues por allá donde están plantando, entonces esta gente, tiene unos tractores súper chidos, pero que si algo se daña, para llevarlos a algún centro de reparo, y para que les den reparo, y además no hay tantos tractores, a comparación de como si fuera un coche, entonces las piezas no existen, entonces por supuesto que quieren dejar ahí presente, eh, un pequeño, eh, déjame que yo le meta mano a ver si yo lo puedo arreglar aquí, ¿no? Dice Santiago, los tractores John Deere son los que empezaron eso en parte también, pero la verdad es que han habido millones de historias, porque de nuevo, hablando acerca de que hay empresas que abusan de su como control, acerca de quién es lo que estás comprando, hay millones de historias, una de las más complejas que recuerdo, esto ya tiene un poquito de tiempo y capaz si no les tocó a ustedes, pero les comparto la historia de Keurig, Keurig es una máquina de hacer café, esto es viejo, o sea, bueno, viejo del viejo para el internet, pues no, o sea, esto es del 2014, se tiene 10 años, pero el cuento es que hicieron una, una cafetera que usa capsulitas como Nescafé o como Nespresso, pero el tema es que las cápsulas eran caras, 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 caras y no solo eso, sino que tienen control de derechos de quién hace y fabrica las cápsulas en particular que necesitas. Mejor dicho, si tú de puro chance reempaquetas café que no es el café de Keurig en una de sus capsulitas ya no funciona y ustedes van a decir un momento, pero esto también pasa en la Nespresso. Bueno, déjenme decirles que si les interesa hay cápsulas reutilizables tanto en Nespresso como en Nescafé y bueno, son de fábrica, pero si van a funcionar porque el control de que está la cápsula y o no es muy fácil, o sea, literal es un trozo de plástico que se empuja y listo versus acá que si hay un control de ya abrió el sellito o no. Entonces lo de Keurig alzó, pues ahí puso un tema sobre la mesa del perú. A ver un momento, es mi café, es mi cafetera. Cómo es posible que alguien esté queriendo meterle mano a eso? Entonces hay que decir acerca de cómo? Pues sí, si les damos rienda suelta a las marcas, es posible que algunas se pasen de lanza con el cómo? Pues si consiguen, cómo hacemos que? Consiguen cómo hacer que les paguemos más? Eso van a hacer. Dice Patriz Alfaro, también reduce el que hay cops ahora. Estefania dice que ahora que lo pienso, sí está como un poco absurdo tener temor a arreglar tus propias cosas. Exacto. Sí, total es a que tú le sepas o le pagues a alguien más. Se le dicen general, no leemos manuales de ningún aparato. Yo no los leo hasta que algo falla. Sí, exacto. Y es que no deberíamos de, porque entonces vámonos un poquito con eso. captcha dice John Dier de servicio al campo. Excelente, por cierto. Sí, exacto. Sí, el tema es que si tú le metes mano por tu cuenta sin dar, sin ir con el servicio, es posible que estés literal. La palabra aquí es briqueando, o sea, que estés bloqueando tu dispositivo, no más porque alguien le metió mano, que no es alguien que fabricó el dispositivo. Yo una vez traté de instalar el radio a mi primer auto y fallé más. Se le dice, ¿a qué tinte usas? Uso Manic Panic. Y me recuerda a Little Scissors. Ahí te había leído lo de Little Scissors. Y dice Urcunina, ¿qué opinas del café en bolsita tipo aromática? ¿Café como en bolsita? De té nunca lo odia. Bueno, seguro existe, ¿no? Y si no le dices, los aparatos ahora son desechables. Eso también es toda una noticia horrible. Claro que sí. Y bueno, veo que se siguen conectando en el Instagram. Muchas gracias y gracias por compartir y gracias por hacer que esto funcione tan bien. Y pues justo eso es el tema. Que hagámonos preguntas alrededor de esto. Pongámosle un poquito de pensamiento crítico y dejo ahí sobre la mesa nomás el ¿qué tan grave es esto? Y lo digo porque pues sí, o sea, estos son abusos. No estoy disculpando lo más mínimo que una empresa literal te vende un dispositivo que se autodaña a propósito si tú lo quieres reparar. Digo autodaña por ser un poco también como insistente con que, brickear un dispositivo, o sea, que se bloquee. Yo creo que es cruel, ¿no? Una cosa es como, oye, lo pongo en modo a prueba de fallos porque le metiste mano y no lo hiciste bien, ¿eh? Otra cosa es un, ¡ah, pánico! Me vieron debajo. No, es como que mi RAM está expuesto. Y entonces hay algo ahí complejo de el qué significa el que estas cosas sucedan. Y pues lo primero es esa pregunta. ¿Deberíamos de tener capacidad de reparar nuestros dispositivos? Saben como que por supuesto que podemos contratar a alguien, por supuesto que hay gente que lo hacemos muy profesionales y me atrevo a decir que esta gente es posible que lo haga mejor que la fábrica porque no está buscando masificar. O sea, si yo voy con alguien que repare coches, esa persona a lo mejor lleva trabajando solo con ese coche en esa zona y se saben unos trucos muy únicos que nadie más sabe. Entonces, dentro de eso, pues por supuesto que es muy hermoso el que pueda meterle manito a mi dispositivo y hacer que funcione. Dice NFT Human, si hay riesgo que haya revisión. Dice Andrade, me cuadra tu forma de hablar. Leo no es Leo. Dice el derecho a cagarla debería de ser universal. La neta, sí. Santiago Alvaro dice a veces reparar es más caro que comprar uno nuevo. Sí, y eso a veces es un poquito por diseño. La neta también, eh? Dice Humberto Fernández como Nintendo con la Switch y claro, dice la primera pregunta es un artefacto que compro es mío o es de la empresa. Exacto. Esa ya me voy un poquito más con esa pregunta, eh? Porque hay algo hay que decir acerca de si modificamos nuestros dispositivos. No sé si saben, pero depende de la modificación y el dispositivo. Es posible que todavía la marca tenga culpas. O sea, aparte del motivo por el cual estamos aquí tiene que ver con que y esto es culpa de gente gringa, son seguramente, pero tiene que ver con que si o bueno, que hay un historial de que si yo modifico mi coche o gente en el pasado, más bien, hay un historial de gente que ha modificado sus coches en el pasado y que luego cuando fallan van con la marca y no funciona bien. Ahora podemos verlo desde dos puntos de vista en este tema. El primero es por supuesto que está él. Lo modificó, no le funcionó, lo desmodificó y lo llevó a reparar que sabemos de esas historias. O la otra vez lo modificó e igual fue, igual fue y dijo un perdón. Yo le cambié todo y para que entiendan cuando se trata de temas que tienen que ver con el seguro. Esto es un website muy random que habla acerca de la ley que tiene que ver con temas de asegura de aseguradoras. Dice están cubiertas las modificaciones de mi vehículo y literal lo que dice es en algunos casos. Sí. O sea, si yo modifico mi coche, es posible que de todos modos el seguro lo cubra. Y los motivos es porque aún si yo choqué por una modificación que hice yo, hay motivos detrás por el cual la marca debería tomar en cuenta que pues bueno, yo debería estar protegiendo a la gente que compra coches y ese tipo de cosas. Entonces hay gente que se va contra las marcas, aunque le meta mano a su dispositivo, por así decir. Y entonces salta el claro que entonces va a haber marcas que van a decir cosas como güey, entonces yo no dejaré que le meta mano a nada, a nada. Dice mi nuevo tono de color de cabello. Muchas gracias. Lucina le dice se pone un tumba burros. Tiene que mandar foto al coche para que suba a tu prima. Dice Liz Rossi y mi hombre dice si deberíamos de poder. Dice Isa tu hermana milenial. Rimo va a vender eso. Maletas con garantía de por vida y servicio de por vida y lo venden como lujo. Ándale. Y que si modifico, pierdo la paciencia y me voy por vencido antroposexual. Qué chido, verte aquí tu hermana milenial. Si eres mi hermana milenial antroposexual. Dice estoy pensando en cómo antes se reparaba ropa y zapatos y ahora conviene comprar nuevo exacto. Y de paso de nuevo ese conviene. No crean que llegó de la nada. O sea, después de mucho tiempo llegan como este espacio, o sea, las marcas o la gente que fabrica y demás, pues por supuesto que diseña sus productos alrededor del que sea lo suficientemente conveniente el que nomás lo reemplaces. Por qué sucede esto? Porque en últimas hay una cantidad de cosas que le ayuda al diseño, diseño y desarrollo de los productos el que exista la obsolescencia programada. De nuevo, yo sé estoy de su lado. Vamos a vamos otra vez a tomar esto con calmita. Vamos a que la cámara íntima un poquito para hablar de esto. Yo también, también sufro así como una rabia interna cuando escucho historias que tienen que ver con esto. La obsolescencia programada que diseñen los dispositivos para que no duren. Pero es que yo les dejo este pensar si no existiera esa presión de la obsolescencia programada sobre todo el mundo de la tecnología, es posible que nos hubiéramos quedado con el primer iPhone o que no hubiera llegado el total. O sea, imagínense lo difícil que ha de ser trabajar en Apple y que llegue el dispositivo que cambió el mundo. El iPhone no hay punta. Lo ponen la mesa de Steve Jobs. Y entonces ahora salió, sale al mercado, se está vendiendo un chingo y de repente llega tu jefe y te diga ahora encuentra cómo hacerlo mejor que ya está muy chingón. No hay mejoras y seguramente yo sé que eso se nos va a ocurrir de modos naturales, no más por usar los dispositivos, pero la obsolescencia programada bajita la mano también obliga a que la gente siempre esté pensando en cómo lo mejor o cómo lo mejor o cómo lo cambio. Y eso se supone que es el motivo por el cual existe. Evidentemente también está el consumismo, el capitalismo detrás y hacer que crezca y que siga entrando dinero y que crezca. Todo eso también está. Yo estoy de su lado de nuevo, pero quiero que sepan que hay algo ahí que podríamos rescatar acerca de la obsolescencia programada y el cómo nos obliga a estar constantemente pensando en cómo mejoramos lo que ya tenemos. Entonces es posible que también sea como un más necesario si queremos seguir por lo menos acelerando a esta velocidad el desarrollo de las cosas, pero no es obligatorio. No más dejo sobre la mesa que esto es uno de los motivos. Yo voy a decir cómo va por sus baterías. Karina dice como los autos marcha de gas LP. No te da servicios después de comprarlo porque pierde garantía. Claro, dice Carlos Porto Carrero. Ay, qué chido verte. Apple está paranoico que Samsung abrió sus dispositivos y que Samsung le copiara. Claro, total. Y recuerdo que Carlos también dice también tiene que ver con la competencia. Es verdad. Samsung versus Apple. Este mamí que diseñó modifico. Sí, claro que sí. Carranco dice excelente noche. Qué chido verte. Qué bonito. Me dice qué guapa. Gracias por estar acá. Pero no dejo presentar algo con una ventaja suficiente para que la gente lo cambie y no que solo se haga basura que sirve para más cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No más quiero dejar ahí el por qué hay quien piensa que la ausolosencia programada es buena. Y ahí les va otro motivo detrás del por qué también existen, digamos que motivos, llamémoslo legítimo o caóticos del por qué existen estas cosas que atentan contra el derecho al reparo. Qué tal que sean modificaciones que hagan daño? Ahorita estamos pasando por una locura muy estadounidense, poco latinoamericana, pero les comparto lo que es el fantabuloso mundo del rolling coal. Para la gente que no sabe lo que es el rolling coal, qué bueno. Google auto traduce al carbón rodante. Resulta que hay gente tan. Vamos a decir que resulta que hay gente que tiene una suerte de posición frágil contra la vida. Estoy buscando palabras para escribirlo. Que lo que hace no solo es comprar una camioneta inmensa, que no estoy en contra. Yo quería tener camioneta. Pero el punto es que compran dispositivos para modificar sus camionetas. Totototas para que estas luego avienten mucho humo, mucho, mucho, mucho humo. Y entonces, por qué haría alguien así una cosa así? Porque yo le quiero dejar saber a la gente progre lo inútil que es su esfuerzo de salvar al mundo de la contaminación por medio de contaminar. Y entonces son de esas cosas como cuando te das cuenta que hay estadísticas que topan que hay un hay unas ciudades donde se recicla menos porque resulta que culturalmente se piensa que que un hombre recicle su basura es algo LGBT. Y porque hay entonces masculinidad frágil no reciclan. Bueno, es lo mismo. Entonces estamos metidos en este dilema porque resulta que van a multar a eBay por dos mil millones de dólares. Dos mil millones de dólares más o menos lo que lleva esa multa por vender dispositivos para modificar tu camioneta para que saque humo. Y son dispositivos en partícula que se llaman dispositivos de rolling coal. Dice en Effect of Human que empezó como la tarjeta roja de Mocus. Wow, qué bonita referencia que lo digas. Claro que sí. Dice Rocío, si esas personas, claro que sí. Y dice claro que terrible. Sí, sí, la neta sí. El rolling coal es una cosa asquerosa y además porque la idea es van estos güeyes en su camioneta y ven que hay alguien ahí con cabello de colores y entonces literal le pasan al lado y sueltan un chingo de humo. O alguien en bici también lo haces por trolls, güey. Es por eso, incómodo. O sea, esto es algo que dices. Qué pinche rabia. Y entonces, pues sí, la pregunta ahí es un. Pero compraron su camioneta y la modificaron. Así que en qué momento se le puede decir a estas personas lo que están haciendo con eBay, que esto va a ser noticia y se lo súper prometo, porque el motivo por el cual es una noticia es que esto despierta una posición política en contra de la gente que dice a mí, mi gobierno no me dice qué hacer y menos si es para darle caso a los progresos. Entonces prepárense a que esta discusión les siga dando aquí la vuelta al ciclo mediático por un rato. No más que les dejo saber que esto también le habla a de lo que estamos hablando hoy. Claro que tenemos que tener una plática acerca del tengo derecho yo a modificar mi coche, así sea para contaminar, no? Dice José, yo quiero uno de esos. No, José, este vaya, no lo compre. Más bien, si quieres, hazlo en leds. Le dice, no entiendo los caminos que tomo para mi casa. Le dice que les hizo tanto daño a esas personas. Estoy totalmente de acuerdo. Le dice que el médico no es popular porque ya lo trae incluido el servicio de transporte público. Claro, me gusta que multe al vendedor y no al cliente. Sí, exacto. Esa es una plática compleja, pero sí, en este momento lo que están buscando es irse contra quien lo vende. En este caso, en eBay, pues dos mil millones de dólares no es cosa pequeña, pero de nuevo la misma plática. Dice la una de colgarle testículos a las trocas a ponerle hecha humos. La neta sí. Y dice el equivalente a los de los EV sería por una voz, una bobina de Tesla. Imagínate, no para electrocutar gente, pero pues sí, entonces esto es tema. Y ahí les dejo otra vez de nuevo la pregunta del si perder el derecho al reparo es una cosa horrible, pero a cambio de es lo que nos ofrecen las marcas. Tómenlo para bien o para mal. O sea, decían ustedes si quieren o no. Y en mi corazón yo les digo que yo estoy posicionado al lado del reparo. No más que quiero que hagamos la tarea completa y veamos todos los ángulos posibles, como por ejemplo el hecho que al no estar pendientes de reparar nuestros dispositivos, entonces se van a reemplazar por dispositivos nuevos cuando tengan problemas y más bien se va a reciclar ese metal. Esperemos a lo más que dejen las marcas y a lo mejor eso le habla una economía circular. Esto estoy siendo muy, 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 muy inocente con la realidad de la situación. Dos, al no tener tanto reparo sobre nuestros dispositivos, entonces la marca ahora sí le toca hacer que el dispositivo funcione bien cuando sale y si no, que se responsabilice el total de dar uno nuevo, lo cual también entonces pone presión sobre la marca que sí funcione. Y del otro lado también al no tener este derecho al reparo o este reparo tan aquí sobre la mano, pues entonces tenemos también presente que vamos a estar cambiando nuestros dispositivos mucho más y eso puede ser para bien porque entonces siempre estamos viendo dispositivos nuevos. Pero la pregunta es ahí, pues evidentemente si se cambia estar pagando cada semana o cada mes o cada año ni por algo que hubiera, pues que hubiera comprado cada 10 años o cada 5, no sé si es tan bueno. Entonces lo dejo ahí como nomás un, tomemos estos argumentos para considerar por qué del otro lado hay quien sí defiende el perder el reparo. Ah, y uno más, si perdemos el derecho al reparo, digamos, hagamos un caso hipotético de ese perdido del total, del total derecho al reparo, pues evidentemente no se considerar que los dispositivos se podrían diseñar de tal modo que de verdad no se van a reparar. Entonces sí, sí se puede hacer que el coche sea con un look más diferente, que el celular sea aún más delgado. Me explico como que se puede hacer más como está hecho para que sea de un uso y adiós. Yo no estoy a favor de esto, pero se los dejo ahí como los argumentos detrás del por qué. Alguien sí estaría a favor y solucionan ustedes en su corazón. Si esto les gusta, Sergio Figuera viene acá a decir que este es un show bien cool. Muchas gracias, Sergio. Gracias por compartir. En este video me dice, si en eso la tecnología seguirá siendo un lujo, la reparabilidad permite cerrar la brecha digital. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo nomás quiero repasar los argumentos para ser completa. Y quien le dice, el asunto es que los dispositivos nuevos ya no están ofreciendo una mejora sustancial con respecto a años anteriores. Eso sí es verdad. En fin, el found dice, la obsolescencia no sería problema si todos los dispositivos fueran totalmente reciclables. Claro, Zairos Buller dice, ¿puedo mostrarnos más de este show? Puedo, pero vamos a seguir hablando. Emilio Axel dice, el iPhone 25 explota cuando lo abres. Exacto, detonan alarmas. Leonor Leo dice, no se puede hacer ningún marco de reparo. Tipo, puedes reparar mientras no infringas derechos humanos. Yo creo que sí, la neta, sí me gusta mucho eso. Y pues el punto aquí es, es lo que estaba diciendo Caro al comienzo del show. Caro, dale, Caro, gracias. El punto aquí es que hay que tener un poquito de presencia que la verdadera pregunta no necesariamente si podemos reparar o no nuestros dispositivos, porque tenemos una ventaja que nadie más tiene. Absolutamente nadie más tiene cuando se trata de el si voy a arreglar mi teléfono y es que lo tengo yo. Entonces, si a mí me da por agarrar un bisturí y unas pinzas y comenzar a mover el teléfono, pues no me va a detener nadie. Y me explico, o sea, puede que el teléfono esté diseñado para tratar de detenerme, pero la verdad, la verdad es que yo no sé por qué he visto, pero me entienden. Yo tengo control sobre lo que tengo en la mano. Hay un youtuber de paso que si les interesa mucho más de este tema, se llama Luis Rosman y se le pasa hablando de millones de cosas aparte, pero Luis Rosman comenzó hablando acerca de los reparos que le hacía a varios dispositivos. Entonces tiene una cantidad de videos hermosos porque tiene un laboratorio de reparos y antes hacía mucho, 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 mucho en esto del comunicar, cómo repara cualquier dispositivo, como qué tipo de. A ver, acá hay un random video. Es más, no le voy a dar play nomás porque ya vi que ticto capacidad lata, pero pues él nos muestra el cómo con una literal lupa está viendo todos los dispositivos, dónde está, qué cable conecta con cuál, de dónde consiguió el manual, cómo hay algunas cosas que, o sea, cómo solda aquí, cómo solda allá, cómo repara esto y cómo repara aquello. Y en el proceso también se ha vuelto una persona muy, muy, muy vocal en esto del tema del derecho al reparo. Y justo su tema siempre es que los dispositivos no están hechos para reparar, pero bueno, se los comparto para que sepan. Nacho dice iPhone 25 es un gran iPhone. Jimman dice la basura de unos es tesoro de otros, pero si no puede reparar, pues no. Erika dice serás tributo en los juegos del hambre. Alguna dice escuchándote mientras juego Fortnite en mis series S recién reparada por su servidor. Qué chingón eso, qué bonito reparar un series S de paso. Y pues el punto aquí de la pregunta de fondo es un puedo yo hacer ajustes y cambios sobre lo que acabo de comprar? Porque es que nos hace todo el sentido del mundo. Yo fui una tienda, di un dinero, me dieron un dispositivo y ahora es mío. Pero sobre todo la era en la que vivimos, muchas cosas que consumimos no es nuestra porque está diseñado para que no sea nuestra. Y esto viene desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo que llevo ahorita con los servicios web, pero que o sea, como digo, ustedes ya no les tocó. Así no está hablando con alguien acerca de las regiones de los DVD y me dice cómo es eso. Bueno, reúnanse aquí cerca a El Fuego y hablemos acerca de lo que eran los discos de video digitales, los DVDs que cuando queríamos reproducirlos tenían un bloqueo por región. Entonces, muy famosamente Latinoamérica es lo que se llama región 4. Es impresionante que tengo que explicar esto, pero el punto es que si tú comprabas un DVD hecho para Estados Unidos o Canadá y lo ponías en un reproductor latinoamericano, no funcionaba. Mucha gente no lo sabe, pero la región 4 también incluye Australia. Entonces podías comprar un DVD australiano y usarlo en México, pero no podías comprar un DVD canadiense y usarlo en Inglaterra. Por ejemplo, Inglaterra siendo región 2 y se alucina Leo el chiste de región 4. Exacto. Ahora, por si no lo sabían, también existían regiones de Blu Ray. No más que el Blu Ray ya se volvió mucho más global y además de paso, porque no fue chiste, porque todo América estamos en la zona A1. Entonces cualquier cosa que se compra en Estados Unidos sirve en México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y demás. Mientras que lo cual no genera esta como distancia con Estados Unidos que teníamos con los DVDs de antes. Superton dice reparar un acto político. Sí, Fabrián dice que hay una chica que se llama anti, perdón, que se le dio. Aquí estás, pero hay una chica que se llama Fury PC y repara muchas cosas en especial consolas. Qué chido, qué bonito. Tick toque es esto y se Fabrián el sistema pal. Robert dice yo recuerdo un video divertido con muchas risas de Nercorn. El Lambertín le hace una compu de Akira y tú estás de fondo así. Exacto, le formamos un SSD, está una compu de Akira y fue un desmadre. Una vieja historia esa. Ramayoshi dice los juguetes para hombres adultos en pum, son casi toda la vida. Puedes modificar, Rubén García dice veo que el fondo de tema es ver qué nos acompaña a quién, tener bienes, adquirir servicios. Por ejemplo, no compro coche, pero pago Uber, no reparo, no gasto en eso, me ahorro esa lana. Sí, eso es un poquito el tema. Y si es una gran pregunta, no? Qué es poseer y qué me sirve poseer? Y qué pasa si yo a propósito acepto este negocio que me dicen las marcas? Pues si yo igual pago la suscripción y lo digo porque si hablemos del tema de coches, yo por ejemplo hace mucho tiempo no poseo un coche, aunque ahora estoy usando el de mi hermana, besitos caros y estás por ahí que me lo presta. Pero por ejemplo, tuve un coche guardado por dos años en un estacionamiento. Cuando lo fui a vender, me tocó pagar un chingo de tenencias. El último año que lo usé en todo el año rodó 400 kilómetros, que para la gente que no usa coches eso es nada. Y ahora uso muchos servicios de transporte diferentes y camino y bici y demás y otras cosas. Pero bueno, el caso es que nos parece súper normal pensar que si compramos una cosa en un país, que no sirva en otro y eso es raro, eso es raro porque le habla un poquito a cómo se ha estructurado el mundo para que tengamos que tener raras negociaciones por país alrededor del que le pertenece a quién. Esa es una pregunta súper compleja, porque a quién le pertenece esa película? Si la película se está distribuyendo en piratería, pero pues tiene unos derechos y que o sea, el tema de derechos de autor, de pasos derechos de autor si estás por ahí, es un tema súper profundo. Pero dejándose de lado también, a mí se me hace bien raro aún hoy que los servicios de stream tengan un catálogo diferente por país. No, esto es rarísimo. Jorge la Torre dice o no te ganas y yo be happy. Ándale total. Nacho dice que hay una nueva tendencia llamada device as a servicio donde se renta el aparto. Claro que sí, unas indirectamente. Hay empresas que literal te cobran un dispositivo nuevo cada tres años y tú piensas que lo estás comprando, pero en realidad actúa como si fuera una suscripción carísima o ni tan cara porque es a tres años. Puede ser, pero si no, le dice una moto eléctrica abordada en la pandemia, ahora le estamos cambiando baterías de litio, moto china con letreros en mandarín. En México todo lo podemos. Si la neta sí, todo se puede. Y pues el tema es que dejando a lado esto de cómo eran los DVDs y cómo funcionaban, la realidad es que tenemos que negociar también que hay una historia detrás del cómo se organizó el que nos estén vendiendo las cosas, cómo se venden. O sea, parte del tema es Inglaterra, perdón, el Europa en general tiene historias muy diferentes de cómo se desarrolló su sistema de electricidad versus Estados Unidos y en América Latina seguimos un poquito la bola con lo que sea que pasa en Estados Unidos. No siempre, no siempre, pero por eso mismo es que tenemos este tema que exista un sistema de transmisión en Europa, PAL y un sistema diferente de transmisión en Estados Unidos, que es NTSC, que esto ya es cosa del pasado porque en la era de las pantallas planas me demandamos eso un poquito al carajo. Pero ahora el equivalente moderno de esto es que este es el motivo por el cual hay gente que tiene derechos de una película en un país y en otra no, porque le pertenece a gente diferente. O sea, si es verdad que en Colombia se pagan derechos diferentes por, no sé, ver Sonic la película que en Estados Unidos. Y entonces es posible que se consigan en servicios diferentes según país. El problema es que el Internet es global. Entonces, ¿qué significa? Y si le añadimos a eso, el tema de dispositivos físicos se pone más complejo. Dice Fabrián, ¿cómo les hacen TikTok para poner canciones completas y que no te quiten el video? Bueno, TikTok negocia esos derechos para que te lo puedas poner. Pero no sé si son completas per se, aunque hay un, o sea, TikTok tiene una licencia para que se usa. Ahora, el momento que tú dices con TikTok que tu cuenta es una cuenta corporativa para uso de cualquier cosa que tenga que ver con Corp, te quitan el catálogo abierto de canciones y te dan uno limitado donde no estás metiéndote en un problema de regalías. Como generador de contenido de paso, yo les recomiendo hacer esto. Yo sé que es horrible porque pierden acceso a sus súper canciones súper chidas, pero el día de mañana sus TikTok casos mamalones es mejor que estén hechos con música libre de derechos de autor que si un TikTok se vuelve triple hiper mega viral y una casa que le pertenece a una cantidad de derechos llega y te dice sabes que quítalo porque tiene música de Disney, cosas así. Pero bueno, dice yo le hice hasta veo en blanco y negro. Hasta así, hasta así aplaudamos tres veces y mágicamente en lo que menos nos distraemos. Ahora me veo a color. Dice Angie Alonso, ¿qué opinas de bloqueo de Samsung a los celulares vendidos en el mercado gris? Ya vamos con eso, no te preocupes. Caro dice TikTok, paga poquito, paga por más o menos cada mil views. Dice Ramayosh Eneso de Universal, aparte de los juguetes que hacen pum, los relojes de estas cosas no se evalúan. Sí, total. Y Mauricio dice, me caes bien abrazotes de Chiro, qué chides saber que estás acá. Mau, gracias. Y pues bueno, volvamos al tema nomás para dejar en claro que tenemos una plática compleja con el tema de los derechos y esto incluye también los dispositivos, porque aunque no lo tengamos muy presente, sí es real que nuestros dispositivos también pagan regalías por uso de un chip, otro chip, ese tipo de cosas. Karen dice, amo tu producción, tus lags. Muchas gracias, Elena. Dice, amo el color de tu pelo. Jayce Rogers es ese mixtor for the win. Bueno, Creative Commons en general. Angel Alonso dice, a lo del bloqueo de Samsung, ya voy con eso. Y dice, Ramayos, ya me restregué y ya estás a color. ¿Ya ves cómo se funciona? Es que fíjate que lo que tengo es esta camarita para platicar acá directo contigo y esta camarita que es la camarita íntima, donde las cosas se dicen más en serio. Por eso es en blanco y no me entiendes. La verdad es que me gusta que sea en blanco y negro. Y de paso, si no tengo que equivaler los colores entre cámara y cámara B. José Mateo y Samo, como ahora es todos los temas, muchas gracias. Es un ejercicio. Y pues bueno, volviendo al tema, entonces tenemos una plática acerca de licencias, acerca de cómo se negocian las cosas y acerca de cómo no más para prevenir que este chingón, Mac chingonerías, no le haga daño al dispositivo, porque hay una plática ahí acerca de el que Apple sea la policía de qué se puede instalar en un iPhone. Primero que todo, porque se puede instalar de todo en un iPhone. O sea, si hay apps para casi que cualquier cosa, pero resulta que no tanto. De hecho, hay un esfuerzo para desbloquear el teléfono, que por si evidentemente sé de qué estoy hablando, pero es una cosa que se llama Jailbreak, sacarlo de la cárcel y que le puedas instalar apps de otro tipo de naturaleza. ¿Por qué no es esto normal? ¿Y por qué ya normal? Porque ya vamos por hecho que van a determinar que sí se puede instalar o no. Porque el que Apple nos diga que se puede instalar el teléfono implica que la revisan. Ahora, miren, yo he desarrollado apps y me queda claro que no siempre la revisan. O sea, también hay alguien ahí así de autorizar, 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 autorizar. Pero sí es verdad que dentro de todo y todo hay un poquito de control. Por ejemplo, cosas que Apple checa entre las apps que valida que si se venden o no, si se calienta el teléfono. Y ustedes van a decir, pero no se está calentando el teléfono ahorita por culpa de algo de Apple. Sí, lo arreglaron, lo arreglaron, pero lo dejo ahí como parte del por eso es que hay un control. Gil dice, porque no ha sido formatos drag. No, no, no he estado mucho en espacios, pero sí debería. Si te dice, te extrañaba, no había podido verte el like. Muchas gracias, Caro. Dice, Macintosh de Conecta al Nintendo hasta la lavadora. Ah, no use otro software, no repare sus dispositivos. Es más, el dispositivo ni es suyo. Y Sandra Díaz dice, hoy inclusive se venden cosas legalmente, pero no funcionan al 100%. El carro mi padre no tiene sus servicios completos porque algunas cosas solo funcionan en Estados Unidos y nunca trajeron esa cobertura. Y eso es totalmente real. Y volviendo al caso de algo que se dijo al comienzo del show, BMW comenzó a vender una suscripción para que tú puedas tener acceso a funcionalidades de los coches. 18 dólares al mes y tu coche entonces sí tiene sillas que calientan. Digo, estamos hablando de BMW, donde es muy normal que en esta gama de coches existe esta posibilidad de que la silla esté calientita. Pero el tema aquí es, tengo que pagar una suscripción y ahí se activa. De hecho, con los Tesla pasa lo mismo. Los Tesla pagas según como lo que pagues, entras a la compu y te activa las funcionalidades del coche. Un poco de esto quiere decir que el coche tiene la capacidad ahí, pero que no me la está dejando usar porque no lo pagué. Perdón. Ahora, de nuevo, estoy con ustedes. Guárdenme paciencia, por favor. Yo digo que esto es algo que es culero y feo y todo y no se debería hacer. Pero estoy con ustedes, pero no más quiero dejar sobre la mesa que si el coche tuviera esas funcionalidades y yo las tengo que pagar siempre para que siempre funcionen y no funcionen con un sistema de suscripción, el coche sería más caro. Vamos a decir una barra basada. Digamos que el coche vale 50 mil dólares, pero le quitamos algunas funcionalidades. Ahora vale 45 mil, son 5 mil dólares de diferencia o más 10 mil. Una cosa así. Wow, no, ahora sí cambia. Ahora sí lo puedo comprar. Pero no más que el coche está todo limitado. Y les dejo hasta la pregunta de preferirían hacerlo y cuando ya tengan más barro pagan y activan todo lo demás. Saben en vez de que obligatoriamente el coche tenga todo. Porque antes lo que hacían era literal vender modelos diferentes con configuraciones diferentes y no se manufactura diferente, pero pues hace sentido hacer todo el coche con todo. Y más bien vía software prendería a pagar las cosas, pero dejo eso ahí nomás como un argumento de ser completa. Estoy con ustedes y no estoy para nada tan a favor de que sea como por suscripción, porque siento que el presente es horrible. Es como los videojuegos que te los venden completos y realmente todavía falta un chingo de desarrollo. No mames, ya estoy yo pagando el precio completo por verlo en desarrollo. Pero bueno, dice esa noche estará viendo el show con café. Dice muchas cosas que no puedes hacer en el iPhone con enviar un track de música. No puedes descargar, claro. Gerardo dice un ojo en el trabajo, el otro en el live que gracias. A veces es parecido al software de la cámara por el Pixel 8 Pro que está deshabilitado al normal. Y dice además Levi, existen los hackers. Y eso es verdad. Sí, la neta, la neta sí. Si no pagas solo puedes ir a 10 kilómetros por hora. Si pagas 5, puedes ir hasta 20, 10, hasta 40 y así nos vamos. La neta sí, la neta, la neta sí total. Pero del otro lado, más bien el punto es te venden un coche que puede hacer 40 kilómetros por hora y te lo venden a precio mucho más barato. No más que no va a ser 40 kilómetros por hora. Entonces tú decides cuánto más adelante y a lo mejor eso hace que un coche de entre comillas lujo sea más accesible. Es el argumento, si es el psicolotipo es el nuevo, no incluye baterías. JC, ¿sabes por qué tanto fallito en México? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué ha pasado con los valerosos aztecas? Contó, perdón JC, pero en México se ha sobrevivido absolutamente todo y sismos. Entonces. Ahí te veré. Javier Cala dice, no, iPhone o Samsung. Yo soy usuario de iPhone. Tú compra lo que tu corazón quiera comprar. No. Ramayor dice, ¿cómo te ves? Sabluya con tu cabello. Muchas gracias. Y dice, Carlos Miguel. Hola, te escucho desde el fondo mientras trabajo. Hace rato no había tu canal. Muchas gracias. Y pues entonces el punto aquí es que tenemos una práctica que tener acerca de a quién le pertenecen las cosas. Vámonos entonces ahora sí con el tema de los Samsung y el mercado gris. El cuento es que existe un mercado de reventa de teléfonos y dispositivos. Y es que. Voy a decir algo muy aquí entre nos, pero estamos en Latinoamérica, que no es un país en vidas de desarrollo. Entonces hay una cantidad de cosas que nos caen como injustas a nosotres, pero por supuesto que la gente que está por allá en el primer mundo no ve. Y es que a veces este es el único modo con el cual yo puedo comprar esto. ¿Saben? Sí, por supuesto que van a decir yo no quiero que se venda mi dispositivo vía las tiendas que no son estándar, que es el caso de Samsung, que además, ojo, si Samsung está tomando este paso para bloquear dispositivos que se vendan en el famoso mercado gris, es porque también uno quiere tener más control sobre la venta y dos, pues es posible que algo haya pasado desde su legalidad o ilegalidad. Es un tema complejo y sensible porque la pregunta es si el mercado gris es ilegal, pero lo que sí es verdad es que es súper injusto que nos digan no compres teléfonos en el mercado gris y luego no pongan un mercado normal. No, como que haces. Es como ese caso de hay días que tú quieres ver una peli y te mueres por verla, pero la quieres ver en HBO no está. Vas a Netflix y tampoco está. Vas a Amazon Prime y resulta que está por como precio completo y tienes que comprar el DVD y llegan unas semanas. No mames, voy a piratearla, ¿sabes? Es como que no puede ser que no me estén dando la opción y a la par me quiten la capacidad, ¿no? Y así que dice mi teléfono es un Samsung gama media, pero con esto que pasa del mercado gris me voy por iPhone cuando pueda. Mauricio Araban ahí se me retaron por estar con el salón del trabajo, pero está muy bueno el tema. Gracias. No te preocupes que queda grabado. Si lo quieres, también lo puedes ver. Lo puedes ver mañana, pero gracias por estar acá. De todos modos dicen. Nacho, entonces Samsung perdió el control de su distribución. No, más bien estamos en Latinoamérica. No, no se ha desarrollado de lleno. O sea, sí tiene distribución, por supuesto, pero el punto es que quieren tener el control total. O sea, quieren, quieren que nadie pase. Quién sabe, quién sabe en qué momento dijeron. Sabes que ya se remole la llave a esta gente. Es más, miren, a ver, capaz si siempre ha estado ahí, pero es posible que Samsung esté. Vamos, voy a hablar sin saber. Estoy especulando, estoy inventándose cosas. Por favor, no sé. No, no, o sea, no se lo lleven como Ophelia, que la youtuber dijo. No, qué tal que la situación sea esta? Samsung hace un acuerdo con sus distribuidoras oficiales. Mamalón, mamalón. Sabes que te va a dar los mejores dispositivos. Apenas salen con todo listo, lo vas a tener perfecto. Pero a cambio, sus grandes distribuidoras o retailers le dijeron ok, chingón, pero entonces eso es algo con la piratería para proteger mi negocio. Entonces Samsung luego se voltee y dice vamos a bloquear todos los teléfonos que vengan del mercado gris. Puede ser. Ahora estamos en Latinoamérica. Es posible que encuentren como a la vuelta eso. Dice que es por presión de las operadoras telefónicas. Ve, ahí está. Gracias Capitán Carrera por estar tan al tanto en TikTok con cositas. Y dice Antonio, ¿por qué hablas tan rápido? Porque tomo mucho café antes de hablar. Sabes, es un tema de estar aquí toda acelerada y además porque si no, el show sería mucho más largo. Pero bueno, dice que en la red por los derechos digitales ya metió amparos contra los bloqueos. Exacto. Sí, quiero que sepan de paso también que existe la red, la R3D, entonces R3D es la red. Madre mía, ¿por qué no? Ah, porque puse amparos celulares. Es la red en la defensa de los derechos digitales. Es un esfuerzo mexicano de gente hermosa, bien chida, bien cool. Y han hecho todo tipo de cosas hermosas. Encontré aquí una vieja noticia del 2021 acerca del padrón del pan out, estas cosas que hacen acá al rato. Pero justo es gente que está trabajando. Son como gente muy punk como los derechos digitales que está trabajando para que esto no sea tema. Muy chida la gente de R3D y conozcanles. Y justo la idea es defender que a fin de cuentas esa gente que está en Mercado Gris, la mayoría, si es que no la gran mayoría, pues realmente sí está trabajando para vender sus teléfonos. Nomás que se consiguen de un modo y ya, ¿no? Es que hay una historia. Miren, yo recuerdo que cuando era muy jovenzuela, cuando lanzó este famoso producto que ahora damos por hecho que está en todo el mundo, que se llama Red Bull. Yo me acuerdo que un amigo en ese entonces, yo vivía en Estados Unidos, me dice es que voy a trabajar para llevar la distribución de Red Bull a Colombia. Y yo así de esto está con el dos de historia como el 2002, o sea, esto es viejísimo. Y yo me acuerdo que yo le digo, pero yo en Colombia ya se consigue Red Bull. Y me dice, exacto, no hay distribución. Hay una historia similar de que cerraron el primer Starbucks en Venezuela porque Starbucks no sabía que había un Starbucks en Venezuela. Entonces, por supuesto que dices, claro, la piratería. Pero también eso hay un poco de sí, pero es que esa gente quería poner un Starbucks. ¿Me explico? Y en Colombia esa gente quería vender Red Bull. Entonces el mercado gris es un tema complejísimo, pero yo también estoy totalmente de acuerdo que toca defenderlo. O sea, yo creo que hay algo ahí de cómo viviendo en nuestros países en vidas de desarrollo suele ser que estamos muy ignorados por la gente que viene del primer mundo. Y entonces esta historia podría ser mucho más chida si fuera que a cambio de bloquear los teléfonos Samsung, de repente Samsung abriera nueve mil tiendas nuevas. ¿Saben? No sé, una cosa así. O sea, como que podríamos tener una plática muy diferente que incluye incluye este todo esto que está pasando con una mejora en el servicio, pero no es nos quitan el mercado gris y no nos dan una respuesta. No siempre, no? Pero bueno, cada uno dice que el fondo tiene Blue, pero soy capaz de diferenciar que detrás hay un Sega Mega Drive 2 con el cartucho de Sonic 2. Exacto. Sí, tiene Blue porque tengo un lente bonito, pero eso es un. Y aquí tienes este otra consola de videojuegos y aquí esto de aquí de paso. Esto es un esfera del dragón y eso en azul también. Madre mía, no puedo señalar. Pero ahí están mis esferas del dragón y esas cosas. Dice Liz Cruz que le gusta mi contenido. Muchas gracias, José. Y dice como multiverso, Nacho. Dice primero es que tu programa y está muy chico. Muchas gracias, de verdad. Javier Cala dice me encanta tu programa. En ocasiones hablas muy rápido. A veces se me va, pero lo digo por cariño, ¿no? Dice el Fahimón botando la cédula. Pero dice por eso solo Samsung y Motorola. No hay más marcas que vayan a bloquear y Arge le gusta mi cabello. Muchas gracias. El Fahimón dice pero eso le abre caminos a empresas con celulares más abiertos. Eso es verdad. ¿Quién está hablando del email? Ángel Gamboa dice punto para los teléfonos 2G y 3G que no tiene actualizaciones de software. No quedan inservibles. Exacto. Con uno que hay lamparita, por lo menos queda funcionando la lamparita si llegan a bloquear el email. Exacto. Aunque nomás te voy a decir esto, Ángel. Es como difícil subir un TikTok desde mi Nokia con lamparita, pero te entiendo. Claro que sí. Oscar dice y lo gris con verde. Ah, esto es un premio hermoso que me dieron. Voy a quitar el chat dos segundos. No me odian. Son las cosas que tengo acá atrás. Acá tengo más consolas. Estos son como mi sección de premios y demasiadas cositas. Entonces es uno que me dieron. Dice, perdón, emojis. Ustedes teníamos antiguos. Venezuela estaba en Starbucks ilegal, pero todos los logos y las máquinas de primera. Qué loco. Exacto. Ahora de nuevo, Venezuela tiene una cantidad de temas en su negociación con Estados Unidos y pues por supuesto que esto es mucho más profundo que. Pero ustedes piensan en esto para que se, o sea, tanto quieren un Starbucks que lo clonaron a la perfección, no? Y eso yo creo que es lo que hay que platicar acá acerca del tema del mercado gris. Y eso hay que platicar acerca de a quién le pertenece la marca, porque si se hace una copia perfecta, o sea, esto es robo también de control de las empresas, no? O sea, la verdad es que el motivo por el cual compramos una empresa y una pagamos por una marca y dejamos que nos cobren por la marca es porque estamos confiando en que la marca se responsabiliza por los dispositivos. O sea, las marcas son señas de confianza. Yo compro BMW porque salen así y ya sé más o menos qué esperar. Pero si de repente cualquier persona puede copiar y vender BMW, entonces sobra decir que eso rompe con ese pacto de confianza. Dice Carlos, me gusta que se hablan de tres temas a la vez. Claro, dice Javier, de dónde en México es tu acento? De ningún lugar. Soy colombiana. No más que vivo en México hace mucho tiempo y ya me jodí. Perdón. Dice Zapper, eres de martes. Hablan así de rápido. Es posible que sí. Cagado. Dice Monserrat Morato. Es como considera el mercado de la reventa. Se considera gris también. La neta depende de. Pero sí, si pudieran, las marcas preferían que no hubiera reventa si no fuera que revenden ellas mismas. Me explico. O sea, hay algo ahí detrás de cómo la reventa no les ayuda porque por supuesto que es una venta que no están teniendo un dispositivo nuevo. Es una plática compleja. Luis dice a Luis de Ecuador que chingón Fabrián dice aquí en México en la misma compañía que maneja Burger King son los que manejan Starbucks. Es correcto. Es una empresa que se llama Alcea. Clear dice Apple se ha posicionado con ese tema. No mucho. Apple. La verdad es que detrás de todo Apple tiene un sistema muy, muy, muy redondo de oferta de servicios. O sea, si es verdad que Apple te venden un chingo dispositivos que controlan todos y entonces se fijan en todo y entonces tienen desde la tienda y la cadena de suministro y el soporte y demás versus que hay empresas que como venden por el vendedor del revendedor del revendedor de la reventa, entonces si tú compras un celular y se daña, capaz si te dicen bueno, pero ve con quién te lo vendió y luego vas con esa persona. No, no ve con quién te vendió la garantía y luego vas con esa persona la garantía y dice no, 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 no. A ver, ve con quien lo fabricó y luego con quien lo importó y luego qué está pasando aquí, no? Carlos Miguel, un abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad, muchas veces dice Caos Miguel, hay que pagar este dinero para desbloquear la funcionalidad de OFE, ahora puede emanar calor. Exacto. Tú imagínate que aquí hay una silla que se calienta sola. Y no es falta de regulación porque está del carajo que nadie proteja al usuario y las empresas. Puede ser, puede ser. Marta dice, hola, es muy rápido, eres muy tel. Gracias por estar acá, Marta. A veces se me acelera un poquito, pero también es para que repasemos todos los temas. También el cole ya dice, nada más satisfactorio, que crea que era Adobe. Dice Arturo, te amo yo a ti, Arturo. Mario dice, puedes streamar algún video, videojuegos que te guste? Puedo. Debería pronto. Fabio dice, el ecosistema de Apple es el más completo del mercado. No necesariamente, pero sí es muy bueno. El ecosistema de Apple es muy bueno y de paso no necesariamente es el mejor y menos para varía. Yo soy muy usuaria de Apple, pero no quiere decir que usted le tenga que ser, pero no más sepan que parte el motivo por cual uso de Apple es porque todo es como muy, o sea, completo para mí. Están dejando piñas en el chat. Gracias, de verdad. Gracias. Entonces volvemos un poquito a este cuento del a quién le pertenecen las cosas, porque no solo es el tema del hardware, o sea, vivimos en la era de las licencias y esto tiene que ver con cómo se organiza el sistema bancario. Qué? Cómo que estamos hablando de los bancos ahora, Ofelia? Por supuesto que las marcas y las empresas quieren que nuestros dispositivos representen un pago mensual. Ahora, si ustedes nunca han hecho este ejercicio, esto les va a romper la cabeza porque es de no, Ofelia contó perdón, pero yo compro un celular y luego compro otro. Por supuesto que no es un pago mensual. Podría pagarlo a meses y lo financió, pero si ustedes tienen algo que compran, que si se daña, rompe o pierden, lo tienen que reemplazar. Piensen ustedes que eso ya es una mensualidad y hablemoslo como quizás como la mensualidad de la vida. Mejor dicho, consideren ustedes que si ustedes compran ropa interior interior y cada seis meses tienen que comprar más ropa interior, eso es una renta mensual que podemos mensualizar o anualizar. Entonces, si ustedes hacen un análisis de cuánto han gastado ropa interior en los últimos diez años, bien que pueden decir yo estoy pagando tanto al mes por ropa interior como una suscripción y de hecho ustedes están tomando el tiempo de ir a buscarla a la medida y yo les pregunto a ustedes si de chance no aparece alguien que les envía ropa interior nueva a modo de suscripción cada tres meses con diseños que eligen por ustedes según sus gustos y que capaz esa suscripción es más barata que lo que ustedes pagan mensualmente en este cálculo si no les haría sentido. Lo dejo ahí como no más un recordatorio de que hay cosas que pensamos que son compras pero realmente son mensualidades de todos modos. Entonces hay cosas raras como ya nos acostumbramos a que los medios que consumimos no son nuestros. Había una época que comprábamos no las tengo pero es que es que antes en mi fondo tenía una cantidad de películas y DVDs y juegos y ya quité todo eso lo tengo guardado en otro lugar. Ahorita solo tengo los dispositivos pero había una época que comprábamos discos físicos de nuestras películas capaz si ustedes todavía lo hacen y de paso sepan que esos discos físicos tienen una vida o sea no van a durar 100 años en más o menos unos 10 o 20 años los CDs van a comenzar a sacar la mano en masa y va a ser un tema horrible porque ustedes tienen todos sus CDs de la infancia es más vayan y chequen y es posible que algunos se estén levantando lo mismo con sus discos de Playstation 1 hasta los de Playstation 2 los discos viejos encuentran alguna vez una disquera de esas que teníamos como que todas las canciones de cuando estamos creciendo todas esas cosas pueden estar dañando ya mismo y pues como sea de todos modos comprábamos todas las películas en físico mucha gente no tiene hoy en día donde reproducir un DVD o un Blu-ray entonces hay algo que decir y no se nos hace totalmente normal que las licencias de lo que estemos consumiendo no nos pertenezca entonces por ejemplo cuando compramos una película en servicios de transmisión depende del servicio hay unos que realmente legalmente no nos están vendiendo la película nos están vendiendo lo que es una licencia de reproducción entonces si vamos a un dispositivo un Roku lo que sea y compramos una película no estoy diciendo que paguemos Netflix sino que compramos la película lo que te dan es la licencia de hecho por eso es que te dice en qué dispositivos quieres que se reproduzca porque si añades uno más la licencia ya no da más no sé si sabían pero si ustedes compran un CD y lo reproducen en un lugar donde más de tantas personas lo pueden escuchar técnicamente eso ya es transmisión entonces hay una legalidad diferente o sea es ilegal lo hacemos muchas personas yo lo sé pero es ilegal tomar un stream de Spotify para ese chiste o poner un CD a sonar para más de tantas personas porque para eso se paga una licencia de distribución musical pero bueno dice Alexander Horto en código le dice pagamos al igual es porque llega donde estamos pero igual pagamos NFT me gustaría que Uber ya me diera mi lista de compras a regularidad ya con mis datos se la saben es verdad la neta me pasó con unos audífonos de Xiaomi que compré en Amazon cuando los quise reparar me dijeron que la garantía no era válida porque mis audífonos venían de Cuba que la dice Apple funciona re bien solo si usas todo de Apple si estoy de acuerdo con eso y yo la neta caigo en eso pero bueno dice Sandra Bella ¿podemos streamear roja para todos? podemos tal y claro dice ¿cuánto cuesta una licencia de redistribución musical? pues depende porque una cosa es hacer redistribución a un millón de personas la radio por ejemplo paga la licencia de redistribución por eso es que la radio pueden poner la canción que quieran porque le pagan a las disqueras Spotify también paga pero el tema es por supuesto que si tú tomas Spotify a ver completamente ilegal tomar Spotify y hacer otro Spotify pues imagínense si ustedes hacen un startup donde va a ser un buscador de música que guiño guiño está buscando un Spotify y le da play en Spotify y lo retransmite eso es ilegal entonces si has metido a su riga de pato pasaba a un concargador original las baterías de los PC pero eran muy delicadas dice Hanna de otra montaña me pueden detener por llevar música en bocinas en la bici no lo van a hacer porque es más caro detenerte por llevar música en bocinas en la bici pero ojo si hay historias esto sobre todo en España yo no sé si sigue pasando hoy pero una vez alguien me decía que había una época y si sigue pasando hoy wow pero en ese entonces y esto estoy hablando hace 10 años que la gente de la entidad de derechos de autor y regalías musicales de España que no sé cómo se llama iba a las bodas y entonces en las bodas con un micrófono estaban grabando para ver qué canciones sonaban para luego ir con quien organizaba la boda y cobrar regalías de ah ya ves pusiste la del payaso ¿no? y entonces es un poco de sis o sea si la puedes poner pero pues perdón le acabas de transmitir esta canción a 100, 2000 o lo que sea personas y entonces este pues lo siento pero eso paga una regalía Javier Cala dice ¿por qué usas Apple y no me diga que porque te late? bueno la verdad es que porque me gustan y soy fan de Apple desde hace muchos ayeres soy súper súper hiper mega Apple fan girl y encima de eso también Apple me patrocina pero la realidad es que siempre que busco un dispositivo arranco por Apple ahora también por ejemplo digo no todo es Apple acá tengo este es mi laptop que usa es una Alienware y estoy transmitiendo desde una compu que construí yo no más bien son mis dispositivos móviles que son Apple dice Rock and Pirates que paranoia en total dice el caso de Adam Sandler demandando quieres ver su peli en forma pirata dice el otro de la víbora de la mar forrándose en dinero la neta sí y es que a ver también debería de ¿no? o sea del otro lado imagínate tú componer la víbora de la mar y que se usen todas las bodas y tú no recibir un peso por eso es una plática de ambos lados si total este Antonio Nava tiene hambre Isa dice dice con el mayor de Warner Discovery están desapareciendo miles de títulos que solo ellos tienen y eso es verdad la otra cosa que sucede al hecho de hacer este acuerdo o de entrarle este pacto de consumir servicios por streaming y que no tomamos muy en cuenta es que controlan nuestro catálogo bien que podemos comprar una película y luego no tenerla es más ojo ni siquiera estoy hablando de Spotify esto funciona aún con películas que compramos o sea si es totalmente real que puedes haber comprado una peli en iTunes y 10 años después o 6 años después ya no está ahí libros también aplica y no solo en iTunes o sea en estos servicios que nos venden películas digitales porque no lo que compramos es una licencia de reproducción en ese dispositivo pero ya no tiene la licencia llegó X empresa que compró otra X empresa y resulta que la peli que tú pensabas que tenías ahí en el disco duro pues ya no ojo que de paso esta peli si la bajas a un disco duro ahí se queda y la puede reproducir pero si tú confías en que esté guardada allá en los servidores de Apple es posible que luego Apple ya no la tenga para distribuir Bumbal dice ¿cuál es el tema general? estamos hablando acerca del derecho al reparo luego la piratería llega a salvar el día la neta sí de hecho por eso existen los esfuerzos de piratería yo sé que yo sé que nuestro corazón está él esto existe porque nosotros queremos compartir gratis y robar eso es parte de pero la piratería también existe porque ahí es una plática muy seria de pues arreglen su desmadre y yo dejo de regalarlo como que estoy segura que Dropbox tenga mis fotos para reproducir después la neta sí respalden aunque sea en la nube respalden lo que hay en la nube dice NFT me toca hacer el Taylor version de las pelis y dice Dave Urbano ¿extrañas la música en CD? realmente no porque hoy en día soy muy melómana entonces me gusta mucho hacer estos altibancos extremos de música que solo se consiguen gracias a un algoritmo versus que antes pues sí tenías un CD pero era solo un CD hay 18 canciones ahí y ojo que eso tiene sus pros y sus contras porque luego la canción número 6 que solo la escuchas porque escuchas el CD completo esa ya no la vas a escuchar si depende del algoritmo pero bueno en el caso Rod Campari dice ¿por qué la piratería está súper regular en el primer mundo y por ejemplo en Latinoamérica y demás todavía no porque aquí todavía no logramos que la gente respete el semáforo ¿sabes? o sea es que en los países donde hay tanta 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 presencia policíaca y ojo que esto puede ser para bien y para mal o sea está muy regulado pero está demasiado regulado o sea hay unas medicinas que no se consiguen en el primer mundo que son buenas que existan por decir y están detrás de un sistema de pagos de derecho de autor y están abusando de que no hay otro modo de conseguirlo sino que se consiga como sea dice Morro Castro si en los media que ya no existe más que en la piratería eso también es real dice Taylor Swift en mi regalito en TikTok muchas gracias Alexis ¿quieres cambiar un día tu tablet viejita? cuando me toque Alexis y luego esta la va a poner ahí en el fondo la quiero con todo mi corazón esta tabla de pasarista otra vez mi tabla rotita Sergio Andrade dice buenas noches bellísimo gusto verte Carlos muchas gracias Dave Urbano y si la piratería no desaparece porque es un negocio para todos además es político de hecho hay un partido político pirata creo que México creo que había un partido pirata mexicano y yo sé que suena chiste a broma los ladrones y sí pero también hay algo ahí de como lo que están abogando es por un mejor control con el tema de derechos de autor y es una plática bonita Sandra Bella dice hablemos de la insulina exacto eso es todo un tema por si no sabían y me estoy desviando un poquito y ahorita vuelvo al tema hay gente que está enseñando cómo hacer insulina en casa porque como la insulina paga una suerte de regalía entonces se pone muy cara en los países donde está sobre regulado y entonces la piratería de la insulina es real otra chava dice muchos artistas regalan su trabajo porque las disqueras no pagan sus derechos sí aunque el otro lado también es mejor tres centavos que cero pero sí la neta si en este tipo dice el Spakiti volador presente o de paso no todas las bandas son tan pudientes como para poder regalar un buenísimo abuelo era cantante en años donde copias solo guardanzos en emisoras destruidas en el bogotazo en 1948 qué fuerte eso carajo dice el lord ordinario no es riesgoso hacer la casera es riesgoso pero pues qué te digo si te toca a veces no lo puedes pagar imagínate esa situación vivir en un país de primer mundo y que la mejor solución para tu insulina sea hacerla en casa eso está roto Fabrián dice extraño iTunes porque metías el silla la compu pudiese exportar las canciones y convertirlas en un mp3 también te recomiendo Tiger Lilies búscales una polka goth claro que sí Omar Cabrera dice no es tan regular la piratería europea conozco varios que siguen descargando películas sí digo es que varía también ser un país pero bueno el caso es volviendo al tema tenemos que tener una conversación acerca a quién le pertenecen las cosas y como les digo hay un argumento a favor del que no nos pertenezca y ese argumento es que entonces podemos pedirle más a las empresas es un ok va está bien yo me meto en tu sistema yo pago una mensualidad y tú manténme siempre con el nuevo dispositivo siempre y no más hasta suerte que funcione y yo creo que esa es la parte que nos hace falta también de tener digo por supuesto que yo no quiero que nos quiten el derecho al reparo hay cosas que tú puedes reparar que son muy simples o que son muy que gastan mucho o sea también hay un poco de es en serio que me vas a hacer comprar todo una laptop nueva porque se quemó no sé un resistor ahí adentro es como que no puede ser y además voy a perder todos mis archivos entonces si es en serio eso sí está muy roto pero del otro lado también hay que tener una plática acerca como bueno va si tú vas a estar cobrando esto pues entonces asegúrate o sea si Samsung quiere eliminar el mercado gris más vale que su mercado formal sea tan chingón que el mercado gris no haga sentido y lo que da rabia es que eso no sea el enfoque general que en vez de decir vamos a usar esquemas para sacar a la gente del mercado gris más bien no digan híjole esto demuestra que no tenemos una gran posición de mercado ¿me explico? o sea como que es más fácil y legalizar cosas que están sucediendo por necesidad en muchos casos que de plano reparar internamente y yo no sé dónde está eso porque estoy hablando sin saber capaz si hablo con alguien de Samsung y me dice no es que llevamos 15 años tratando de eliminar el problema y hasta ahora me entero es posible pero si quiero dejar ahí sobre la mesa que tenemos que tener esta conversación también de que si nos van a quitar el derecho al reparo yo creo que también podríamos tener una conversación con las marcas de bueno pues haz tus cosas bien pero como sea el punto es que lo importante aquí es poder tener acceso a estos dispositivos o acceso a lo que nos están me explico como que yo no estoy para nada a favor de que elimine el mercado gris al revés siento que de las opciones abiertas gris de las opciones terceras siempre van a salir más propuestas pero no más también quiero dejar ahí dicho que por supuesto que tenemos que tener una conversación de pues si me vas a quitar esto deberíamos de poder pedirle más a las marcas y eso no sé si está pasando bueno dice que dice pero no es ilegal Samsung como marca recibió el pago del dispositivo que también es verdad tienes toda la razón discurso dice si descargas música también es piratería depende cómo la descargues Dave Urbano dice ya vieron que Samsung está bloqueando los teléfonos comprados en el mercado gris por eso estamos teniendo esta plática y es complejísimo es una lástima de hecho dice Grigiman que durará más el CD o el servicio de licencié los FLAX wow que buena pregunta pero que se acaba de comprar el quinto elemento en 4K ¿dónde la compraste? porque si es una descarga digital lo que compraste fue una licencia de reproducción dice Dave Urbano perdón Roblox dice es verdad dice manuales de reparación libres claro entonces también hay algo ahí que decir de cómo parte del golazo no lo meten por medio del uso de las licencias que acabamos firmando hay una cosa que en software se llama el EULA End User License Agreement que en esencia es el choro de texto que nos dan texto súper hiper legal donde nos meten los genuinos golazos que podríamos a lo mejor darle la vuelta si existiera también la cultura de analizar estas cosas más presente porque si sucede estos son los contratos legales entre proveedores de software y clientes usuarios final también de hardware o sea instalamos el primer dispositivo en nuestra casa y automáticamente nos llegan a estos que dicen aquí puedes hacer esto puedes no hacer aquello puedes hacer esto y tal y tal esto por ejemplo se vuelve muy presente en la pregunta de a quién le pertenecen mis fotos si yo soy fotógrafa y subo una foto a Instagram esa foto de quién es hace nada solo muy viral un cuento de que Instagram nos iba a quitar las fotos porque se iba a quedar con los derechos la realidad es que las redes sociales por lo general lo que nos piden es un derecho de reproducción sobre nuestros sobre todo creaciones que subimos por pues porque están mostrando nuestras fotos y videos y textos y audios y streams entonces también por eso cuidan más o menos que estás transmitiendo y el punto de esta plática es que pues si no no podrían pero lo que dicen es y me lo quiero quedar porque yo no sé si te voy a volver a transmitir en otro lugar y en otro lugar puedo hacer una cosa súper chiquita a veces hacen eventos y en esos eventos ponen fotos tuyas si no tuvieron una licencia sobre esa foto entonces técnicamente te la tendría que pedir y tendrían que pagar por eso y eso implica pues o sea no lo harían porque hay tanta gente usando las redes sociales que se vuelve tan caro que se vuelve prohibitivo no les quiero defender porque a veces abusan mucho con esto pero el punto es que de ahí viene el cuento de que hay unos acuerdos legales que nunca leemos yo soy también muy culpable de eso aceptar aceptar next 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 y Sam se acabó dice Alexis Glo se van a quedar con mis fotos en tanga bueno es posible y se dice papá si se han demandado a celebridades que han usado sus fotos en redes Roblox dice la vida cotidiana es una vida prepago para que todo tenemos que pagar mensualidades si exacto y es que de nuevo si tú anualizas o mensualizas tus gastos o de las cosas que compras recurrentemente es posible que te des cuenta que muchas cosas las estás pagando con mensualidad como el ejemplo que di la ropa interior pero entonces el punto aquí de esta locura es que pues por supuesto que tenemos un problema de el cómo a veces sale a luz que las marcas respetan más los derechos de autor de unas personas que otros como por ejemplo este viejo consejo de las fotos y videos que no queremos que se reproduzcan mucho en el internet esas que tienen música de Disney y de fondo entonces si ustedes de puro chance envían un video que les da cosita que acabe por ahí en el internet asegúrense de que en el fondo esté una tele prendida mostrando una imagen de algo de Disney con música de Disney ¿por qué? porque el día de mañana si alguien lo llegara a publicar bien que puede llegar Disney y decir hey deja de reproducir la sirenita y entonces es un consejo medio tontín porque bien que se puede sacar el trozo mutear el audio pero de todos modos sabemos que sí sucedería o sea no quitan el video por la naturaleza de lo que está ahí pero sí lo quita porque está violando los derechos de autor de una empresa inmensa no puede suceder dice Triple X tu lusa parece que tiene caspa del color de tu cabello un poquito puede que sí la neta sí es una blusa cósmica dice Gigi Mato a las quincenas guardinero para comida bebiendo ropa técnicamente estoy pagando una suscripción para vivir sí la neta sí 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 me pueden detener por llamar música en las bocinas yo creo que ya lo respondí pero la respuesta es sí y dice también en el chat Dave Urbano lo de Samsung dice Capitán Guerra de una francha le uno creen de ayudar no le dejan Roblox Stan dice la vida cotidiana ya es una vida prepago para todo tenemos que pagar mensualidad ya te había leído pero lo repito entonces pues dejando eso la verdad es que en esto de lo que hay en los acuerdos que firmamos cuando instalamos software o cuando compramos cosas hay una cantidad de cosas que son genuinos golazos hay empresas que dicen que no puedes criticar el software si no te gusta no así tal cual y entonces esto de dónde viene hay una historia que hay esto esto aparece cada rato de paso no es una historia que me gusta como compartir porque ya han habido varias situaciones de esto de cómo hay empresas que esconden en su acuerdo legal todo tipo de cosas raras y este es el caso por ejemplo de una mujer que literal este ganó 10 mil dólares porque se sentó a leer detenidamente los términos y condiciones de una póliza de seguro de viajes que compró para un viaje a Inglaterra en la póliza tenían anotado un si leíste hasta acá y mandas un mail a tal lugar con este mensaje te vamos a dar 10 mil dólares y solamente lo pagaron una vez no sé exactamente por qué estaba eso ahí en el acuerdo legal pero pues les dejo que esta noticia sucede y capaz si es más común vamos a hacer que la gente sepa que estas cosas hay que leerlas porque estamos poniendo cosas importantes acá Jessica dice ese gato es millennial dice me retiro buenas noches gracias por estar acá Elizabeth dice me suces a que la música de Facebook dice en el chat también para respirar puede que sea Ana Morales dice pon mi insulina dice está respondiendo pirata porque esa es la marca se vende como producto Denise dice linda luna que chido que estés por aquí y entonces dentro de todo yo creo que hay que tener una plática alrededor de cómo solucionamos esto para mí esta solución viene desde el considerar que a lo mejor nos hace falta un poquito de open source en nuestra vida dice a tantos premios que he perdido por no leer ándale una solución y esto viene también desde hace mucho tiempo es lo que se llama el código abierto o el hardware abierto que es pues lo que por ejemplo sucede con Mastodon no nos gusta X porque Elon Musk es horrible y yo recuerdo cuando Twitter era bueno y ahora X no y no sé qué era bueno pues hay una copia hecha con código abierto y esto existe para sistemas operativos esto existe para software para programar esto existe para hardware también entonces hay dispositivos que se fabrican y la gente se dice cómo lo fabricaron esos dispositivos no sé hay impresoras 3D hay gente que hace cosas súper complejas pero con la misión o sea computadoras laptops y demás y con tal y que comparte el cómo los fabrico y cómo los diseño pero Feria no arruina eso del que se pueda revender y demás pues no porque bajo la mentalidad del código abierto imagínense que se desarrolla una laptop de código abierto o de hardware abierto y en el proceso del desarrollo algo salió mal pues bueno hay un incentivo en decirle a la comunidad por qué lo arreglen mientras que si una persona que fabrica laptops no le atina a X o Y es posible que lo sepa y se lo guarde o es posible que lo sepa y está esperando a que salga el próximo modelo y bajita la manzana como que hay muchos incentivos hay que cambiar entonces como que hace sentido que nos estemos compartiendo las cosas del otro lado si todo el mundo sabe cómo se construyó eso también puede traer vulnerabilidades o cosas más puede ser que las cosas sean más complejas o en el peor de los casos puede eliminar el incentivo para que la gente invierta tanto dinero para hacer un productazo porque si tu producto va a tener protección del mercado por digamos cinco años es el caso de las patentes por ejemplo en las medicinas y las medicinas no son cinco años son mucho más pues entonces hace sentido invertir una cantidad titánica de dinero porque por esos años vas a tener un monopolio en ese producto pero pues el punto es que una de las soluciones a este problema es tenerle el corazón más puesto a los dispositivos de hardware abierto ahora hay un intermedio que no necesariamente son los dispositivos de hardware abiertos sino son que hay por ejemplo celulares que son modulares entonces vamos a buscar los modular cell phone no son necesariamente abiertos pero funcionan de tal modo que tú lo puedes diseñar a gusto entonces imagínese yo por qué me tengo que ajustar yo por qué me tengo que sentar acá mi celular tenga una cámara y yo sé que el chiste de que próximamente van a tener 16 pues bueno y si yo quiero un celular con 16 cámaras pues lo hago así entonces hay dispositivos que literal te los venden o sea yo quiero que tenga una pilota bueno pues perfecto una batería inmensa yo quiero que tenga este no sé un GPS yo quiero que tenga dos GPS por algún motivo yo quiero que tenga 16 o tres cámaras mirando dos cámaras mirando hacia adelante no sé tantas cosas Alexis dice ¿vendes bots? no vendo es posible que lo sepa y te lo comparta el gobierno de China dice Marta buenas noches muy interesante me retiro por el momento y descansa claro que sí pero dice las Chromebooks son de código abierto Chromium es de código yo creo que sus componentes de las Chromebooks no o sea el hardware no es abierto eso sí seguro pero las Chromebooks tienen una parte de Chromium es de código abierto que lo puedes activar muy fácilmente porque hace nada activé yo esto en mi Chromium para tener acceso al disco duro no recuerdo por qué motivo era pero de todos modos como corre Chromium también tiene partes o sea es como es como parcialmente de código abierto este 7 de las ideas con cosas modulares me encantan por el mundo sería modular y personalizable para mí también pero de nuevo el argumento aquí es si yo hago que las cosas sean modulares entonces son grandes y eso cada vez puede que nos haga menos sentido un ejemplo es el siguiente computadoras PC torres las torres tienen un estándar y entonces las tarjetas madre tienen un estándar y entonces las torres de compu respetan ese estándar y el gabinete me explico esas computadoras pues las damos por hechas y las usamos yo estoy usando una que ya construí pero si se diseña de cero con una visión única para un uso específico pues entonces puede ser más pequeña y capaz si es más atractivo eso entonces es comparar no sé por ejemplo una Mac Studio con una compu construida y la compu construida puede ser mejor en algunas cosas y la Mac en otras entonces depende del caso y no necesariamente siempre es mejor si los coches fueran modulares no serían tan estilizados piensa en eso lo mismo con las bicis y las motos y los celulares los celulares son dispositivos muy compactos que tienen todo ahí pero que está organizado de un modo específico y no le puedo mover mucho porque si le añades la posibilidad de que le puedas quitar y poner cámaras entonces se vuelve más grande y hay más puntos de falla capaz si la cámara está buena pero el conector con el celular no pero bueno dice pan de tiago es tarde para no perder el directo me encantan dice encima la impresora tras de que se imprima a sí misma claro que sí y pues bueno entonces para ir como aterrizando esto un poquito más hay un tema ahí donde yo creo que la otra cosa que tenemos pendiente para pedirle a las empresas en esto del derecho al reparo aparte de que nos deje repararlos es que si bien yo creo que sí debería existir un mejor modo para tener acceso a el cómo reparar cosas y yo insisto que hay algo ahí dañado en el que si nos dieran las herramientas para reparar la cultura del reparo y la industria del reparo es otra fuente de ingresos capacitar repuestos como que lo que deberían de estar haciendo son ecosistemas de reparo en vez de dámelo y yo te mando uno nuevo y ya se acabó pero las fábricas de hoy en día son tan buenas a comparación de quien repara que por supuesto que la tentación es inmensa para no hacer ecosistemas de reparo que es una lástima del otro lado la otra cosa que tenemos que platicar con marcas y gente que fabrica es bien que si nos deberían dar una esquina que sea de código abierto de hecho hasta Netflix tiene una cosa que se llama Open Connect Open Connect por si no saben es un estándar que tiene Netflix para en esencia armar sus propios servidores no necesariamente es de código abierto no más simplemente es el cómo internamente y business to business Netflix hace un estándar para poder hacer transmisión de sus contenidos o sea no es muy abierto en el sistema estándar pero pues es una de esas cosas que existen ahí para que exista un estándar que están proponiendo y la idea es que luego el streaming se normaliza entre un esquema medianamente abierto y se haga un estándar no funciona muy bien porque hay muchos sistemas de streaming competencia pero ahí les dejo que es un esfuerzo para que por lo menos ojalá las cosas no tengan que depender del reparo en sí ¿qué pasó con ese proyecto de celulares modulares que presentaron hace años? yo quería uno que no es comercialmente viable digo todavía todavía creo que hay una marca en particular de celulares modulares este vamos a ver si la encuentro rapidín porque se llama el Fairphone creo que Fairphone es la marca que más tengo yo presente así top of mind que todavía funciona y que creo que se puede pedir ahora la pregunta es ¿cuánto venden esto en México? no sé pero te dejo existe el Fairphone y demás honestamente de nuevo viene lo mismo Fairphone son modulares tú los pides un poquito al diseño y son más bien como teléfonos sostenibles por así decir pero lo que suele suceder aquí es que como son teléfonos que están diseñados de tal modo para que sea abierto y libre entonces pasa como esto este caso del problema de los teléfonos androides que no se actualizan mucho que es una lástima pero bueno dice el pibesón ¿cuánto mides 1.90 sin tacones? dice Elisa ¿qué te dedicas a hacer esto? a hacer contenidos y pues bueno en fin entonces cierro el tema aquí y les dejo el presente ahí nomás el hablado que si tenemos un tema con el derecho al reparo y yo creo que se está perdiendo un poquito de cultura y o sea ya sé que sueno a super boomer diciendo esas cosas pero es un tema de si yo sé cambiar mi teléfonos no sé la pantalla de mi teléfono entonces le voy a desarrollar un poquito de cariño de pertenencia hasta me atrevería a decir que hace sentido que las marcas tengan un sistema tontito de reparo yo me acuerdo cuando le podemos cambiar las carcasas a los celulares bueno todavía se puede nomás que ahora te lo venden como cases pero saben como que pensar que si mi teléfono se le daña el teclado o la sección del teclado y yo pudiera cambiar eso pues yo creo que yo más bien me amarro a mi carcacha y eso desafortunadamente se pierde cuando nos dicen tú ya te mando uno nuevo y eso y se acabó entonces no sé no sé bien qué pensar de todo esto porque también entiendo que si hay gente que hace cosas muy responsables con sus dispositivos entonces la pregunta es cómo dibujamos una raya y es bien complejo lo último que yo pediría es que lo haga el gobierno eso sí porque siento que como son dispositivos de desarrollo sobre todo en tecnología pues entonces hay cosas que se quedan por ahí en el olvido que no necesariamente los va a confrontar la legislación así sino que va a pasar años después entonces vamos a tener un chingo de hoyos pero bueno dice Wilmer qué opinas de Microsoft y la compra de Activision mira me alegro que Microsoft sigue sólido en el mundo de los videojuegos Karina dice yo te saludo emocional cuando subí a esa tuber qué chido estaba saliendo de visitar justo a Google qué chingón dice Richard mi compañero de trabajo y siento que él siente lo mismo siento que hay una práctica que puede tener Richard y pues bueno el caso entonces cierro el tema aquí dice Denise es uno muy chico y cuida ranchera así la neta así Roy a la vera dice compramos los boletos para Reines mi esposo y estamos muy emocionados para verte qué chingón Roy muchas gracias para cómo te dicen laptops de código abierto y módulos libres de hardware con Libremi Systems 76 son caras ambas qué lástima pero no se supone que código abierto es en fin dice Wilmer ¿crees que a Activision le pasa lo mismo que a Skype? hay proyectos de Microsoft que sí funcionan bien pero bueno Lalo Salinas dice qué opinas vamos por unos tacos y una caguamita tengo que seguir haciendo show por ahorita Lalo pero sí preguntitas dice hoy vi al chico que me gusta y me beso ay qué es eso qué ternura muy bien Arnulfo dice Miss llegué tarde por fin no me ponga falta no se preocupe nomás estamos cerrando el tema general y les dejo usted la pregunta del qué les gustaría cambiar y poder reparar sus teléfonos insisto las cosas que se dañan yo creo que sí se deberían de poder cambiar de tu lado así sea con poca asistencia saben como que yo de verdad siento que algo se ganaría si tú pudieras cambiar la pantalla de tu celular ahora Apple aboga según por el seguro no el seguro o sea porque tan seguro es el dispositivo según y entonces hay una garantía ahí chida de que la gente está usando solamente esta cámara y solamente este sensor de identidad y demás y entonces por consecuencia se mantiene cierto nivel de seguridad pero honestamente las pantallas se rompen y entonces no sé por qué me rebasa más bien en esto el capitalismo tardío me rebasa que sea más o que genere más ingresos estarlos cambiando que el que tú lo puedes hacer por tu lado ahora vivo en la ciudad de México y hay un lugar aquí no muy lejos que se llama Taxco donde venden joyas Taxco Guerrero y es porque hay una mina de plata entonces de ahí mismo fabrican las joyas y he ido allá para ver que ahí ahí en donde se fabrica también hay joyas chinas y me rebasa pensar que es más barato traer joyas desde China en un barco y venderlos ahí que ahí eso sí me parece impresionante y entonces también hablo un poquito de cómo las cadenas de distribución y demás cambian la dinámica de modos que no son invisibles y eso también me haría falta incluir dentro de toda esta matemática pero bueno en fin dice Michael eres hija de Genaro no este dice Luciano el Linux es código abierto y las minilab jalan rapidísimo con eso es verdad eso sí reparaba mis teléfonos Blackberry por hobby pero no hay tan herramienta especial morro castroso dice pues no es como que el ciberpunkismo de que tengas tu droid personalizado eso es verdad también la neta y me dice yo sí quisiera quitar la cámara de mi celular y ponérsela a mi webcam con un clic la neta sí dice Luciano si no tiro a la gente que se daña ándale y pues bueno cierro el tema les dejo a ustedes la pregunta acerca del tema de reparo pero ahí les dejo un repaso general de qué es el derecho al reparo y por qué la gente lo está pidiendo la realidad del cuento es venimos de una cultura de reparar entonces que no lo quiten está rudo pero también tenemos que sentar cabeza que esto existe porque hay unas otras realidades que medianamente nos pueden estar tratando de solucionar pero yo sé que hablar de eso es como tomarme el Kool-Aid y decir marca tú dime lo que yo quieras y así llegas yo lo acepto entonces es una conversación es una conversación que podría ser mucho más fértil pero eligieron por quitarnos cosas y confiar menos en nosotres y no sé si esto lastimosamente es el costo de la masificación pero está pasando y se los dejo pero dice ¿me regalas un iPhone? no tengo para regalar a duras penas tengo un iPad con pantalla rota y no la regalo porque si no no hay música de fondo dice ¿Denis cómo te fue este fin de semana? muy bien estuve en Querétaro estuve haciendo show la cultura de reparar también está muriendo y más allá de la tecnología y se nota mucho en cómo nos hacen falta reparar zapatos y costureros y ahora nos dan cosas más rápidas sí y de paso de paso también o sea si tienen la razón pero es que a ver a veces el reparo viene desde una cultura de la carencia me explico como que de verdad que a veces es más fácil tener unos zapatos nuevos que reparar los viejos por más que por supuesto que gasta menos reparar los viejos yo reparo muchas cosas pero dejo también ahí en dicho que hay cosas que pues vienen de que de que medio nos toca vivimos en Latinoamérica y por supuesto que Latinoamérica pues si la carencia estamos de la mano pero pero también recuerda que a veces puede ser mejor simplemente estar trabajando con cosas nuevas por ejemplo en vez de estar reparando lo viejito pero es un balance es una conversación una no es automáticamente mejor que la otra este y dejo eso ahí en dicho Elisa dice si se repan las cosas se acabaría el consumismo y no y no conviene la economía de las empresas mi punto aquí o sea si entiendo por qué lo dices pero también las empresas podrían hacer el ecosistema del reparo y ser parte del consumismo del reparo como que es más me atrevo a decir ya había cerrado el tema y todo pero me atrevo a decir que podría ser hasta más sano para los productos los productos están diseñados para que se vendan y luego se reparen y luego se vuelvan a vender y luego se reparen y si las empresas se pararan en todos esos procesos para capitalizar ese camino bien que podrían estar pensando en productos para que duren 30 años no más que se tienen que reparar varias veces y no más que se tienen que vender otras 5 veces y entonces la mentalidad es diferente a la hora de diseñar pero no estamos ahí dice cristian porque sabes mucho de estos temas que estudiaste la verdad estudié física y tengo una maestría en economía cristian pero como hago contenidos me la paso leyendo de esto carco dice sobrevivió aprendiendo a reparar cosas técnicamente es bueno para la economía majo dice evita minimizar o desperdicio contaminase o dice faría en blackberry todavía hace teléfonos el blackberry como lo conocemos ya no pero bueno mario José el carmillo se van a empezar a ver la más draga por primera vez si te encontré si es verdad estoy la más draga de una vieja temporada y Miguel Mejía dice cuál es el tema el derecho al reparo aunque ya estoy cerrando el tema para irnos despidiendo de esto y irnos a nuestra próxima sección entonces voy a hacer exactamente eso y no más les dejo el pensar que sería chido sería chido tener una visibilidad más clara de cómo reparar las cosas que compramos pero la pregunta que les dejo ahí no más para agitar los cerebritos es si lo compramos o lo estamos rentando y nos estamos haciendo güeyes ahí les dejo pero bueno digan lo que quieran yo estoy con ustedes yo quiero reparar cosas pero también también a veces pienso yo creo que estoy rentando esto vemos que no me doy cuenta dice Fox Cali si lo hacen pero no es cultura de reparación no es que se descomponga de su abierto búsqueda si eso es verdad dice Jorge me suena la peli de robots mi hijo tiene obsesión por comprar unas cosas usadas incluso cuando le indica que no tienen reparo lo prefiero antes que comprar cosas nuevas si yo tengo algo ahí en mi corazón muy dañado pero es porque soy artista que a mí me gustan las herramientas usadas y digo herramientas como no son herramientas no es de trabajo en casa sino como que una compu a ver además a ver si se alcanza a ver un poquito espero que no sea problemas para el stream pero ese es mi laptop que uso para transmitir y a ver si se alcanza a ver un poquito la esquinita está rota ok ahí les muestro se cayó hace rato y está rota esa esquinita tiene el plástico es una bobadita pero esos detalles los amo con todo mi corazón porque indica que estoy usando la herramienta o sea esto viene de que cuando era chiqui yo pintaba y cuando pintaba no había cosas que me gustara más que ver las brochas sucias porque si es porque se están usando entonces a mí me gusta que las cosas tengan usito por aquí por allá como que tengan desgaste como que esto yo sé que yo prefiero un tenis blancos con rayones que totalmente blancos pero esto es un gusto personal y entonces en eso también a veces me gustan mucho las cosas usadas pero eso es otro tema entonces en fin dice María José ¿cómo le haces para mantener el color del tinte? nada más me lo retoco cada que estoy aburrida Elisa dice la mercadotecnia venía a hacernos la necesidad menos antiguos sí claro sí es verdad Fabien dice pues es que hay cosas que ya no encuentro nuevas como un Game Gear eso también es verdad ya no se hacen nuevas hace mucho tiempo Lermit dice vámonos no asociando a los millonarios posan cosas físicas y la verdad tendrá cosas virtuales si eso lo dirás de broma y me han dicho mi Poco F3 lo compré pensando que cuando yo no tengo soporte le puedo poner Lineage OS para batallar con Lineage en vez de batallar con MIUI Felipe Rivera y hacen sus likes muchas gracias de verdad y pues sí y pues bueno en el caso eso es el tema de lo que estaba hablando le sigo leyendo de todos modos pero dado que pasé la cortinilla tengo un pequeño mensaje para ustedes y es que a veces entre show y show pasan días es más a veces pasa una semana entera porque los shows son una semana después de la otra y en ese tiempo yo me siento y a medida que pasa la semana tomo notas de las cosas que han sucedido a veces lo noto como si fueran noticias o a veces simplemente antes del show estoy en chinga buscando notas para ver qué carajos quiero mencionar y hablar y a veces lo recuerdo durante la semana y les traigo a ustedes esta sección que se llama abrazos sin contacto por la salubridad donde literal repaso noticias de la semana esto lo hago porque si estoy haciendo un podcast una transmisión y no hago noticias de la semana desgracia para ti desgracia para tu vaca y desgracia para tu familia entonces traigo aquí un poquito de noticias ahorita hablamos de las noticias que quieran pero las que les quiero compartir yo a ustedes es pues bueno estas cosas que tengo aquí anotadas como por ejemplo Mozilla está trabajando en hacer un detector de noticias falsas entonces primero que todo ahí sí que mi Dios les bendiga la gente hermosa de Mozilla porque hace una semana hablamos acerca de Mozilla cachando a la gente o dos semanas perdón cachando a la gente que fabrica coches haciendo todo tipo de cosas de supervisión súper ilegal como por ejemplo hoy en día hay coches que se fijan si tú estás teniendo sexo en el coche si estás haciendo el delicioso bueno pues el caso es que ahora Firefox está tratando de hacer funcional un detector de noticias y reseñas falsas incorporando entonces el cuento es pues esto es Fakespot la verdad es una startup que ayuda a los usuarios a identificar noticias falsas a través de un sitio web y el punto es que por si no lo saben las reseñas en Amazon por ejemplo son en muchos casos falsas y hay trucos y mañas porque si tú estás haciendo una venta de algo y logras tener muchas reseñas pues eso va a hacer que la gente piense diferente a la hora de comprar lo mismo en Google no sé si les ha pasado que van y compran algo en un negocio y les dicen pues por favor deja una reseña todo eso y hay gente que las compra gente que las paga todo eso eso sí sucede entonces hay gente que está haciendo reseñas de las reseñas eso es Fakespot y ahora Mozilla quiere integrar eso con el navegador lo cual quiere decir que entonces puedes estar haciendo una compra en línea y luego entonces te dice sí pero ojo que las reseñas aquí son potencialmente muy falsas todas Alejandro dice ya le agradecemos a las ardillas no todavía no dice José Vidal escuché una referencia a Mulán Dios te bendiga dice Alejandro es como el buen policía Julián dice conoces a Brigitte Baptiste por supuesto y admiro a Brigitte Julián dice ¿qué opinas de la mayoría de gobiernos están obligando a otros a apoyar públicamente a Palestina? yo creo que no tiene muchas herramientas para obligar si estás hablando de gente pero hay gobiernos que se alinean con uno con el otro y entonces eso es una negociación política y es impresionante que todavía esto no esté solucionado la verdad pero bueno es todo un tema dice Fabrián hay cosas que van contra el virtual voy total sí entonces pues ahí les dejo justo volviendo el cuento es Facebook realmente no tiene la salsa secreta de cómo hacer que o sea no siempre la van a atinar pero por ejemplo ocupan inteligencia artificial generativa perdón ocupan un software que trata de buscar si alguien usó inteligencia artificial generativa para hacer reseñas a veces es muy evidente a veces las reseñas si tiene 50 reseñas positivas pero te sientas a leer y con calmita te das cuenta que son todas falsas no más por como estructura el texto que están poniendo porque como el juego en el cuento de las reseñas es que sea pues o sea que tengan muchas reseñas mando necesariamente que sean buenas entonces pues por supuesto que hay una práctica que tener entonces pues ahí les dejo una noticia algo que está pasando esta semana cómo se sienten ustedes con eso y alguna vez han comprado algo viendo la reseña les dejo ahí dice Jair te lanzarías para algún cargo político nunca ya o sea no no gracias ayudo yo ya estoy en los medios ya soy un pedo pero ojalá y gente lista y inteligente y más chida que yo lo haga Hexa dice Mozilla no me suena lógico que Mozilla haya hecho un detector de fake news no claro dice en el chat también Elizabeth no soy yo compro unos audífonos en Amazon son muy buenas con muy buenas reseñas y resultaron ser muy malos audífonos exacto y las buenas reseñas pueden ser totalmente pagadas pero bueno el caso esa es una noticia una cosa que tengo para ustedes la otra que tengo que lentamente se está volviendo una sección de la sección de noticias es en nuestro repaso semanal de cómo Twitter se sigue inundando de problemas o en esencia literal se sigue yendo al carajo Europa está sacada súper de pedo con el cómo Elon Musk está usando Twitter para desinformar acerca de todo el desastre de las cosas que están pasando entre Israel y Hamas entonces Europa literal le dio a Elon Musk un límite de horas para responder sobre la desinformación y la violencia sobre la guerra entre Israel y Hamas de lo que está sucediendo en Twitter y el cuento es el siguiente si es real que Twitter necesita de interacciones para que la plataforma sobreviva entonces muy famosamente a lo largo de los últimos meses y lo hemos visto y lo hemos monitoreado acá Twitter está haciendo todo tipo de cosas horribles para mantener la discusión y ahorita que estamos viviendo una de estas cosas que hace que la gente discuta así o así por supuesto que Twitter saliva entre una de estas sitios como digo vamos a hacer como lo que sea necesario para que la gente discuta más y eso hace que la gente se quede más tiempo en el sitio por consecuencia entonces ahora estamos hablando de algo que de por sí está generando todo tipo de problemas entonces esto por supuesto que viene desde hace muchos ayeres y yo le tengo mucha rabia a perder Twitter porque era muy fan era muy usuario de la plataforma no es la mejor plataforma por definición y no lo era pero era una gran plataforma que me quise mucho en su momento antes de encontrar otros espacios hermosos como por ejemplo TikTok tengo mucho cariño también YouTube me da mucho cariño también pero el punto es que esto viene por cosas como el hecho de que X está muy a la pérdida o sea Twitter no estaba tan bien antes de que lo comprara Elon Musk pero desde que llegó Elon Musk el güey desinfló la empresa tanto que me hace más sentido que la compró para quebrarla porque si lo piensan compró Twitter no por el equipo de trabajo porque lo despidió no por la marca porque la cambió no por el software porque lo cambió también no por o sea que tenía Twitter que Elon Musk todavía mantiene la base de usuarios también nos ha hecho lo imposible para sacarnos entonces pues ahí les dejo hoy en nuestro incendio Twitter al parecer ahora Twitter está metido en problemas por estar compartiendo información falsa acerca del caso de Hamas e Israel dice Monserrat discusión o pleito malsano no es lo mismo es verdad dice Martínez me acabo de dar cuenta que no te tengo un TikTok estoy como of course muchas gracias Fabrián dice hace una hora comprar Dios X Mankind Divided por la reseña espero que valga la pena Andrea Kahn dice es lo que es que lo ha destruido está haciendo bien fe el algoritmo de X ya no me hago unas recomendaciones además pero cuál es el problema con las fake news aquí no nos gusta lo falso pues que es un mal gasto de tiempo de entrada y hay gente que genuinamente se las cree y se dice el mejor indicador de éxito de una herramienta para combatir fake news son las tías cuando las tías ya no compartan fake news sabemos que con las empresas de herramientas claro es verdad si viene una tía puede ser saben que ok esperen agarramos de 10 segundos saben cuál es un buen modo debería hacer un tutorial de esto es que lo hice hace mucho tiempo y tengo todo eso por escrito saben cuál es un buen modo detectar si una noticia es falsa si te invita a que sientas algo o sea que es emocional y eso que sientas sea algo que te invita a compartir mejor dicho si te quiere asustar y a la par es un susto como con orientación de y compártelo tus compañeros y compañeras es muy probable que sea falsa si te invita si te invita a que te dé rabia o sea es literal es bait pero de muchos modos te da rabia y tú necesitas responder o necesitas compartir entonces es muy probable que sea falso también o que tenga un componente falso como que hay algo ahí de cómo las noticias falsas requieren de nuestra emoción para sobrevivir y para que las compartamos de agrapa y por eso existen tanto o sea aquí tengo una noticia falsa para que te dé rabia y si te da rabia lo vas a compartir y si lo compartes entonces la noticia y no necesariamente es un indicador super o sea no es una regla pero ayuda mucho a saber que algo existe por motivos un poco menos reales que la realidad pero bueno yo estoy hablando más dice un cerrado porque creo que es más monetizable el pleito malsano que la sana discusión porque la polarización garantiza violencia sí sí total por supuesto que el pleito se vuelve parte de y el tema es que al parecer Mosca está muy de acuerdo con el pleito pues bueno nada nuestras secciones de cosas que pasan esta semana el debate Israel jamás está haciendo que X se rompa aún más pero bueno otra noticia que tengo para compartirles ustedes es que 23 23andme que es un sitio que no sé si ustedes han usado pero si lo han usado les comparto este dato es muy común que mucha gente hoy en día tenga pruebas genéticas para ver como su linaje o su acercamiento familiar de un modo u otro a mí me gustan estas cosas porque ahora ya hay bases de datos globales de dónde vive cada quien y de dónde vengo y demás me cuesta mucho procesar el que se diga que alguien sea de cierto país por su genética porque la nacionalidad y la genética no están para nada para nada ligadas o sea no hay tal cosa como tienes genes 23% este colombianos no existe tal cosa pero lo que sí es real es que puede que tengas una combinación de genes específica que mucha gente de Colombia de la generación anterior tiene no más que es un tema de cómo te presentan el dato pero bueno como sea el caso quien hace este tipo de análisis 23andme es una de estas empresas y el cuento es que tienen unas cantidades privados que están al parecer a la venta los registros pertenecen a millones de usuarios que optan por una función de búsqueda relativa de búsqueda de familiares entonces el cuento es que vamos a ver aquí lo voy a poner en español un poquito es un servicio de perfiles genéticos y resulta que desde lo que se estaba publicando o sea si tú contratabas el servicio y te daban tus resultados entonces hay quien se sentó a hacer lo que se llama scraping que en esencia es leer los resultados y guardar eso en una base de datos y luego con otros resultados guardan otra parte de los datos y por consecuencia han logrado extraer una cantidad titánica de información del servicio que ahora está por allá navegando el internet y pues eso es información de perfiles genéticos que sirva para bien o para mal está por ahí pero bueno Josman dice que chido que se haga este stream muchas gracias dice Ariel hola Feria muy buen tema me encanta muchas veces han destruido familias por cuernos así como descubierto chingos de criminales añejitos claro pasa también que a veces hay gente que encuentra familiares sobre todo gente emigrante o inmigrante encuentra familiares porque tienen un perfil genético similar pero pues eso también sucede gracias Capitán Guerrero por estar súper súper al tanto en TikTok y pues bueno les comparto eso como noticia no sé exactamente cómo sentirme con esto porque no ocupaba estos servicios pero pues un poquito de rabia que de todos modos pues esos son datos privados de gente que le hablan el perfil genético es muy fácil escandalizarse detrás de ese tipo de noticias por supuesto que bien que podemos aterrizar un poquito es que están robando misa nadie te va a clonar nadie va a usar pero y tampoco nadie va a usar ese perfil genético para saber algo de ti específico como tipo de donde vive tu mamá y entonces extraer más dinero de eso pero si sepan que esto sucede y de nuevo es estos casos de empresas que no tienen al parecer buen manejo de información o que no sabían que lo tenían que tener y yo no sé para dónde acabar esto pero hay una plática hay que tener acerca de qué pasa con que nos estemos levantando perfiles genéticos en general porque dónde pueden acabar estos datos en mal uso pues capaz si son datos que se filtran entonces una empresa aseguradora está ocupando estos datos nomás para verificar tras bambalinas sin decirte a ti acerca de si te asegura o no con algún dato genético que se haya filtrado por ahí una vieja base de datos no se puede hacer cosas que normalmente no harían pero pues en este caso tenemos el dato y tras bambalinas podemos verificar me estoy inventando historias que puede que no existan del total pero por dejar ahí también o por hablar un poquito de esto dice ponte unas pestañas largas por dice o sea me da un chingo de pereza la mitad pero gracias por compartir el dato si podría algún día algún día lo haré Humberto dice gracias por tu contenido gracias si llevamos el dato libre a redes no me sorprende que luego se les ocurra pirirte gotitas de sangre en alguna red social imagínate ahora al lado darías tú una gotita de sangre para validar que alguien sea un robo wow que hardcore eso me acaba de caer ese 20 que para validar que no seas un bot una prueba sanguínea claro y siempre estás buscando historial para negar servicios en México eso nunca sucedería este dice justo ahí mata dato innecesario este bueno en fin están dejando piñas perdón me va a sumar dos segundos por los abrazos financieros y estas cosas porque no me he sentado a leer mucho y demás y así los que hice de mucha onda le voy a pensar tener que reparar algo a ellas pero hace falta ampliar la cultura el reparo eso es verdad no más me va a tomar dos segunditos perdón a la gente hermosa que estaba en sus cariños en el Twitch Alejo HD se suscribió gracias de verdad Hígado de Pato se resuscribió dice holi chat gracias Caro también se resuscribió Caro lleva resuscribiéndose por 74 meses o sea este show existe hace 74 meses que chingón Caro que cool también se resuscribió muchas gracias gracias de verdad y pues bueno Caos Miguel Music dejó cariños y amor también Martín Félix y Lalo Gómez también se hicieron follower por allá en el Facebook gracias por tanto cariño y luego la gente hermosa que está dejando sus abrazos sus cariños sus flores y sus regalos por ahí en el tiki toki se aprecia mucho 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 eso Diana Pastrana dice vivo las pastranas estoy de acuerdo con ese pensar yo me uno a tu movimiento Diana muchas gracias Carranco dice ¿qué pasa con los donantes de esperma cuáles usan muchos países que se riegan sus genes si eh bueno y una plática también hay que tener acerca de la información que venga no de eso es una gran plática en eso no entiendo ni papa lo que dices pero que hermoso acento gracias es un acento rarísimo y que raro que que bueno que te guste más bien es que algo tengo ahí con mi acento pero bueno dice Caro mientras se pueda acá seguiremos gracias de verdad de verdad es lo máximo verte aquí de master dice nunca me diste en instagram palo un congreso madre mía este perdón de verdad este estás como de master no más por por darte follow por allá voy a buscarte ya mismo para que a veces me pasa que hay varias personas de masters pero creo que sé quién eres citado en el follow ya si crees que ahorita podríamos estar más cerca de un conflicto armado entre países ya en este momento estamos pasando por un conflicto armado entre países entonces sí la neta sí cómo estás en tu en tu cuenta de instagram y te doy follow y si alguien más pone sus arroz pues les doy follow de una vez agua ya llama agua ya llama dice que le gusta me interesa muchas gracias dice que me encanta escucharte gracias te conozco desde hace 6 años y sigues idéntica es que soy clona o sea yo me sigo copiando y hasta smiling dice buenas noches ya te había leído perdón bueno hagamos algo voy a pasar la pleca este voy a pasar la pleca super hiper mega profesional fematland a verte hoy follow ya mismo y con esto entonces ya te tengo aquí y voy a ponerte un mensajito de una vez no más para tenerte en los recientes y nos vamos con eso pero bueno el caso es que dejando eso de lado un poquito de tech support este vámonos con lo próximo ya ahora sí pasamos la pleca super hiper mega profesional y cerremos esta sección de noticias una dos o tres o cuatro noticias que tenía para compartirles a ustedes tengo todavía un par de noticias aquí guardadas pero más bien vámonos a preguntas y respuestas de todo lo que quieran ya vamos transmitiendo más de dos horas y media entonces yo creo que esto da chance de que nada platiquemos un poquito más Karen Koi dice por eso te conservas también exacto porque cada vez que pasa un año yo restauro de un respaldo mío a una clona y de paso no más de dónde viene esto del hecho de que yo soy clona de Imogen Hip que si no ubican Imogen Hip este vayan a Google y busquen Imogen Hip este para que vean el por qué es que existe Ofelia si no fuera por Imogen Hip no existiría yo o sea esta persona en esencia es una nerd de primera que hace música y claramente es una persona muy 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 clavada con la tecnología y algún día me creó a mí y me implantó un chip por si algo le llegara a pasar a Imogen Hip de repente me vuelvo ella pero bueno dice Hexa la off original no clona todavía vive esperemos que yo no sé yo no sé puede que sí Monserrat Mure si me imaginan que vamos a pasar con las clonas podríamos avionar que esta teórica retos el de Jotita está en la cantidad de clonas recalentadas que llevamos una gran pregunta dice Miki pasemos al chisme ándale total mal de nada dice Samsung o iPhone yo uso iPhone porque porque me gusta y dice Melisa amo a ver el clon de Imogen Hip pues esas cosas pasan va la pleca me quedo aquí hablemos de lo que quieran hablar y se les quiere gracias por acompañar este show Fabián pregunta ¿qué edad tienes? tengo 41 años Fabián soy del 82 en Cache dice off nadie te va a clonar also off siendo una clona de Imogen no arruines mis planes pero sí exacto Carranco dice por cierto eres partidaria de los chips y los códigos para el futiro el futiro o el retiro o el what porque estamos viendo los chips y los códigos para cómo a ver o futiro es una palabra que no conozco o me están albureando otra vez no puede ser futiro en tiempo absoluto que expresa que algo existirá o tendrá lugar en un momento posterior al momento del habla madre mía esto no esto es futuro futuro me lo autotradujo ok dice Carranco ok con los códigos para el futuro ya no sé de qué estamos hablando que si te hiciste un crush contigo yo tengo un crush contigo quesito gracias por estar acá él dice te ves mucho más joven la verdad es que me visto y me presento de modos muy diferentes y la verdad es que sabes que es más dentro de las bellezas hegemónicas tengo anotado que también hay algo ahí con la hormonización y como tu cuerpo responde a eso entonces también puede ser o no igual y no más es porque me comporto un modo puede ser futiro que es el futiro no díganme ya por favor y si es un albur también díganmelo yo caigo en albures es un realidad que sabes de Shibon sé muy poquito sabes que se retiró de redes ok para la gente que no sabe quién es Shibon McManus es una persona súper chida es una morra trans bien cool que hacía muchos contenidos y ya no está tanto en redes pero entiendo un poquito por qué y pues sí tampoco era su trabajo estar en redes yo estoy aquí porque pues de esto vivo y porque ustedes verlos es espectacular dejó de hacer su canal que es una lástima pero hace nada random le entró al al tren de hacer el anuario este con inteligencia artificial y subió unas fotos muy divertidas entonces yo sé que por ahí sigue lo más no sé bien en qué andan he hablado con Shibon debería pero te dice el color del cabello es hermoso qué color es esto es Manic Panic ahora te voy a decir algo ocupo muchos colores pero lo que compro por lo general este es en su mayoría una cosa que se llama Hot Hot Pink de Manic Panic me dice Martínez y tengo un bloque de tu cuenta en TikTok ¿cómo estás en TikTok? y ahorita te busco a veces al parecer hay gente que se bloquea automático por ciertas palabras y puede ser culpa mía y ya me lo han dicho antes entonces ahorita te busco Tazuelis dice algo tienes que atrapa es que soy alta entonces tengo un alto campo de gravitación no sé qué estoy diciendo Capitán Dicenio Salbur este nomás te resultó novedo este sí fue un typo yo creo que sí yo futiro él ella futire futirelogía vamos a futirilogiar el futiro lo es todo están diciéndole el otro chat este exacto bienvenides al show del futiro dice Lili ¿le pones bleach? sí yo siempre le pongo bleach el tarjetista pregunta ¿dónde soy? soy colombiana vivo en México hace mucho tiempo tú también soy en gran parte mexicana pero bueno este Digiman dice ¿puedes repetir el nombre del tinte? Manic Panic este género de preso dice te amo yo a ti gracias por asomarte este y gracias por ser parte de mi futiro este es un show donde nos gusta volver al futiro en fin dice Gilberto mi mamá recién se clavó con la canción nomás drag a comentarios tiene momentos muy divertidos pero también siento que roast a ver amo el drag con todo mi corazón apoyo el drag este me gustaría que el drag dejara de ser tan competencia entiendo porque existe y es parte de y tiene su chiste y no pero hay algo ahí donde el drag a veces fomenta que se haga una competencia por fines de competir y entonces hay algo ahí que es o miren capaz y lo que quiero decir no es que no existe el factor competencia sino es que hay algo ahí de tener como un modo modo sanos de la competencia saben como que así como en el deporte existe también esta cultura del ser buen o buena deportista hay una plática ahí como pendiente de que el drag a veces se vuelve tóxico porque es como si para que gane alguien tiene que perder alguien más y entonces creo que hay algo ahí que no compagino bien con eso pero no estoy hablando de todo el drag estoy hablando de como en algunas exposiciones de drag hay gente que para competir prefiere hundir a alguien en vez de competir y entonces esto puede suceder por fuera del drag también no más no más que en el drag se topa a veces demasiado no obstante amo el drag junto a mi corazón y lo apoyo mucho y soy parte de y he sido parte de no no es que dejar eso capitán vas a armonizar documenta todo y asegúrate por favor de hablarlo con gente profesional no eso sí claro que sí dice Sara de noche futiros era una palabra japonesa puede ser patricio son igualitas esmeralda como dice encantada de verte que chido que estés acá gracias gracias de verdad gilio dice que piensa la organización eso es dice Lilian a donde queda pasto en Colombia pasto queda fuera de tu casa es del pasto queda al sur de Colombia casi que con la frontera y la gente de pasto es hermosa tristemente la gente de pasto está atrapada dentro de un chiste constante es como vivir en Tlaxcala que todo el mundo siempre te va a hacer el mismo chiste la gente que vive en pasto todo el mundo le hace los mismos chistes también que es lo mismo que debe pasar con la gente gallega pero es un lugar al sur de Colombia y gente súper chida de pasto Zoom dice que estudiaste para saber tanto estudia física tengo una maestría en economía pero la verdad es que yo lo que sé es porque hago este show y entonces este show me obliga a estar leyendo todo el día todas las semanas y mes con mes y estar al tanto y ustedes también o sea el hecho de que yo les lea en el chat yo me entero un chingo de cosas aquí yo aprendo a ustedes que si te dice nunca has querido babies no realmente bueno retiro lo dicho hace muchos ayeres sí ya no como que se me cruzó por la cabeza y un día después de mi transición tuvo un momento de un momento no es obligación entonces como que deconstruí eso y eso entonces cero mejor dicho me percaté que el motivo por el cual quería era porque me enseñaron que es lo que se hace y solo por ese motivo entonces siento que fue muy sano de construir y de ahí en adelante la verdad es que nunca quería profesor Jesús Vallejo dice el saxofonista más cañón que conocí es de pasto capitán Arraniga dice las personas que viven en pasto al menos no les hará falta tocar pasto exacto dice Armando que le está pasando a la economía de Argentina depende de tu edad hay respuestas diferentes a eso dice Hexa no te preocupes queda en un futiro y Liana dice eres casada no no soy de hecho soy divorciada pero ahorita estoy saliendo con una persona hermosa muy chida muy cool que me enseña muchas cosas hermosas de la vida dice profesor improvisado cañón super estudioso y dedicado Fabrián dice si ejerces cosas de economía y física como comunicadora máximo de resto la verdad es que no no me sobra mi grado o sea tampoco es como que estudies una estupidez no estudia no decirle a la gente que no estudia que lo he hecho bastante tristemente en la vida es hablar es el privilegio porque yo tengo el privilegio de hacerlo y acabar pero del otro lado no ejerzo mucho aunque hay algo ahí de la divulgación de ciencia que aprendí por estudiar ciencia hay algo ahí de el funcionar geopolítico del mundo que aprendí por estudiar economía entonces no me es tan lejano como parecería pero la realidad es que no no trabajo en o sea también luego y a veces soy novata en economía cuando tengo una maestría en eso pero bueno dice el tarotista saludos de Cali, Colombia muy bien charlie dice saludos canción que he escuchado mucho últimamente gracias a mi pareja últimamente estoy escuchando mucho Bad Bunny como nunca en la vida y no es queja yo quisiera vivir el pasto porque a mí hasta un cactus se me muere que cagado dice en el chat Ale con todo respeto y no dijiste lo demás falta la parte compleja con todo respeto que viene usted en mata dice que viene de los taqueros de borrego vivo que golpearon a sus clientes madre mía ya está medio rabia perdón es que hace muchos ayeres ok story time hace muchos ayeres existía una plataforma que se llama Foursquare que puede que ustedes conozcan o no por si no ubican Foursquare y primero que todo son gente joven y si se ubican Foursquare vayan por su vacuna pero Foursquare es una plataforma que existe para que tú hagas check in en lugares ya no es así en una época tú llegabas a un lugar y hacías check in y entonces había competencias por quien hacía más check in en los lugares y estamos haciendo un mapa de chagarros del país básicamente o del mundo muy bonito Foursquare ya no funciona así pero hay una cosa hermosa de Foursquare que hasta me da lástima que no está en el resto de las plataformas pero Foursquare dejaba que sus propios usuarios sean la policía de la plataforma imagínense esto yo uso tanto TikTok que ahora ya puedo moderar hasta la gente de otros espacios o sea tipo de yo soy como super user de TikTok ¿por qué? porque uso mucho TikTok entonces Foursquare tenía una cosa que eran los super usuarios de Foursquare es más a ver si todavía existe super user Foursquare y cómo funcionaba al parecer sí cómo funcionaba es que después de tantas como horas podías certificarte para que te dieran acceso a la plataforma desde esquinas que normalmente no lo tienes cómo puedes abrir y cerrar lugares editar cambiar datos cosas que no te no te pertenecen a ti ¿no? o sea como que imagínense es como si te dejaran trabajar en Twitter o en YouTube o en TikTok pero indirectamente solamente con fines de mantener la comunidad es como ser prefect perfectos perfectas es como tener un super poder ser super user y de hecho la gente super user más dedicada no solo tiene que tomar exámenes sino tenía que por ejemplo hacer eventos de Foursquare para llevar gente a la plataforma o sea regalarle trabajo a Foursquare pero es a cambio de que la plataforma te dé acceso a un nivel más cool bueno ¿por qué estoy hablando de todo esto? porque yo fui super user de Foursquare y perdí mi super user cuando sin querer o queriendo cerré un lugar que estaba notificado como cerraron las noticias pero resulta que lo abrieron y ahí les va ese lugar se llama el borrego viuda Ofelia Pastrana es la morra que cerró en Foursquare un venue super peleado super mediático porque habían anunciado que lo cerraron y resulta que no y desde ese día que esto puede tener casi que 10 años esta historia desde ese día me estoy fijando constantemente en cuántas veces han cerrado y han abierto el pinche lugar porque es impresionante que todavía opere y cuando lo abren pasa algo violento y lo vuelven a cerrar es como el bulldog me explico es como esos antros que dices güey de verdad ¿por qué sigue yendo la gente acá? porque les gusta que les golpeen sí, sí me gusta no es un poco de por favor ya ya pasen un bulldozer encima de ese lugar y construyan un parque y abran el abran el borrego viudo 2 en otro lugar y que allá pasen no sé como que ya hay karma en esa cosa mucha rabia porque las historias siempre son de gente pasándola mal y gente súper trabajando por supuesto que siguen abriendo porque es un negociazo pero yo creo que también hay algo más o sea ese restaurante le debe pertenecer a alguien que debe pasar lana por aquí y por allá de tener comprado a alguien ¿saben? como que es un poco de ¿por qué carajos? no, no, no o sea porque cuando lo cierran nunca lo cierran ¿no? este es uno de los lugares que tiene por supuesto historia mexicana también pero como me da rabia que lo cierren lo abren, lo cierren, lo abren lo cierren, lo abren y siempre es con casos de violencia ¿no? pero bueno el caso Fabrián ahí les comparto es que pienso de que lo hayan cerrado ahorita otra vez es de mira otra vez es como el meme de ¿por qué siempre que hay problemas están ustedes? y entonces ahí está el borrego vio parado no soy yo Chapsis está operado por el crimen organizado mira no me sorprendería en Colombia dirían es que ese lugar es un lavadero Luis Lark dice puta ya no escuché se atravesaron comerciales ay lo siento de verdad Lucina le dice queremos nombres dice Luis Lark borrego vio quiere decir te pito claro dice como decían los caifanes hace tiempo me dijeron aquí no pasa nada Chapsis se fue a expojar de sus dueños originales en el 2017 ándale pero dice haz que vuelvan a cerrar bueno pues que yo solo lo podría cerrar en Foursquare y ya no puedo no Luis Lark dice como la polar exacto si la polar la polar es otra que de repente mágicamente otra vez cerrado pero por qué este Gijan dice rayos me dormiré con tu voz bueno aprovecha y si quieres hay otros videos también donde puedes tener mi voz andando por más tiempo sería divertido una ASMR de Ofelia hablando para dormir carita jc66 y si te viene un video en youtube cuando te dieron la nacionalidad mexicana eso es verdad eso es verdad y dice chapsis sigue abierto es porque las autoridades están coludidas a ver como ex bueno yo no era adueña de un lugar pero yo tenía una casa de eventos central queer que la hemos hablado mucho por supuesto que si te cierran el negocio tú trabajas para que te lo vuelvan a abrir o sea la idea es que el negocio funcione no más que lo que me asombra es que siempre que lo cierran acá es por casos de violencia o casi siempre no como que son cosas que dices otra vez o sea es como que están vendiendo allá o sea es como que no sé tienen un cuarto oscuro donde dan pericazos para que la gente sea agresiva yo no sé como que hay algo ahí pero porque la gente se quiere dar golpes en el borrego viudo porque no montan ahí una arena México 2 ¿no? de una vez saben en fin también afuera la polar ¿eh? si con trabajo escuchando rojas se guste a mi productiva que chido dice los cierres los cierres de la polar los podemos asimilar a contrabando de barbacoa y saboteo del sabor dice Hexarrapa ese me reoferia leyendo nombres de gente y Fabrián dice además los tacos están bien pinches dice José Mata José Mata perdón contratan boxeadores para servir tacos yo no sé exacto también qué clase de gente contratan ahí ¿no saben? hay algo ahí que no me encaja que es de claro por supuesto y pues ni modo como que de Fight Club borrego video venue dice rock saquitos included Montserrat dice amigo es evidente que cuando cierran y cierran por violencia hoy en día hay cosas que no deberían vender hablando legal de plan esa gente no paga clase ok sí que hay un tema ahí raro sí es evidente me queda claro sí también también entiendo eso perfecto pero como que la pregunta es el que piensas de eso es un otra vez otra vez los problemáticos haciendo problemas ¿no? pero bueno Elena dice mejor ya no opines no vaya a ser el diablo no le muevas es verdad hashtag este hashtag chalino leyendo la nota pero bueno chavs dice lo mejor que pasa la gente es ya no ir a ese lugar puede ser y pues nada en fin Antoine Villan los dice confieso que pongo videos que ya había ido Ophelia para dormir que chido Julio Cesar si se pasa con los bares en mi ciudad ha habido esta balacera en su interior pero pagan la multa operan como si nada y además evaden impuestos dice es el tema de la casa de Toño al parecer lugares con alta influencia política para no ser clausurados este sí a ver de nuevo por supuesto que un negocio no quiere que lo clausuren y por supuesto que o sea claro que existen también entidades de gobierno que usan la herramienta de la clausura para obligarte a hacer cosas ¿no? eso sí no lo doy en 10 segundos pero nomás el tema es un un ¿por qué? ¿por qué pasa tanto no? como que en fin pero bueno dice Chaps es correcto hacen evasión fiscal tremenda qué impresión ¿saben qué? tengo entonces como les digo yo estuve operando una casa de eventos y demás y lo cerré después de un año también porque me quiero enfocar en mi carrera volver a hacer mi canal chingón hacer la gira todas esas cosas Central Queer es un lugar hermoso si ustedes fueron gracias de verdad y todavía va a existir de hecho ahora va al parecer les pasó el spoiler va a ser como Central Queer bajo nueva administración todavía van a seguir haciendo cosas de comunidad entonces no se desaparece esa casa para la gente que no sabe de qué estoy hablando una casa aquí en la Narvarte en la calle de Mitla número Mitla 11 donde yo hice mis shows y voy a seguir a lo mejor haciendo otros pero tuve que confrontar mucho con el esquema de por ejemplo de zonificación de la Ciudad de México y sobre todo la Narvarte y la Benito Juárez y tuve también que platicar mucho acerca del diseño de lugares alrededor del ruido que se permite y como me da rabia que como que trabajando yo para los límites de ruido a ver límite ruido CDMX esto por ejemplo me dio un chingo de rabia entonces esto si pasó el Congreso de la Ciudad de México aprueba multar a la gente que exceda límites de ruido en las superficies como pues bueno está chingón y si sabemos que hay gente que así como son don vergas para estacionar también son don vergas para el límite de ruido pero si vamos y miramos cuáles son los límites para que se haga una queja multable tienes que sobrepasar los 65 decibeles entonces vamos a buscar una gráfica que explique qué son 65 decibeles nomás para que entiendan el nivel de conversación de conversación es de 60 decibeles y esto se considera como ambiente todavía poco ruidoso ruidoso tráfico de una ciudad ya son 80 unas piradoras son 90 y yo compré un decibelómetro o sea yo compré un decibelómetro para tener enfrente de la puerta de donde de la casa solamente para mí y acá hay una otra guía por ejemplo 60 decibeles es una conversación normal música de fondo adentro de un coche ya saben ya son 70 decibeles hacíamos en un coche no hablando el ruido de una oficina son 70 decibeles así que 65 decibeles es un límite criminalmente miren si estornudan se lo pasan un avión pasando encima de la casa rompía los 65 decibeles entonces que alguien con la capacidad del ruido de un avión pasando encima de una casa te pueda clausurar tu negocio carajo que riesgoso y yo hice lo imposible para que el negocio respetara esto o sea yo también me encargué de que bueno si ese es el límite es el límite vamos a jugar con esto y cuento eso ahora que me pasa que cuando voy por ejemplo a bares o a casas de otras personas o voy caminando por la calle veo que alguien está haciendo ruido es como che vida tú por qué si hace ruido y yo no podía no saben como es un poquito de que injusticia todo el mundo hace fiestas y yo no pero bueno Lucina dice es que la ley del ruido según aplica para todos si aplica a los de la escuela que tengo enfrente y jamás han hecho nada si bueno es que te digo algo de Lucina las PAHOT no tienen muelas en esencia solo es una queja vacía pero hasta ahorita van a poder multar y aún así de todos modos el tema es que si tú pones una PAHOT y tú tienes una medida de ruido tiene que ir alguien de la alcaldía con un decibelómetro de la alcaldía para levantar el ruido y el tema es que el ruido pues o sea tú te quejas a las 3 de la tarde porque esa hora es el ruido para el momento que vaya el güey de la alcaldía con el decibelómetro ya son las 9 de la noche de dos semanas después entonces mientras eso se soluciona y levantan la medida para luego ver si tú quieres perseguir y todavía poner la queja pueden pasar unos buenos mes y medio y aún así a las 9 de la noche capaz si no hay ruido dicen pues no hay ruido y se van entonces no es que quiere decir que no exista la posición de o sea claro que hay casos donde no solo se fijan en el ruido también se fija en el movimiento si tu edificio se mueve es suficiente porque alguien por ejemplo está haciendo una clase de zumba arriba tuyo también puedes poner una queja pero el tema aquí es que por supuesto que lo usan mal o sea lo usan o sea lo usan como dentro de ojalá fuera así como tú dices hace ruido pongo la queja fueron midieron y funcionó no es no me cae bien alguien y con una paut fui y le clausuré se me hizo un poco de es como que me da rabia que ese sea el caso no es el caso global no más que no más que el riesgo de que alguien lo haga está ahí presente y es un chingo de lástima pero bueno Ana dice clip story time del borrego viudo el tarotista dice que parte colombiana es de Bogotá así es hoy de Bogotá de paso para la gente que no está en México la pagota es un sistema de quejas que existe en la ciudad de México acerca de temas ambientales tú puedes por una queja contra una entidad de gobierno que suele ser una entidad aparte que luego va con la alcaldía y pone la queja y esas quejas incluyen ruido movimiento y cosas de incomodidad general dice caro no es hacer un tema influencias políticas tristemente ándale total julio césar dicen es curioso que hay reglamentos que hablen de la previsión del ruido en tal cantidad de decibeles pero la policía no tiene con qué medirlos y no saben qué hacer exacto la verdad es que si hay una serie de eventos que si hay ruido y va la policía entonces ya eso es suficiente para que le bajen y funcionó pero del otro lado también si es verdad que legalmente hablando lo que deberían tener la policía son decibelómetros pero bueno en fin a duras penas tienen coches con gasolina o sea a veces dice los empleados no están afiliados al seguro social motivo de clausura mi querida dice debería ir con tu decibelómetro por la vida si te quieres divertir hay decibelómetros en aplicación o sea siempre puedes bajar uno y jugar un ratito con eso dice el tráfico que genera este negocio el borrego vives para clausura y Fabián dice somos bien rubios eso es verdad carranco dice la policía no tiene money para comprar decibelómetros exacto la gente si es tonta es una hermosa inteligente empoderada me encanta a mi también me encanta caro dice perdón que podemos reportar el movimiento jodido en una ciudad con mala infraestructura y donde todo baila porque el suelo es reinestable si de hecho no me acuerdo cuál es la medida del movimiento del piso pero es bien es más sabes que búsquenme la pavot movimiento piso o movimiento piso permitido es que no me acuerdo cuál es la unidad ahora que lo pienso porque si es bien interesante o sea en sonidos decibeles pero el movimiento de piso es algo así como tantos centímetros de desplazamiento de por ejemplo de del techo que tú dices como que bueno tantos milímetros tú dices pero si es que hay gente que si está enseñando si montó un gym ilegal en la casa que de paso es otro motivo por el cual hay pavot y clausura hay gente que monta gimnasios para enseñar cosas rarísimas en sus casas entonces si montó un gym en su casa hay gente que está saltando cuerda encima tuyo pues eso mueve el techo un poquito y eso se mide yo no sabía que existía carranco dice la policía no tiene money para competencia y les abran hasta y les decía todos los clausos por derecho administrativo una vez me tocó ver la clausura en un restaurante coreano porque vendían ilegalmente alcohol y el dueño fingió no hablar español no mames que cagada eso claro si eso también pasa dice vamos a reportar a septiembre y la placa de cocos por ponernos a bailar dice por supuesto que todo lo que necesitas es un vaso al estilo Jurassic Park es infalible exacto que cagada eso si la neta si la neta si dice ya me morí será que estoy viendo un recalentado y por eso soy ignorado es posible pero no yo te estoy leyendo me preocupo menos el día ilegal que las bodegas ilegales cagra peso al animal en el centro de la ciudad de México eso es verdad es que si son herramientas a ver por supuesto que hay una buena intención detrás de que existan estas cosas y también hay gente que si es muy ruidoso necesitamos saber cómo perseguirles pero por eso a mí me da rabia es como digamos o sea yo quise manejar bien respetando el límite de velocidad y entonces da rabia ver que la gente se lo huele y yo creo que eso es una gran analogía en general de muchas cosas no más que con el tema de mi lugar de centros y eventos y el ruido sí admito que me da y siendo latinoamericana es un Ofelia no te debería dar aprende que así son las cosas como que no sé bien dónde poner pero bueno De Bull Pepe dice que si soy herman completa la frase dice ¿cuántos decibeles tiene un restaurante? más de 65 te lo súper prometo ahora ojo hay una cosa que no está muy clara en estas noticias las zonas donde se instalan los negocios se miden por impacto entonces las zonas de bajo impacto son calles silenciosas donde importa mucho o se respeta más el límite de los decibeles las zonas de alto impacto como por ejemplo una calle que tiene mucho ruido de coches y que ya hay muchos restaurantes ahí y demás en esas en esas zonas como que ya se permite más y de paso suele ser que son esas zonas que están zonificadas para eso es como aquí no se hace ruido se han sacado entonces si bien el límite de los 65 existe ahí no lo van a perseguir porque es una zona de alto impacto es como sí pero es una calle ruidosa entonces vamos a tratar de más bien mantener el silencio en las calles que son calles más silenciosas pero bueno Fabián dice donde vives hay mucho ruido estoy en un piso 9 entonces tengo el lujo de que el ruido es viento pero si hay un poquito de ruido porque estoy detrás de la calle de una troncal mayoritaria y entonces si hay ruido como de coches ahorita además pasan ambulancias y demás así que es ruidoso pero no es un lugar que yo clasificaría como ruidoso yo duermo con calmita aquí en fin dice quien más está en el chat dice perdón es más es una gran pregunta decibeles restaurante es una más o menos qué tipo de ruido se hacen en un restaurante son mucho más de 65 te lo encuentro una cosa que se llama dining decibels no pero bueno sabes que mira más bien si se quieren divertir bajen una bajen cualquier decibelómetro son gratis hay muchos que tienen así como anuncitos y demás pueden ser gratis y escuchen chequen cuántos decibeles hay en la zona que les rodea es bien interesante eso este jose bendita dice qué chido que hablas ofe qué bonito que se haga este show qué bonito que lo digas puse y mata dice la unidad richter aplica en la unidad de movimiento el suelo que hablaste ay carajo me gustaría saber pero a ver límites límite movimiento piso paut a ver si a ver si lo encuentro no es un richter es el reglamento de de cuánto ruido vamos a buscar ruido es que reglamento para la protección del ambiente contra las madre mía miren lo que estamos haciendo en este show entonces reglamento para la protección del ambiente contra la contaminación originada por la emisión de ruido no es solo la emisión de ruido ok vamos a ver paut ofelia qué buen show que tienes y qué haces nada pues este leo reglamentos de la ciudad de méxico este ahí saben que vamos a parar con esto porque ya está medio ruiza lo que estoy haciendo pero bueno el caso dice Luis Felipe los Apple Watch son en decibelómetro es verdad tienes toda la razón Brian Bill dice crees que las diversidades sexuales son evolutivas o tienen alguna relación con la sobrepoblación lo de la sobrepoblación yo creo que no tiene nada que ver había gente LGBT desde antes que existiera la iglesia entonces pues por supuesto que o sea no más para que te des una idea en la era de Jesús había como 130 millones de personas en todo el planeta y en ese momento ya había gente gay entonces nada dice vamos los reglamentos dice Carraco hasta López Portillo salió un rado sí Jesús dice te cuento crees en invertir en Coca-Cola pues es una inversión o sea la pregunta es qué estás buscando capaz sí es una inversión muy estable porque Coca-Cola es una marca que existe hace tantos años que puede que exista todavía en otros muchos años entonces a lo mejor es un gran lugar para guardar el dinero porque es estable y Coca-Cola toma muchos riesgos de todos modos tiene un catálogo de productos inmensos entonces es una apuesta súper multifactorial que te puede ir bien o no pero no o sea hay que saber cuál es tu meta de inversión me gustan mucho los temas de los que tocas he aprendido algunos qué chido ahorita estamos nomás en Habla Libre lo que me quieran poner en el chat yo les leo y vamos a seguir aquí unos ratitos más ahorita después me voy a despedir pero sí o sea también yo aquí estoy investigando con ustedes noticias de vídeo llévame contigo a dónde vamos Enrique Gamba dice ahora sí pareció clase online ahora que yo salí a la congeladora sí pareció clase online dice tengo que salir a la congeladora igual me perdí todo el tema pero qué pasa con las compañías que están bloqueando dispositivos comprados como por canales no oficiales como Samsung pues la pregunta es un no hay mucho que podamos hacer está culero y lo más roto de eso déjate que te bloqueen es que no hacen alternativas legales chidas o sea si Samsung dijera vamos a eliminar el mercado gris y vamos a instalar 500 tiendas nuevas en México para que tengas acceso a los mejores dispositivos no tú dices va pero es un ni por un lado ni por el otro no pero bueno Carranco dice crees que es bueno invertir en los CETES depende de tu meta inversión otra vez pero 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 si te voy a decir algo no es mañana pronto los CETES van a dejar de ser tan chidos qué son los CETES de verdad conceptualmente hablando es pagar impuestos por adelantado o sea mejor dicho el gobierno tiene un sistema de impuestos porque necesita dinero para hacer sus cosas el gobierno no gasta dinero que le pertenezca al gobierno el gobierno gasta nuestro dinero o sea en ese sentido tiene un sistema de cobranza obligatorio por vivir que hace que le tengamos que pagar el dinero al gobierno para que en este pacto de sociedad el gobierno luego lo ocupe para cosas que desarrollan el país y así funciona y esa es la sociedad en la que vivimos y hay democracia para lidiar con ese pedo no siempre funciona hay corrupción todo eso pero si tú tienes un dinerito extra tú podrías dárselo al gobierno proactivamente y el gobierno sabe que se lo estás dando por chidos entonces te dan un retorno sobre eso el gobierno tiene motivos muchos por los cuales puede cambiar las tasas de intereses que pueden afectar esos CETES yo sé que no son impuestos los CETES no son impuestos nomás estoy haciendo una analogía pero en esencia es darle dinero al gobierno para que hagan sus cosas dinero que no se lo tienes que dar entonces el gobierno te da retornos diferentes sobre eso ahorita el gobierno y los gobiernos están trabajando por un esquema para sacar dinero de circulación para que la inflación no sea dueña de la economía eso es más o menos el cómo funciona entonces por supuesto que no funciona directamente sobre los CETES pero el punto es que los CETES se volvieron muy buenos porque el gobierno dijo hay mucho dinero allá afuera eso está causando inflación démelo todo ya entonces los CETES subieron a dar pero una cantidad titánica de retorno a cambio de que tú le des el dinero de vuelta al gobierno y por eso los CETES se pusieron muy buenos no hemos salido del mierdero pero cada vez hay más plática de que ya estamos casi que medio por fuera del mierdero de la inflación sobre todo acercándonos a épocas de elecciones entonces es posible que en el próximo año si el gobierno sigue poniéndole el freno a la economía dando tanto dinero por los CETES y haciendo otro tipo de cosas para que sea muy muy caro sacar préstamos o sea en esencia subiendo la tasa de interés entonces es posible que nos lleven a una recesión o sea que la economía ya la paren del total este año ha sido un año horrible todas las empresas se achicaron despidan a medio mundo no sé qué claro porque toca parar la economía para que no exista tanta inflación está el carajo donde hay que tomar esas decisiones entonces como dice José Mata el gobierno es un dementor ahorita sí el gobierno está poniendo frenos para que la economía se mueva menos y esos frenos incluyen un mecanismo tal que los CETES pagan bien cuando la economía comienza a funcionar mejor van a bajar los intereses o sea cuando la economía comienza ya no demostrar tanta inflación y necesiten que funcione mejor retirlo hecho necesitan entonces van a bajar los intereses y eso va a hacer que los CETES ya no paguen tan bien entonces no es mañana pero este cuento de que los CETES están pagando un chingo se va a acabar porque ahora van a necesitar hacer la inversa es como de wow la economía se está parando se está parando no 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 toma varo toma varo no me lo des no me lo des y ese varo luego tú vas y lo pones en hacer que la economía ande y así funciona más o menos no siempre funciona bien pero es parte como del deal así que todo depende de el que tan optimista esté la gente de que ya se acabó el mierdero la inflación y eso depende de las noticias de donde esté de lo que haga el gobierno ojo que como estamos en una época electoral aquí y en Estados Unidos ambos países casi que se los digo eso ya es de malicia personal pero ambos países por supuesto que van a hacer cosas como wey que ande la economía y que la gente diga no mames wey pues claro que se arregló todos miren este gobierno súper chingón arregló todo el mierdero ¿saben? entonces también hay un incentivo tanto acá como en Estados Unidos para que de repente le den ahí un poquito de extra gas a la economía eso quiere decir que los CETES son buena inversión en general la neta no más que si es una inversión para hacer dinero no más tenle ojito que apenitas comienza la banda a decir que la economía se arregló y no sé qué y que van a cambiar las tasas de intereses es posible que los CETES ya no sea tan buena inversión es posible pero de nuevo por eso digo que todo comienza con el cual es tu meta de inversión porque no todas las inversiones son para hacerse millonarios hay inversiones para guardar dinero no todas las inversiones son para que crezcan mucho las acciones hay inversiones para tener un poquito de estabilidad hay inversiones hay millones de metas de inversión pero bueno en fin dice Beto ¿qué opinas de Bitcoin? Bitcoin es hermoso es muy chido es no más tener en cuenta que Bitcoin es oro digital si la economía le va mal el Bitcoin sube si la economía le va bien el Bitcoin baja no debería ser perdón dice Gis ¿a qué horas te vas? yo creo que todavía me queda como unos 15 minutitos más de preguntas y respuestas lo que quieran y luego me comienzo a despedir ya se están completando las cuatro horas tres horas y tanto pero bueno Miriam dice unas uñas cortas y unas uñas largas sí, eso es verdad pero te digo ¿por qué? porque toco guitarra Miriam entonces acá tengo que tener uñas cortitas y también pues sí, soy lesbiana entonces eso pasa pero bueno en el caso dice ¿quién dijo? Lucina Leves estamos en la Benito Juárez oye mis vecinos son fifís claro total dice en el chat el número de veces por segundo en el que se repite un ciclo completo de movimientos se le llama frecuencia es de la medida hertz o sea se mide en hertz se mide en hertz el cuánto están golpeando el piso Lucina dice ¿qué piensas de las fintech que prestan dinero para sacar a la gente de las broncas con los bancos? hay que tener cuidado porque las fintech las fintech a ver los bancos son bancos y cobran lo que cobran y está roto yo sé pero es porque también tienen algunas trabas de seguridad que tienen que tener como por ejemplo tienen que asegurar tu dinero en caso de que ese mismo banco quiebre el seguro por supuesto no cubre el 100% pero si tienes tanto dinero que el seguro no lo cubre el 100 tienes bastante dinero pero bueno el punto es que hay fintech que son muy buenas pero porque no tienen ese seguro y por consecuencia no pagan ese seguro entonces por consecuencia su operación es muy libre pero a la par muy riesgosa entonces lo difícil es saber cuál es la fintech que sí te quiere robar y cuál es la que no hay muchas que no nada más que lo difícil es saber cuál de cuál dice José Matala wow la unidad sí lo mismo digo lo mismo digo este David Iván dice se te ven las arracadas muchas gracias Carranco dice ay no quédate al chisme aquí me queda un ratito más no te preocupes claro que sí gracias por estar la verdad y dice Frank no has pensado en la cirugía en los ojitos porque tengo mis ojitos caídos fíjate que en una época tenía como que muy puesto yo creo que esto sería chido de ver y hacer y me lo han ofrecido o sea de hecho no hay cirujano plástico que vea que no arranque por deberías arreglar tus ojitos y sería chido y hay una belleza hegemónica que le habla a eso pero yo creo que prefiero no sabes como que hay algo ahí del soy una persona reconocible y me gusta mi cara no siento disforia sobre eso y tanto así que hasta me siento atada todavía a mi familia por mi look y entonces hasta me da bonito tener los ojos de mi hermana por ejemplo más bien algún día jugaré para aprender más de maquillaje esas cosas pero pues por ahorita no es el caso pero sí justo la pregunta fue un si no te los has querido operar de hecho para mí es un modo de saber que alguien es cirujano plástico cuando arrancan a hablar de mis ojitos caídos digo o sea como que te los arreglo o sea como que se acerquen como me lo ofrecen y ya no pasa nada ¿qué tiene la gente con tus ojos? nada pues que hay una belleza hegemónica de tener los ojitos como que más levantaditos y ya como que el gato y ya es una belleza hegemónica y es un estándar y pues yo la neta pues tampoco en fin no me quita no me quita pensar ese ya Alejandra Montes dice ¿qué piensas de que acaban de cambiar nuestras nóminas a una tarjeta de débito de una fintech y nos pidieron muchos datos de gastos e ingresos? es impresionante ¿no? porque tú creerías que porque ya tienen tus nóminas entonces ya tienen una medida de cuánto recibes ¿no? que más bien para que pidan eso pero así Carranco Iser es única un poquito también al de ahí le gusta a mi la es muchas gracias Almón está feliz de estar acá gracias gracias por decirlo super sí dice Lisa Rico ¿dónde escuchas la música de videojuegos? ahorita nomás voy a YouTube y ahí hay una cantidad de cosas hermosas porque hay como por colecciones últimamente he estado buscando música de videojuegos como por compositor entonces también a veces te topas que hay gente que ha hecho playlist de este compositor de esa canción entonces está chido porque te das cuenta que hay compositores de música viejos que han hecho un chingo de playlists a lo largo de sus varios juegos en los que ha trabajado y eso es un análisis entretenido pero eso es otra nerdez justo ahí ¿dónde está el gatito que sale? Matú está literal guardado en casa de alguien más por temas de alergia es una lástima pero sí Rojan Pérez yo soy muy racista con ojitos callos y ni modo me gustaron que no se me vea chido el maquillaje ¿sabes qué? te digo de nuevo nada en contra de la gente que trae su cara rehecha y demás que es un look y es una belleza y por supuesto que eso responde a unos estándares pero de nuevo a mí me gusta mucho comer listo eso es todo no más que sí mucha gente me lo ofreció tanto como en una época y es como un tema muy recurrente como que en una época también había gente que le saltaba mucho que mis cejas no fueran del color del cabello me acuerdo de esa plática dice Marisol Moya hablando de cibeles y practica ruido ¿tú crees que en el futuro el lenguaje verbal sea innecesario o se supla por tecnología tan avanzada tipo telepatía? esa pregunta es pesadísima Mari ok ahí te va entonces ¿por qué es pesada esa pregunta? porque hablar es más lento pero nuestros cerebros están hechos alrededor del concepto del habla así que eliminar eso va a ser difícil o sea va a haber gente que teniendo las mejores tecnologías para hablar más rápido va a querer hablar igual así que no vamos a poder eliminarlo te lo súper prometo porque es casi es como si se inventan un dispositivo para que respiramos mejor te va a ver alguien que va a querer respirar como nuestro cuerpo respira ¿sabes? así que hablar va a ser parte de cómo lo hagamos capaz y cambia lo que sí es verdad es que hablar es lento y estoy hablando por este kilobytes por segundo explico como que si si nos sentamos a escribir y a teclear teclear es más rápido que hablar en muchos casos y hay modos de ingreso mucho más rápidos a la computadora que no necesariamente implican teclear con las manos pero bueno es otro tema y seguramente de todos modos es más hablar es más lento y aún así la gente le quiere hablar al chat GPT en fin dice Miriam ¿cuál estructura de tu plan de retiro? es muy fácil planeo no vivir no tengo desafortunadamente soy millenial no tengo ahorros de hecho tengo deudas entonces honestamente me gustaría poder decir que tengo algo relacionado a un plan de retiro ahorita lo único que tengo es seguir trabajando hasta que ya no pueda es una lástima decirlo así sobre todo a mí es 41 años pero lo he intentado y no más ha sido muy difícil económicamente hablando entonces llevo 10 años con una deuda encima y eso es otro tema que si bien vivo muy bien tengo ingresos bonitos de muchas cosas a veces es tan inconstante además porque soy artista que honestamente pues mira si si me confronto con el problema de tener que solucionar dinero para mi retiro voy a estar muy feliz porque eso quiere decir que viví hasta el retiro y lo digo porque la expectativa de vida con DBS Trans es muy baja 35 años pero no es que lo esté considerando como plan sino que es un poco de un güey no he llegado allá estoy como el meme de Finding Nemo de no había planeado tan lejos porque no puedo honestamente literal no puedo y sé que es una lo único que me da paz boniculera de estas situaciones que es una realidad milenial tristemente Chalice ¿cuánto iba a ser tu transición? desde el 2011 en un rato Mickey dice Vicos lanzó su película ¿de qué? la película de Vico no he visto no sé si nos puedes compartir más datos de paso de todos modos aún así acerca de sugerir para un plan de retiro yo trataría de confiar lo menos posible en planes que dependen del gobierno que es una o sea no es por una posición política es más bien porque los gobiernos de nuestros países cada vez se van a confrontar más con una población que es mayor y tiene muy poca gente menor entonces como está pasando por ejemplo en Francia que tiene un problema con la edad de retiro y tiene que cambiarlo y más y renegociar así que si tú le avientas tu dinero y tu posición de retiro solamente instituciones que el gobierno controle o que se alíen con el gobierno te expones a riesgo de que esas mismas instituciones en 10 o 20 años quiebren justo el tiempo que te toma llegar al retiro así que yo más bien te recomendaría buscar educarte en inversiones de tu lado y inversiones de tu lado incluye no necesariamente tiene que ser en mercado de valores inversiones de tu lado bien que puede ser invertir en un restaurante es una bobada lo que acabo de decir porque los restaurantes no dejan dinero pero bien que puede ser invertir en algo un negocio tuyo sabes algo pero que eso no está en el mercado no pero todavía sigue siendo una inversión no más que ahí sí con mucho cuidado porque si inviertes por mi familia o algo así capaz ese dinero se va más rápido o vuelve más rápido no sé o sea el punto es hay millones de caminos más aparte solamente comprar espacios accionarios pero lo importante es que encuentres algún modo de administrar tu propio espacio y no dejárselo a una institución porque el problema es que las instituciones capaz si no viven por 20 años pero bueno dice Carranco si no llego para la pandemia si quieres mi plan de retiro sé que al gobierno hay que aplicar si total dice Charles es un live de verdad claro que sí Hussein Mata dice estoy pensando que mi plan de retiro sea la eutanasia I knew como dice Miriam si claro total dice Charles yo creo que esto es un video puede que sí también y dice Paco que le gusta a mi loco muchas gracias de verdad Harkat dice ay ya salí a congelar ya me es que me quedé un mensaje aquí puesto Julio Sierra dice se estima que en el 2050 México será un país de viejos y empezará a reducirse la población Akerman dice vender comida sigue en dinero si estoy como que hablando más bien generalizando un poquito acerca de los negocios los restaurantes por inversión pero sí sí deja dinero dice Roberto ¿cuándo es tu próximo show? mi próximo show es el 19 de octubre en Guadalajara dice y de paso ve fetch.as diagonal reines o busca en boletia y ahí me encuentras y ya nos vemos dice en el chat también están dejando piñas muchas gracias Lucina dice invierta en regirasol por invertir en sistemas fotovoltaicos wow qué chingón saber de eso qué chido eso sí me da bonito dice Zahid y mañana a Guadalajara mañana no voy a Guadalajara el jueves mismo para dar mi show pero sí chavos dice México qué buena resolución qué celular es mi celular es un iPhone 15 me estoy burlando no estoy transmitiendo desde el celular José Matai si tienes dentro de tus clubes algún día en Tampico no tengo plan ahorita pero sí tengo ganas entonces ahora tengo que encontrar quién me lleva y cómo funciona y esas cosas pero bueno en fin Caro dice está hablando de su plan de retiro la morisión prematura J. Carlos dice cómo te fue el eclipse solar ok entonces acerca el eclipse para la gente que no lo estuvo viendo el eclipse favorita tengo un problema que fue el día después de mi show en Querétaro entonces uno no tenía equipos para verlo dos no pude seguir mi propio consejo de ir a un observatorio a verlo aunque ojalá si ustedes lo hicieron qué chido lo que sí fue y gracias a mi pareja que me ayudó a buscar buscamos una esquina donde se viera el reflejo entonces tengo unas fotos que estuve poniendo en Instagram del eclipse visto en la pintura del coche y está bonito o sea es como miren yo le dediqué mi tiempo de estudio de mi pregrado a ver el sol o sea yo estudié física astronómica y lo que hacía cuando estaba en la universidad era ir al observatorio y ver el sol porque yo tuve momentos de no mames es la estrella más grande por supuesto que tiene cosas hermosas para ver y sí ver manchas de sol es una locura y tengo todavía unos dibujos por ahí guardados de cómo eran las manchas de sol en ese momento y esto son los 90 y tantos lo que sea pero en 2000 y tantos en 2001 y el caso entonces me dio bonito volver a ver el sol fue como qué chido y ya me lo gocé mucho evidentemente no vi el sol derecho a los ojos Charles dice ¿cómo que no estás transmitiendo desde el celular? no TikTok tiene una herramienta que se llama el TikTok Live Studio donde puedes transmitir desde la compu y allá puedes usar compus con cámaras chidas y con micrófonos esto que ves aquí es un micrófono la Valier por ejemplo conectado a una consola dice Jaime Melón ¿cómo que el sol si existe? luego yo dice hola el viernes que estuviste en las SMG te pido un video con saludos para mí ay qué chido tú estabas estabas en a ver si me acuerdo en Guanajuato no pero no estabas en Querétaro qué chido que estés aquí Jessica dice me encanta como hablas muchas gracias Capitán Garraengresi está en Monterrey ese día estaba todo nublado no sé yo ni madre es que lastima Pincake dices ¿conoces alguna drag queen? claro que sí por su pollo tengo muchas amigas que hacen drag y es lo máximo la neta le tengo mucho cariño gracias a ti se le dice necesito aprender a hacer settings para stream sí hoy en día cada vez es más fácil y si todo falla hay una herramienta fenomenal que te va a encantar este sabes que no retiro ni siquiera voy a recomendar herramientas usalas de cada plataforma o sea literal si usa la de TikTok para TikTok esas cosas pero bueno dice Cristian salud de Guatemala dice también Carlitos me encanta verte no estaba en casa venía en la moto que chido y dice José eres omnipresente porque también te encuentras en Instagram no soy omnipresente nomás que me he clonado muchas veces Rafael Anís me imagino un show en vivo de una inteligencia artificial me imagino muy común roja Marisol dice no te pere este tema está muy padre el hecho que los filtros y la disforia por parecer no salga vamos a terminar siendo todos igualitos y sabes que mira ahí sí entiendo tu punto hay gente que dice quiero operar para tener un look que no es su look hay gente que se quiere operar para tener ese look igualito y se vale también yo desde lo particular le desarrollé mucho cariño a mis ojitos pero bueno dice Beatriz en qué lugar estarás en Guadalajara se llama es en el Bretón centro cultural Bretón bueno pero si quieres ve ya a fech.as diagonal reines y ahí está toda la información Lisbeth dice salud desde Puebla México que chido que estés acá ausencia de vainilla dice salud desde Mérida que lástima que no tengas vainilla dice Gerardo me gusta que tengas hacemos de hablar para todo Aguilar dice me gustas desde 2017 gracias por estar acá de verdad gracias por acompañar y demás y de paso ahora sí creo que formalmente se me está comenzando a acabar el tiempo pero qué chido verles acá qué bonito a ver vamos a ver pago reglamento hertz vamos a ver vamos a ver llegamos a la a la conclusión del tema de la contaminación por ruido por hertz vibraciones ok va perfecto entonces vibraciones vibraciones vamos a ver si encuentro la medida porque también las vibraciones son por hertz entonces es que para la gente que no sabe llevamos un rato buscando en la legislación y la regulación de ruido en la Ciudad de México cómo es que se mide cuando tú puedes poner una queja por ruido pero es que hay ruido que no es sonoro sino hay ruido de se está moviendo el techo y entonces hay una medida para eso y la unidad resulta que es hertz pero bueno el caso José dice mira lo de tus clonas la solución para un verdadero plan de retiro puede ser Beatriz aquí te esperamos qué chido qué bonito gracias que si miran dice son decibles no pero es que aparte de los decibles hay una medida para movimiento que en este caso o sea como que por qué por qué hiciste esto miren cuando a mí me llegó mi primera paut con mi foro yo me senté a leer paut le di que toda una tarde porque una es pseudo no tengo diagnóstico pero hiper foque o sea o está obsesionada lo que sea digamos que no me quiero no hablo mucho de eso porque no tengo diagnóstico entonces no quiero hablar de nada de sin pisar los pies de alguien que por supuesto que conviene con la neurodiorgencia siempre lo que pasa es que entro en una sección de hiperfoca donde me puse a leer todas las paut que pude y leí que todo el día leer paut que es la paut es una queja ambiental y me di cuenta que hay una cantidad titánica de gente que hace gimnasios que hace mucho ruido y se lo cierran o si no son gimnasios son salones para enseñar a bailar y si no son salones para enseñar a bailar son lugares donde hacen artes marciales o sea como que dojos en departamentos y tienen un chingo de quejas porque pues si si el departamento río mío de repente se vuelve el lugar de la zumba de mi cuadra pues por supuesto que va a ser un poco eso ruidoso pero la queja no es por decibeles es porque el piso se mueve y justo la métrica me quedé pensando que si entonces en la escala de Richter como es fuente mi TDAH radar exacto me hubiera avisado los probos un amparo contractos de autoridad cometidos por la pauta ándale total bueno yo me retiro buenas noches buenas noches gracias por pasar por acá ya vamos a ir cerrando de todos entonces después me quedé pensando en cuál es la unidad y al parecer la unidad son Hertz gracias por compartir estas son las lecciones que aprendimos hoy en Roja que el futiro se mide en Hertz o algo así en fin oigan voy a pasar a la pleca mega profesional y ahora sí irme despidiendo si acaba este show pero quiero dar las gracias por acompañar y por ser parte de esto la verdad es que gracias a ustedes este show sucede y así muy bonito vernos la neta este es el segundo show que hago en este foro nuevo porque spoiler estoy cambiando todo ahora sí ya por fin estoy instalado en un lugar nuevo y cada vez pues cada vez cada vez se va haciendo mejor este show otra vez entonces entonces el largo plan de que Roja es una cosa que se va mejorando show con show pero bueno Sonia está preguntando acerca de mi género soy mujer Lucina dice buenas noches a todos ahí va la pleca y nos despedimos pero gracias de verdad por venir como dice Capitán Garra Negra como dijo Bob Marley el futuro es brillante exacto el futuro es muy brillante y este show existe porque este show viene del futuro derecho a sus corazones y quiero agradecer el hecho de que estén ustedes acá por millones de motivos el primero es porque este show sin ustedes no es show el segundo es porque gracias a que ustedes están acá cosas interesantes suceden Nanomans dice me encantaría ver Mini Rojas el mundo de la música clásica de la actualidad wow es un gran tema es más sabes que lo va a guardar Nanomans este porque si está interesantísimo eso que es la música clásica de hoy no que es la música clásica de hoy no uff interesantísimo eso lo voy a guardar sí claro que sí y pues nada quiero super dar las gracias a ustedes por venir y llegar y primero que todo quiero dar las gracias a la gente hermosa que ha dejado sus abrazos financieros Josa Rosales y Kaos Beagle gracias de verdad por dejar tanto cariño y tanto amor por suscribirse por dejar sus abrazotes financieros se aprecia gracias a ustedes yo puedo literal desayudar he aburto Alejo HD Hígado de Pato Dale Caro Mafetka Harngalf gracias de verdad por también dejar sus regalitos suscribirse estas cosas tan hermosas que suceden y vamos a hacer un intento valiente de leerlos que están en TikTok que siempre son muchos más entonces quiero super agradecerles a ustedes por dejar todo su cariño en modo de regalitos como Miriam que mandó Rosas Jesse Pratz el viejo Jarocho Liz Cruz Alejandra Molina Fernández dice Fernan puntitos entonces supongo que es Fernández Michelle Castillo Rosalie Liz Cruz gracias también Taylor Cicolatita también gracias de verdad que enviaste un love you y este todo tipo de cosas hermosas Harlem Díaz también gracias 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 somebody perdón Someday Sunshine Malva Verdi Rama Josh Lante Miguel Ángel D NFT of a Human que me puso gorrita durante un trocito de la transmisión Catalina Parra también gracias Andrés Sarmiento Xiang Cantú Chi y el Chocorro gracias de verdad gracias por dejar todo eso dice enséñanos a hacer lives más actualizados en YouTube va eso no lo voy a hacer en un roja es un taller taller transmisiones no sé cómo organizar esto pero sí es verdad ya es hora de actualizar el video de cómo hago stream entonces también está ahí presente pero ya dice Golang sigue teniendo hype o de plano mejor me quedo con C yo creería que depende de en qué vas a trabajar y dónde vas a poner tus corazones porque con temas de tecnología todo depende del caso de uso me explico o sea Golang va a seguir teniendo hype sí C también no lo dudes pero el punto es que igual y es un tema de aprendo francés o aprendo inglés pues dónde vas a vivir ese tipo de cosas Dan Vilches dice manda saluditos claro que sí Belén dice chau off gracias qué rico escucharte de noche antes de dormir gracias por estar acá de verdad Julio César dice le pasa el buen amigo que gastó en un sistema de sonido para su coche que retumba las ventanas Marina Pérez dice esta caña la situación económica que nos dejaron los boomers y Isaacs me dice que no tu género era la cumbia mi género es la cumbia eso es verdad Pedro Mancha dice gracias gracias es más te digo algo Pedro igual y es bonito como tratar de ser políglota sabes como que aprendete un poquito así así te quédese aprendete un poquito del otro nomás por por bien de cultura general pero también de nuevo decide dónde vas a estar y sobre eso donde inviertes tu tiempo porque no tenemos tiempo infinito Eros Saucedo está dejando cariñitos gracias de verdad y dice ausencia venía cuál es tu opinión sobre las mini PC estás hablando de las que son todas como integradas como super celulares por así o laptops sin pantalla ese tipo de cosas híjole no sé bien me choca que son dispositivos muy grandes para que se consideran de poco reuso pero por ahora han salido muy buenas entonces no tengo una opinión muy marcada porque considero que todavía hay mucho en esto de ver hacia dónde nos lleva el futuro de la computación porque el futuro de la computación tristemente no va a ser torres o sea desktops que construyes entonces vamos a ver si capaz así las mini PC ayudan a que se atomize un poquito el mercado o algo así yo creo que hay mucha gente que está buscando a dónde vamos y esto es una propuesta no sé si va a ser pero es una propuesta entonces así las cosas miren dice haces hermoso los lunes tú haces hermoso los lunes también de hecho este show es bonito y es hermoso porque están aquí ustedes en general para hacer que suceden las cosas quiero superar las gracias también a la gente hermosa que se ha suscribido a este canal desde millones de esquinas a ver un segundo que me pida clave pero antes de eso también quisiera no más recordarles que voy a estar de nuevo en Guadalajara entonces de paso tengo dos fechas más Guadalajara y Monterrey pero la de Guadalajara es ahorita la de Monterrey está en Boletópolis y entonces sepan que eso también lo pueden buscar no más que eso va a ser en noviembre entonces no más por encima Monterrey es el 11 de noviembre pero Guadalajara es ya 19 de octubre ambos shows son con Pali y Mir y entonces allá vamos a estar para que nos demos cariño y amor yo me quedo después del show para que hablemos largo y tendido lo que se pueda y abrazarnos y esas cosas o sea va a ser bonito vernos aparte de lo que es el show y si están en Monterrey pues ahí voy a estar el 11 de noviembre también vamos Pali vamos Mir también va entonces se agradecería mucho y sepan de por favor reserven y guarden sus espacios porque nos ayuda a nosotros también a planear más o menos quién va y cuánta gente ese tipo de cosas ayuda mucho si reservan por supuesto que pueden llegar allá y también colaborar con su ingreso pero bueno ahí se los comparto y la otra cosa que quiero dejar en dicho también es que este show sucede gracias a que hay gente hermosa que hace que suceda Sex me dice Guadalajara Guadalajara ya que le estás cantando pero si tú la vivís adictivo a la noche se pone bueno muchas gracias dice Sebastián yo creo que estamos mirando más hacia el cloud computing eso es verdad pero ya podríamos ser mucho o sea ¿sabes qué hace falta Sebastián? por ejemplo a mí me asombra que no existe integración del sistema operativo con la nube me refiero que imagínate comprar una compu y que tu compu tenga cierto poder de procesamiento ¿no? y no sé tal capacidad y entonces tú sacas un video render en 6 horas porque eso toma eso toma el render pero ¿qué tal que con alguna forma de integración con la nube tu video render pueda salir en una hora y te cobren 2 dólares por eso 2 dólares por minuto si quieres o por hora ¿no? ¿me explico? o sea que tú pagas un poquito y entonces ocupas el procesador de unas supercomputadoras por allá para hacer que el render salga más rápido y vuelva a ti y no entiendo por qué eso no está más integrado yo no puedo ser así de visionaria que se me ocurrió una computadora que es mitad cloud mitad local ¿no? yo no sé por qué esto o a lo mejor viene pronto pero bueno Chris ahí está y hace mucho que quiero conocerte que chido se me dice casi que te voy a cantar gracias por decirlo ¿crees que el eclipse de abrirse alcance a ver igual de cool va a ser más cool el eclipse de los para la gente que no sabe viene un eclipse en seis meses y al parecer va a estar aún más centrado para lo que son nuestras ciudades mayoritares en México entonces en potencial nos va mejor pero bueno el caso quiero que sepan que este hecho sucede porque hay gente hermosa que ayuda a que suceda como Fran Africta Sim Jara y Cheja Chocodas de los PP Ignis 13 y Trini P también la gente que está suscrita como 1998 GQ Africta Afroita Algencia Valencia Ambar Carmelo Miren Ana Terraza Sana Virgen Andrés Murillón Dimejian Toda en Villalobos Armano Boski Arnulfo García Auría Castillo Susana Baza Burt Hernández Brenda Pérez Lindo Bruja de Maistatula Los Trastroajes Carlos Carabioto Carlos J Carlos J 2843 Madre mía lo dije por piloto automático perdón César Imperator Dale Caro Danny Fields de los PP Besitos Don Lante Donovan del Valle Edgar Riego Eduardo G Z Star Strange Eliud C Delgaver Frank Zarrano un podcast más Fabio Mite Ramos Fede García Ronca Ferry Hero Fernando Ceras Fabio Guadalco Palomar Hernández Gustavo González Gustavo Rocha Héctor F Arriola Hígado De Pato Yade Lloyd Jaime Andrés Molina Muñoz JG Boron 94 José Díaz José Rosales Juan Juan Julián Galo 6 Caronita Katzak Lina Mazeluto LP JMZ Kaz Lucero Quilla Lucero Siete Valeria Romales Marica Morro Mabel Amoraz Mazacina Arventa Magia Art Minerva López Miriam MM Morfina Mos Cristal Música Irina Mo Así que muchas gracias Y además un super abrazo A la gente hermosa De Tim Moderación Karo Fabián Montset Y el Capitán Garregra Que está en el Tiki Toki Miriam Martínez Eso no está disponible En Watson De IBM Pero si puedes usar Un demand Para que proceses Lo que quieras Ahora a ver Si soporta Renders Claro Dice Pobre Carlos O no Depende La verdad Dice Cuando Tijuana Hay una fecha en Tijuana Que al parecer Se va a tener que mover Que era el 25 Y estamos renegociando Para cuando Se va a tener que mover Porque es que cae En pleno Día de acción De gracias Creo Entonces vamos a ver Qué pasa Dice Carranco ¿Qué opinas de Y acaba la frase Carranco Cris Dices Ni Eminem Ya quisiera La diferencia Es que Eminem Tiene mucho dinero Y yo no Pero bueno Dice Gustavo Jiménez Conocieron congreso El año pasado 9 del eje De igualar Qué chingón Qué cool Qué chido Hugo Pero si Qué haces No te conozco Ok Este show Es un live Para responder preguntas Y platicar acerca A temas generales Ya se está acabando Me estoy despidiendo Pero está en vivo Todo el lunes A las 8 de la noche Carranco Hace la cero Compleja pregunta Faltando segundos Para cerrar ¿Qué opinas De la gestación Subrogada? Es un tema muy loco El verdadero problema De la gestación Subrogada Si lo piensas No es la técnica En sí Sino es el que Incentiva A que se abuse De algunas personas Entonces yo creo Que tenemos que responder Un poquito Cómo se hace Para eliminar Ese abuso Porque La tecnología existe Por consecuencia Se va a usar Y sirve Para un sinfín De problemas Que se pueden solucionar Vía la gestación Subrogada Pero la realidad Es que Tenemos un tema Complejo Con el que alguien Abuse de otra persona Sobre todo Por fines capitalistas Con tal de tener Acceso a gestar Es complejísimo La verdad Pero bueno Claudio Castillo Dice Qué bonito cabello Gracias por decirlo Yo suelo ser un poquito Muy descuidado Con mi cabello Entonces que me lo digas Me dan muchas bonitas Aunque si tengo ganas De conocerte en vivo Algún día pronto Ya que bueno Eso puede pasar Rambar Caramelo Dice Piñas 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 Estamos dejando Muchas piñas No vamos a asomar Sí pues piñas Gracias de verdad Por sus regalitos Y sus cariños Y sus amores Y esas cosas bonitas Piñas de las piñas Y piñas piñeras De paso también En el Instagram Siguen también Llegando personas Gracias por estar Y acompañar durante Todo el show Y estas cosas hermosas Sebastián Dice Sí Te manejas demasiado Bien en cualquier tema Bueno Una le intentas Saksmeado Y está diciendo Dice Carrancolo ¿Puedo hablar mañana? Yo creo que sí Bueno Es para la tarea de exposición ¿Sabes qué? Ahí te va Para la tarea de exposición Acerca La verdad es que Mira Es un tema Que no tiene solución Entonces Ante las situaciones Sin solución Lo mejor que puedes hacer Es ver todos los ángulos Posibles Y darle voz aún A las cosas Que no te gustan tanto Para ver si eso hace Que no haga sentido O si hace sentido Puede que no encuentres Una solución Lo que sí es Encuentra Que genera dolor Y que genera utilidad No sé si te estoy Me estoy adelantando un poquito Pero sirve Dice tu nombre No incluido Ok Miren 17 ganas de darte Un abrazo fuerte Espera que vengas a la península Claro que sí Los abrazos fuertes Están de cabo de paso Si algún día nos vemos Sepan que Por medio de la presente Les otorgo a ustedes Un mínimo Un abrazo Cuando nos veamos Hay mucha gente Que se acerca conmigo Y me dice ¿Te puedo abrazar? Ni pregunten Vengan y abracen Es para mí El más hermoso del mundo Que nos demos abrazos Solo por existir Pero bueno Hangar pregunta El tema de Mimi Roja Hablemos un poquito de eso Cuando se acaba este show Hay una cosa que se llama Mini Roja ¿Qué es Mimi Roja? Videos editados Del mismo tema Que presenté acá Pero es un tema Que presenté hace unos días Entonces ¿Qué pasa? Esto de lo que hablamos hoy Luego yo lo grabo Y se edita Y entonces se publica Y sale como un video Que se puede compartir ¿Por qué? Porque ¿Qué tal que yo quisiera Hablar del derecho al reparo Con alguien Y le comparte este live Y es de Lleva hablando Cuatro horas de esa morra Y en qué momento Llega el tema Eso Por eso existe Mimi Roja Entonces Mimi Roja Se publica Pasando la medianoche A las 12.15 Hora de la Ciudad de México Más o menos Y yo estoy ahí en el chat Se publica como Premier Yo estoy ahí con ustedes Yo estoy viendo el video Por primera vez El tema de hoy es Si la Fórmula 1 No debería estar llena De coches eléctricos Ofelia ¿Qué me importa la Fórmula 1? Bueno Los coches de la calle Pues por supuesto Que tienen un chingo De tecnología A veces esa tecnología Viene de la Fórmula 1 Y por motivos Tanto de negocio Como tanto de Que no han querido La Fórmula 1 Que es el filo De la tecnología automotriz No ha adoptado Al 100% La electrificación Entonces me da un poquito De rabia ¿Por qué no? Lo hablamos ahí Yo sé que existe La Fórmula E Por supuesto Eso está ahí también Pero es un video Acerca de si la Fórmula 1 Se quedó en el pasado No es una idea mía Viene de un tramo Morra YouTuber Súper chida De paso Pero lo discutí Con ustedes Y lo hablamos Y se grabó Mini Roja Y entonces Richard dice ¿Estás en vivo? Estoy en vivo Claro que sí Claro que sí Por su pollo Procede a abrazarla Como koala Así pues Dulce Pilar Cano Y dice Espero que si un día Te encuentres Tenga el valor De saludarte Tú saludas Tú saludas Manning Dice ¿Crees que ahora Si estamos más cerca De la tercera guerra mundial? Hay un reloj Que se llama El Doomsday Clock Y entonces Es un reloj Que mide Qué tan cerca estamos De un holocausto nuclear Y según Qué tan peligroso Este el ambiente Actual Lo que dicen Es cuánto tiempo Hay Para que lleguemos Hacia el fin del mundo Según El ambiente Geopolítico Local Lo mueven En este momento Si mal no estoy Vamos a ver Si da la medida Ahorita Pero creo que estamos A 90 segundos Creo Si estamos a 90 segundos Para el fin del mundo Y entonces Hay gente que se la pasa Justa Porque por ejemplo En 2002 Estamos a 7 minutos O sea que Que si Que en potencia Con 7 minutos Se acaba el mundo En ese momento Pueden hacerlo en 90 segundos Y ahí es donde está Este el reloj Del fin del mundo Pero bueno Dice Eduardo El derecho Repara La paz Reparen sus gadgets Pero también su corazón Gracias por el show Y dice Sebastián Hay que permitir La competencia Genera avances La competencia Genera avances Eso es verdad Y dice también Sebastián Pero te leo Me parece que la función De la F1 Es más como laboratorio La técnica y tecnología De estas empresas Eso es verdad Tienes toda la razón Pero pues como sea Eso se habla en ese video Y yo soy fan De la F1 Desde hace rato Pero también Hay algo ahí De platicar Dice JR ¿Te has llegado a sentir Acosada por un seguidor? Más o menos Sí No lo puedo negar Pero también Luego he descubierto Que hay gente Que está muy encimosa Por motivos muy Genuinos O sea es que Vimos el mundo De las neurodivergencias Y hay conversaciones Que son hermosas Porque pues Cada quien se comunica Diferente Entonces Bien que podría ser O sea no Afortunadamente No he tenido una situación Dañina ¿No? Como de alguien Que de verdad Digas Ey ¿No? Pero Sí hay algo ahí Del como Sí he tenido que tener Conversaciones raras Con gente Que en últimas Han sido muy bonitas Porque pues Me he topado Con gente hermosa También Entonces pasa Pero no No como creas Camila en la rana Dice 90 segundos Bueno pero pues ¿Cómo se mide Cada segundo En este contexto? Sí es una gran pregunta Pero por eso Es una pieza de arte Vas a ver la pena decir Dicen ahí Este abrazo de cobalas Y que haría la abrazarte Que cool Dice me encantan tus lives Gracias por estar acá Dice ¿Alguien tiene Naturgy? Ah están hablando ¿De qué hablan? Sexy me dice como yo Que te abrazo mucho Porque me ha gustado verte Caño a ti Que chido también Bueno En fin Entonces eso es lo que es Y esto es hora Ahora sí es hora De cerrar el show Y aquí es donde se acaba Lo que se acaba Entonces Quiero dar las gracias a ustedes Por acompañar Por estar acá Por compartir Y por hacer que ese show funcione Nos vemos a las 12 Con el mini roja Nos vemos la próxima semana Y tengo muchos temas Que me están dando Ustedes también para platicar Si se les ocurre algo Me avisan Ya voy a Instagram también Para platicar un poquito Con este Que quedó pendiente Por ahí para hablar Y nos vemos en Guadalajara Un gusto Un gusto Gusto verte a ti aquí Richard Gracias Dice Promo Esvergonzada Así lo de Guadalajara Claro que sí Y pues bueno Se les quiere un chingo Y dice Como no es de Toluca Escuchar Y dice Como te anuncias En tus shows Así Como escuchas Ah o en mis shows De stand up Dices o como Para promoción Yo vivo en las redes Yo soy hija de las redes sociales Y las redes sociales Son mi mecanismo De promoción Número uno Para todo lo que hago De hecho Soy influencer también En fin de cuentas Alejo dice Tengo un día en las siete y media Ve y descansa Ve y descansa O oblígate a descansar Yo no sé El truco que necesites Para obligarte Aunque bueno Yo por ejemplo Que fui insomnio Por mucho tiempo en mi vida Últimamente aprendí a dormir Muy bien Y es nuevo eso Si sabes que tienes insomnio Entonces úsala a tu favor Para algo O sea Quedarte en cama sufriéndolo Es lo que lo hace más difícil Pero bueno Dice Elisa En presentación en las ciudades Todo vía redes Absolutamente todo En las redes Ocupo todas las herramientas Que tengan las redes Sociales para promocionar Rosalía dice La gente que lo quiere escuchar Lo puede haber A eso también Claro que sí Vamos a Mimi Roja Como dice Capitán Garra Negra Exacto Marisol dice Que no te vayas Que vámonos más de cuatro horas No porque entonces Vamos a tener problemas Con el YouTube Pero muchas gracias Saks me dice Encárgame de los sitios Mágicos para el sueño Ah sí Exacto Hay los sitios mágicos Para dormir y esas cosas Aria dice No tomas agua No Tengo aquí un agua Pero me da tanto estrés Detener el stream Para tomar agua O sea esto Que genuinamente Lo hago muy poquito No pasa nada Porque sobrevivo Estoy muy acostumbrada Y me pasó cuando pasó La pleca También Entonces el stream Nos vemos la próxima semana Nos vemos en Guadalajara Besitos Dice Eli Vienes a Chihuahua Debería Debería De tener plan O sea Estoy buscando foros Para ir Chihuahua quiero ir Eso sí Una muchacha De Chihuahua Ok Chihuahua Si Oh Chihuahua No Chihuahua Debería Pero Chihuahua Un Si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!